¡Hey que tal a todos! Sean bienvenidos una vez más a El Panes de Retro y acaban de ver la locura que aparece en el título de este video. Gente San Andreas, el juego completo. Estoy loquísimo gente, esto puede salir muy mal porque son muchas, muchas horas de trabajo, de grabación, editar, descripciones y todo. Y puede ser que tenga 100 vistas literalmente o que le vaya muy bien. Así que vamos a arriesgarnos, jugamos el de Xbox 360 ya que es el que menos tiene bugs. Aunque lo malo es que no está tan bien optimizado gráficamente vaya. Pero bien, al menos no da tantos, no te saca del juego, eso es lo bueno. Pero bien, vamos a ver esta joya Rockstar Games. Ok. Ahí dieron mi cuenta de Xbox pero ni modo. Bien, ahorita lo puse desde el principio para que pudieran ver todo. Bien, desde el principio para que se pueda apreciar esta joya. Iniciar partida. Le damos en nueva partida. Baby, vamos a disfrutar esta joya. Vámonos. Por cierto gente, este es el especial de 8000 suscriptores. Estamos ya muy cerca de llegar a los 8000. Y se agradece un montón. Gracias, activen campanita los nuevos. Recuerden like, dislike, estamos en libre expresión. Empezamos perros. Oh yeah, bro. Tarda demasiado en cargar. Está muy mal optimizado para Xbox. Pero bueno. Al menos se puede jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Tarda los suyitos. Tarda los suyitos entonces. Bien, ya cargó. Let's go. Ahora sí. Me cayó para ver esta grandiosa historia. Aeropuerto Internacional 1992. Ah, qué emoción, loco. No, 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 no. No, 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 no. I'll take that, Hernández. Ay, that's my paper, man, that's money. This is drug money. That's my money, man. Hey, don't worry about it, I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? ¿Qué? No, lo dejo, Tampinio. Solo estoy preguntando qué te haces mucho tiempo. Vámonos en el carro. Vale, más bien. Cuidado tu cabeza. No se ve. ¡Va de aquí, chico de piso. Chico mexicano. Oh, ¡ay, sorry! ¡Me duele! ¡Ey, hermano, mi duele! Ok gente, soy al hype a tope This is a weapon officer, Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago Officer Pinderbeck, a fine man I might add You work fast, nigga You know I just got off the plane Well that's a good thing we found you, and retrieved the murder weapon That ain't my gun Don't bullshit me, Carl Yeah, don't bullshit him, Carl What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight you In the meantime, try not to gun down any more officers of the ball Y'all can't leave me here, this ball is country I thought you said you was innocent, Carl, but you don't bang This is Carl 58 See you around, like a donut, Carl Officer Pinderbeck is down, we'll be right over here See you Hernandez Ah shit, here we go again Worst place in the world, Roland Heights Baller country Now I haven't represented Grove Street in 5 years But the ballers won't give a shit Ahora si gente, estoy muy emocionado y a la vez Ay wey, tengo el ex, ah no si, si tengo todo conectado Bien, 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 bien Gente, estoy a la vez muy emocionado Y también un poquito nervioso Porque esto puede salir muy mal Son casi 11 horas más o menos de grabación Y sé que esto puede salir muy mal De que literalmente tenga 100 visitas Tengo videos en mi canal que no superan ni siquiera las 20 visitas Y esto puede salir muy mal como les digo O puede salir algo bien Pero bueno, no me voy a enfocar en las vistas Porque eso no lo puedo controlar 100% yo Así que principalmente me voy a enfocar en disfrutar de este juego Pasármelo bien Y si falla, pues al menos puedo decir que lo intente Al menos, sí, estoy muy contento de jugarlo ¿Por qué? Porque este juego me ha gustado muchísimo Lo jugué por primera vez a mis 7 años O sea, yo sé que es una edad horrible para empezar a jugar videojuegos para adultos Pero sí, lo jugué hace... En el 2007 lo jugué por primera vez No lo entendí muy bien Ok, tenemos el típico diálogo Pero antes de llegar al punto este A la primera misión Vamos a agarrar unas cuantas armas Por aquí había un chalequito Para empezar a tope, gente Porque voy a estar muy frío a la hora de jugar Porque tengo rato ya sin jugar He jugado otros videojuegos Como saben, este canal es totalmente dedicado a subir diferentes videojuegos Y sí, gente La verdad es que estoy muy contento de volver a subir esto Y porque sí, ya me lo he pasado una vez Las demás veces cuando tenía entre 7 a 12 años Nada más jugaba a lo tonto Y hacía desastres Ponía truquitos y todo eso Pero hace como un año y medio me lo pasé Y ahora estoy muy contento de volverlo a subir a este canal La verdad es que le tengo mucho cariño a este canal Mucho cariño a este videojuego Le tengo cariño a todo en sí Bien, por aquí hay otra metralleta que me estaba olvidando A ver, échale, échale Tiene el bug de que no deja pedalear a tope Pero bien, no importa Al menos bicis no vamos a utilizar demasiado Ok, agarramos la metralletita y seguimos Ok, gente Nada más quería contarles un poquito el contexto de Carl Johnson Carl Johnson llega al... De Liberty City llega a... Los Santos después de 5 años de haber huido por la muerte de su hermano Brian Creo que murió por culpa de Carl Johnson De que no lo pudo defender Después de 5 años muere su madre Por causas de guerras de bandas Llega y lo primero que se encuentra Es de que la gente de Penny Polaski le roban su dinero Y lo inculpan de una muerte de un policía Así que él es totalmente inocente Pero bien, ese fue un poquito el contexto Y vamos a seguir con esta gran historia, gente No exactamente pre... Big Smoke Big Smoke ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Mamá la casa equivocada, chico! ¡Mamá! 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 ¡C.J. ¡C.J. ¡B-P? Oмовé, ¿Raj? Blogos, ¿Estás bien? No, digo tú, nada. Es mi madre, ok? Sonido. No sé por qué tiene que ocurrirse. Pero lo prometo, que pondré como maté a tu madre. Los metros son nurtureios, b---- Como dice en el libro, nos fueron Rossos. ¡A mi libro! Los iguales nos animamos! Me he puesto a pensar que lo que dice Big Smoke a veces es muy sabio, pero no muchos lo notaron. Sweetie Kendall, esta vendría siendo la segunda misión, por así decirlo, o la segunda contexto. No, 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 no. No, 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 no. Están duras las calles entonces. Bien, el contexto es de que recién llegamos a Los Santos y ya vienen los balas a intentar aniquilarnos. Es algo bastante brutal la historia. Está buenísima la historia la verdad. Por cierto gente, quiero ser muy claro, en cinemáticas me voy a callar para que se pueda apreciar mucho mejor la historia. Quiero yo también aprender de ella, porque no dudo que se me habrá pasado algún otro detalle. Uy. Y no quiero que se me pase ningún detalle esta vez. Domino muy bien la historia de ese videojuego, pero chance y puedo entenderla aún mejor, ¿no? Y la verdad es un juego que me trae muchísima nostalgia y me encanta demasiado, así que no lo dudé para nada en traerlo a este canal la verdad, aunque dure 10, 11 horas o 12. Bien, ya aumentamos la habilidad en bicicletas. Es otro punto bueno. Hay muchísimas cosas, muchísimas herramientas en este videojuego. Es un videojuego súper, súper, hiper, mega completo. Juego muy completo, la verdad. Bien, gente. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es volver al barrio con nuestros panas, con nuestros homies del Grove Street. Y bien, los cuales son principalmente Big Smoke, Sweet, ¿cómo se llamaba el otro? Eh... ¿El hermano, cómo se llamaba? Ah, no, Ryder, sí, sí. Big Smoke, Sweet es el hermano, Ryder es el morenito de enfrente, el que tiene, que parece pandillero. Bueno, que es pandillero, de hecho. Y sí, la verdad es que es una banda súper pequeña, súper diluida ya. Somos súper pocos contra una banda súper enorme, la cual son los Ballas. O los Bayas, pero creo que son los Ballas. Es mejor dicho los Ballas, pues. No hay traducción. Y sí, la verdad es que estoy muy contento de volver a jugar esta joya de videojuego. Una joya, hay que decirlo, porque ya casi somos 8000 suscriptores. Y creo que ya me toca a mí poner un gran esfuerzo, sí, que eso va a ser un gran esfuerzo. Grabar todo esto, editar todo esto, hacer miniatura, descripción y todo esto de este gran videojuego. Pero creo que amerita la pena y ya bajamos la gordura y vamos a ver de qué se trata, en qué se desenlaza esta misión. No, 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 no. Solo salga, todos estamos caminando. Gia, y obtengas algunos colores, chico. Y un corte de cabello. Es embajador de estar conmigo. Ok, dicen que se avergüenzan de estar conmigo, ya nos dieron la casa. Entonces, bueno, Raider es el que dice que se avergüenza, que no tenemos los colores del barrio de Grove Street. Así que lo primero que voy a hacer es pillarme algo de colores en cuanto abran la tienda. Sinceramente, cuando subí por primera vez el GTA San Andreas en este canal, decidí irme todo básico, como estaba desde el principio. Pero veo que a mucha gente le gusta, primera misión, más respeto. Veo que a mucha gente le gusta que use colores verdes representando a Grove Street. Y bien, gente, vamos a empezar. De hecho, simplemente en GTA San Andreas en Xbox 360 no lo he jugado mucho. Decidí dejarlo totalmente limpio, totalmente así, sin descubrir bien. Lo he jugado en Steam, lo he jugado en Xbox normal. Pero en Xbox 360 no lo he jugado bien bien porque quería estrenarlo con ustedes, desbloquear los logros. Nada más he desbloqueado un logro, así que, bien, vamos a guardar partida en el espacio 2, ok. Big Smoke, aceptar. Espacio 2, espero que no se me olvide porque soy muy olvidadizo. Por cierto, recuerda, puedes dejar tu buen like o dislike. Estamos en libre expresión aquí, no importa, tú exprésate libremente. Ve a ver a Raider, vive cerca, ok. Por acá vive Raider. Tenemos una llamada, what? Hola. Y pensé que explicara algo. Sweet, hey, what's up? Desde que has estado fuera, la mierda ha cambiado alrededor de aquí. Las familias de Gros Street no es más grande. Las familias de Bolivar y las familias de Timple Drive están brindando y se dividen con los Gros. Ahora estamos tan ocupados, Cetrip y Balas y Vargos han tomado, así que mirad vosotros ahí. Sí, lo escucho. Gracias por las manos. No te mencionas. Bien... Ok, por lo que dice nuestro buen hermano Sweet. Sweet es nuestro hermano, se preocupa por nosotros, quiere estar más al contacto. Pero bien, vamos con Raider que es nuestro vecino. Por cierto, todo lo que haya copyright me veré en la obligación de quitarlo, gente. Disculpen por eso, pero es mucho esfuerzo como para no ganar ni un peso. Disculpen por eso. Comenta cualquier cosa, no importa cuándo comentes, dos o tres años después, comenta. Ten la libertad de comentar y te daré un corazoncito. Velo, inténtalo y te daré un corazón. Vas a ver. Y aquí va a haber copyright, así que voy a mutear algo. No homie, no hub. No homie, no hub. Oh, for sure, for sure, my n***. My bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over all hit up, man. Shit is beautiful. T-stone a lesson. Fucking Grove Street. You damn? I'm always dead. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Eh, como les digo, gente, en esta cinemática hubo copyright. Perdonen si queda raro, pero tendré que mutearlo. Una disculpa super grande. Hey, ¿están still running the barbershop? Like a raggedy ass, m***h. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my hand. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. You've got five minutes. I'll be cutting you like a DJ. So, when you're running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You're still a bust of me. Yeah, okay. Thanks, homie. Okay, gente. Lo que quiero decir, lo que quiero decirles o aclararles es que cuando haya cinemáticas antes... Bueno, cuando haya diálogos, antes de llegar a un punto voy a detenerme para leer todos los diálogos. Así que tengan eso en cuenta y ahora sí, seguimos. Camina hasta el marcador para entrar en la barbería. Okay. A ver qué corte nos hacemos. Tenemos 350 dolaritos. Tenemos una UCI y chaleco. Let's go. A ver, ya me conocen. Me dijeron CJ. ¿Qué nos hacemos, gente? ¿Qué nos hacemos? Huh, interesante. Las barbas no me gustan mucho, pero... Hijo, mano. ¿Qué hacemos? Las barbas no me terminan de convencer, sinceramente. Bueno, vamos a probar. ¿Qué tal se ve, no? Según yo cambiaron los peinados, ¿no? Antes había uno de militar. A ver, déjame si bajo más. Ah, sí, 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 sí. A ver el de... Rizado. Hmm, está feíto. No me gusta mucho, no me gusta mucho. A ver el de surcado. No, no me alcanza. Ni siquiera me alcanza. Está cool, pero no me alcanza. Pero vamos a ver el de fardón. El de fardón siempre lo utilizaba porque era barato y me gustaba. Era muy simple. Sí, ese me gusta. Se ve un poco rara las texturas de este remaster, supuesto remaster. Es un remaster bastante mal hecho, hay que ser sinceros. Es un remaster bastante mal hecho, hay que ser sinceros, pero... No está muy diferente al normal. Si no comes, perderás peso y, finalmente, energía. La barra roja indica cuánta energía tienes, ok. Cuando comas, recuperarás energía, pero si comes demasiado, engordarás. Punto de control guardado, ok. Oh, hay puntos de control, lo cual es diferente a las versiones anteriores. De hecho, se ha rumoreado de que va a salir un nuevo remaster, pero por lo pronto quiero subir esta joya a mi canal. ¿Algo le ve dos dolaritos? Y vamos a ver qué sigue ahora. Dime el dinero, es un remaster. ¿Rider? No esto de nuevo. Eso no es mí, tío. No hay nadie más tan pequeño. Me siento desgraciado por tu padre. ¡Gracias! ¡Estás locado! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ah, su madre! ¡Salió con la escopuerca! ¡Venga, pa' acá! Eche la escopeta y nos largamos de aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues bien, gente, ahí está estado turbio la historia. Vemos que Raider es un delincuente entonces. No sabía exactamente de qué se trataba esto. Pero sí, está turbia la cosa aquí en Grove Street. Ok, vamos a ver. Creo que aquí termina esta misión. Nos dicen que somos unos busters, unos rajados, unos mal amigos. Pero bien, vamos a estacionarnos para ver en qué se termina esta misión. Ok, vamos a ver a Sweet por el rollo de los grafitis, me dice. Pero antes, vamos a ver unas cuantas ubicaciones de armas ocultas por aquí. Me parece que por acá... No se puede subir de un brinco. ¿No se puede? Ah, sí se puede. Bien, bien, bien. Bien, por acá hay un arma, ¿ven? Ah, qué mal brinco. ¿No se puede brincar hasta ahí? Nah, ni de chiste. Aquí sí. Pero hay que brincar bien. No, no se puede brincar de pared a pared, pero vamos a ir por la pistola por ahora. Bien, de balas no nos hacen falta muchas balas, la verdad. Así que vamos a ir con la pistola y la escopeta, vamos a... Digo, el subfusil, vamos a ignorarlo por ahora. Y simplemente seguiremos con Sweet, que traía un problema con grafitis. Vamos a ver de qué se trata. Tagging up turf. Bueno, a salir a jugar con el hermanito, ¿no? Sube al coche de Sweet. Bien, tenemos los grafitis y hay que hacer nuestro trabajo. Ve con Sweet en coche de Idlywood. Bien, vamos a ver hacia dónde vamos. Realmente yo ya sé todo, pero... Quiero mantener ese misticismo para la gente que no lo ha visto bien, para que vaya descubriéndolo junto conmigo. Capaz de que se me pasa algún detalle y aprendo con ustedes. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Pero qué porte! ¡Bien! Tenemos uno por aquí. ¡Bien! Brincamos. Sí, tenemos otro por acá. ¡Ay, sombras! ¡Ojo! Sombras, miren. Estas sombras no las había en otras versiones. Ok. Vuelve al coche de Sweet. Bien, bien. Ha sido una tarea sencilla. Contexto. Hay que tapar grafitis que haya por aquí, cerca del barrio, para empezar a, pues, marcar nuestro territorio, por así decirlo. ¿Ok? ¿Me parece interesante? Vámonos, Sweet. Vámonos, Sweet. Ok, vamos a ir al territorio de Bolas. Vale, vale. ¿Cuál es el freno? ¿Cuál es el freno? Ok, el freno es la X de Xbox, evidentemente. Ok. Bien, 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 gente. Me encanta este juego, hay que decirlo. Me gusta mucho. Para mí, no es un gran sacrificio jugarlo. Sí va a ser un sacrificio editar, hacer correcciones, quitar copyright, varias horas de trabajo. En total, yo calculo que serán unas 15 horas de trabajo, pero lo amarita por ser este grandioso juego que me dio tantas horas de entretenimiento. ¡Ay! ¡No! Quise a alguien sin querer porque no quería chocar, loco. Me pusieron una esterilla, no jodas. Pero bien, espero que se me quiten el transcurso porque no quiero estar, este, huyendo de la policía, vaya. Ok, la verdad, un juego que me gusta mucho, no hay por qué ocultarlo. Y por cierto, lo hago también por gusto porque ya estamos cerca de los 7500 subs. Ya estamos también cerca de los 8000, así que se agradece un montón las suscripciones, los likes, dislikes también. Estamos en libre expresión y ahora sí llegamos a ver qué onda con los grafitis. Duró mucho la estrella y no se me quitó mi estrellita. Ah, tú te vas. Tú te vas, carnal, me dejas a mí. Ok, tenemos otro por acá. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, ay, güey, corre, 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 corre. Respeto mejorado, ahora puedes llevar un grupo de dos hombres. Híjole, vienen hasta dos balas atrás de mí, a ver si no me plomean. Uy, no. ¡Vámonos de aquí a la bestia! No me voy de aquí, loco, yo no voy a pelear con otra cuatro balas. Sí me gustaría, pero eso haría mucho más largo el gameplay. Creo que es por aquí donde tenemos que brincar para llegar por atrás. Y posteriormente poder pintar otro grafiti que está en la parte posterior de los locales de por aquí. Supimos que esto es una especie de caja o de construcción de concreto. Bien, vamos a bajar un nivel. ¡Ay, qué imbécil que soy, loco! ¿No puedo brincar desde aquí? No, me bajé, me bajé por error. Pero bien, vamos a volver a subir. ¿Ya se me acabó el sprint? ¿What? ¿Ya no puedo sprintar o sí? Sí puedo, sí puedo, bien. Menos mal estamos delgados y no hay ningún problema a la hora de subir. Me equivoqué. Era, no era, no me era bajar un nivel. Sino, era seguir por esta banqueta. Sí, 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 sí. Y aquí está el grafiti. Easy peasy, tu jefe en bici. Vámonos. Vámonos, vuelve al coche de suite. Caemos de forma épica y nos largamos en la puerta rota. Ok. Bien, 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 bien. Watch en este bug, gente, watch en este bug. No te voy a decir que te lo dije. ¡Eh, eh, eh! Sí funcionó. ¡No! Uy, uy, casi la cago, casi la cago. Eso, les explico rápidamente. Eso de la misión final tiene algo que ver con eso y nunca lo repararon. Pero no quiero que se spoileen y sigan viendo este juego junto conmigo. Así que, si llegaron hasta este punto del video, coméntame en la... En los comentarios, ¿eh? Comenta Panes Buggeador. Si comentas Panes Buggeador, te daré un corazóncito. No importa si comentas eso un año o dos años después. Seguimos. Ok, eso sí es el barrio de barrios, loco. Bueno, 200 dolaritos, tenemos... Ahora hay disponible un bote de spray en la casa de los Johnson, en Grove Street. Ok, vamos bien de todo. Vamos a agarrar nuestra pistolita y seguimos a la siguiente misión de suite. A ver qué nos dice. Claning the Hood, o sea, limpiando el barrio. ¿Todo lo que nos preocupa es smoking y money? No, 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 no. No, 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 no. La Marcos ain't sojita. De idiota que intenta de beat businessmen. Yeah, pero están down con nosotros, man. All they down con es money. C.J., ¡go down there and show these fools you being busy! These chunks from the balls are sweating on the homies! Go put pressure on them, let's do it! We been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Yeah, yeah you right, if you and Ryder go handle your business. Badass slang to they own mama, they don't care about nothing! You're naive, my friend, we gotta keep our focus! We need some backup. You seem beat up. Nah, but him and the homeboy Bear, they're good to have on our side. Oh, big bear? Yeah, them bass-langers gonna be sorry now. Hey, beat up, we don't need a couple of blocks away. We don't know all that stuff, huh? I'm sorry, I'm trying to get any of these crackheads to help you out. No wonder if the families ain't up home. Apart from smoking, sweet, that you know yours true. The road street don't bang no more. Yeah, just get blown. Yeah, just get blown. For sure. Bien. Hey, slow down, fool. You don't even know what story it is. What up, man? This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ, what the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here, before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? Nah, the only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Aw, no, man. Man. Bear, come on! Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, huh? Hey, nigga, fuck you. El barrio está jodidísimo, entonces. Ah, caray, se buggeó CJ. Ah. If Crack can do that to Big Bear, turn him into a bass slave, the average motherfucker ain't got a change. Damn dope things and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Looks like it's up to us, then. Let's just cruise through the hood and find a somebody selling. Dale una paliza al traficante de Crack. El Crack está contaminando todo el barrio. Está siendo un desastre y vamos a limpiarlo de una vez por todas. Ok. Y no dejaremos que contamine a nuestro barrio Grove Street. Así que vamos a darle una buena lección al traficante. Ok. Está por acá. ¿Qué crees que haces, carnal? ¿Qué crees que haces? Hey, check it out. Somebody selling one of the homies. Ah. ¿Qué te crees? ¿Por qué no apunta? Ahí está. Limpiando las calles, loco. Ay, wey. Ve a la casa del traficante. ¿Sabes qué? Voy a ir corriendo porque si no, luego me arrestan los policías. Holy bro, ven. ¿Dónde está Ryder, loco? Y luego los policías también como cagan el palo, man. Súbete rapidísimo, Ryder. Rapidísimo súbete, Ryder. ¿Cómo se miraba hacia atrás? No recuerdo cómo se miraba hacia atrás. Oh, wey. Man, puedes sentir un crack de en un milo de camino. Sí, vamos a disparar y nos presentamos. Ah, sí, ya va, va. Ya vi cómo se voltea hacia atrás. Vamos bien de vida, así que vamos a dar una paliza a esta gente. Vamos. Vamos. Oh, quítate. Ahí está. Easy peasy, tu jefe en bici. Bien, vuelve a la casa de Sweet y ya esos tipos están prácticamente muertos, así que... Ah, sí. Toma. ¿Cómo se recarga? ¿No hay recargas o qué? Creo que no se puede recargar aquí, así que seguimos a ver si nos está esperando la policía. No jodas. Uy, menos mal. No, dos estrellas. No, no, ya no hay recargas. Oh, no, ellos van a centrarnos. Y yo estaba en la ganga. Pero ahora, es simplemente un trae en el silencio de límite, motherfucker. Bien... Uy, casi lo piso. Ahora que la base no se desplasta en sus ojos, tal vez estos tontos debieran estar con algo muy mal de comer. Sí, Grohl va a vuelve a volver a sus patas, por lo menos. Después, homés. ¿Qué pedo con la policía de fondo? Está loca, se buggeó Bien gente, otro poquito de contexto Para quien no haya entendido bien la historia Estamos cada vez posicionando a Grove Street Cada vez mejor para que de esta manera Podamos ser los mejores Y bueno, que las bandas reinen Estamos limpiando cada vez Y Grove Street empieza a recuperarse de a poco Ok, ¿me llaman? A ver, ¿quién me llama? Es el respeto, Carl Johnson Bien, vamos a seguir a la siguiente misión De Sweet, ya que no hay más misiones disponibles A ver de qué se trata esta misión Drive-thru ¿Qué pasa con lo que estás rechazando? Respeto tiene que ser obtenido, sweet Just como dinero ¿Qué estás diciendo? ¿No me respetando? Lo que estoy diciendo es Cuidado, n*** ¡Estoy hungry! Qué gracioso No vivas en la comida solo Sabía, probé esa mierda Carl, te pareces un poco menos gato Tienes que estar hungry, man Sí, puedo comer ¿Y qué chicas están tratando de comer? ¿Qué pasa? ¿Tacos de tacos? ¿Tacos de nuevo? ¡Joder, no! Cibre, hombre, no discusión No quiero ningún cibre Bueno, vamos a ir por pollo entonces Sube al coche y vamos a por pollito Ok, Big Smoke intenta evadir el tema de la muerte de la mamá de CJ y bueno, seguimos viendo esta gran historia No, 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 no ¿Su madre? Siempre desviando el tema, Big Smoke. ¡Emboscada, loco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Big Smoke! ¡Vamos, Big Smoke! ¡Vamos, Big Smoke! ¡Y esos tajos están intentando disfrutar nuestra muerte! ¡Vamos, Big Smoke! ¡Vamos, Big Smoke! ¡Uy! La policía no nos hizo nada. Vuelve a casa de Sweet. ¡Vamos, Big Smoke! 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 ¡Hey! Dirígete al ícono de la pesa mostrando en el radar y visita al gimnasio. El gimnasio, perdón. Agarramos las granadas que les dije anteriormente y nos largamos de aquí para ir al gimnasio. Vamos a echar una vueltita. ¡Uy! Pero miren que estoy viendo aquí. Pero miren que estoy viendo aquí. Nunca desaprovecho las oportunidades, ¿ok? ¡Ay, wey! Por poco me veo la policía poniendo el graffiti, loco. ¡Vámonos! Ok, el gimnasio está por aquí. Supuestamente el ícono es una pesa. Bien, vamos a pasar a ver si subimos un poquito. Un poquito solamente de musculatura. Unos minutitos porque no quiero que el gameplay de este juego sea solamente ejercitándome, ¿ok? ¿Qué hacemos primero? Empezamos con pesas pequeñas y después le damos a las grandes, ¿ok? Vamos a darle con 15 kilitos, ¿ok? Bien, un peso que yo utilizaría, la verdad. Ah, le apreté la Y sin querer que tonto que soy. Tiene que ser Y repetidas veces, digo X. Bien. Le damos en 15 kilos, como les digo, bien. A ver qué tal le sacamos de músculo al buen CJ. Ponte cachas, me dieron un logro de 10 puntos. Ah, caray, está bueno el logro, entonces. Cachas es como fuerte en versión... ¿Cómo se llama? Castellano. Versión español de España, por así decirlo. Así que Cachas es como súper fuerte o fuertecito. Así que... Bien, por ahora la verdad es que... Nada más levantamos la pesa, hicimos una repetición y ya me dieron los 10 puntos. Así que, como les digo, este juego está intacto de mi... De mi cuenta, la verdad. Así que estoy disfrutándolo mucho. Por cierto, les repito una vez más en lo que va de los 45 minutos de este gameplay. Les quiero decir que estoy muy contento que estamos creciendo en el canal. Ya somos unos cuantos suscriptores más. Ustedes dejen sus likes y sus comentarios. Amigos, recuerdan que yo en los comentarios siempre les dejo un corazoncito. Aun así, si comentan... De hecho, hay videos que tienen ya un año de antigüedad y les sigo dando corazoncitos. Así que no tengan miedo en comentar, ¿ok? Comenten, por favor, y yo siempre doy corazones. Nos ponemos un poquito musculoso. Ya llevamos 36 repeticiones. Y vamos a darle hasta las... ¿Cuántas repeticiones le damos, gente? Le damos hasta las 60. Llegamos a las 60. Ok, vamos. Vamos a por 60 repeticiones, ¿ok? A ver que nos ponemos fuertecitos el día de hoy. Uy, ya llegué al máximo. Ok. Bueno, solamente aguantamos 44. Ojo, el CJ se emociona. Uff. Estamos fuertecitos, perro. Ahorita pasamos por unos chescos o algo así para aumentar la energía. Ja, ja, ja. ¿Mi coche dónde está? Aquí está mi coche. Vámonos. Tenemos una misión pendiente con el buen Sweet, nuestro carnalito. Y vamos a irnos por este camino porque por aquí había una máquina de chescos. Por esta parte estaba. Hay chicas de la vida galante por cualquier parte. Uy, se nota que aquí es Grove Street, un barrio peligroso. Y aquí, enfrente del bar es donde estaban los refrescos y otra chica de la vida galante. Hola, ¿cómo estás? Un chesquito, un dolarito. Tenemos 597 dólares. Empezamos con 0 dólares. Después teníamos... Bueno, empezamos con 350. Después nos dio 200 nuestro hermano. Sáquese para allá. Lo siento por faltar al respecto a Grove Street, pero estaba muy atravesado. Vamos a ver si tenemos buenas misiones o qué. Miren, otro coche igual. Ahora Sweet tiene dos coches XD. Nines and Axe. O... Acas. O no sé. Dime 15, munaf***. I ll write a damn in a sec. I ain't gonna pencil with you, fat sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? What's crack? Who winning? Who you think, huh? Me! That doesn't. That's game, norel and void, motherf***ers. So uh, what kind of guns we working with now? One time came through, ready to spot, we ain't got shit now. Well what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangsters these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett on the other hand ain't got shit. Well until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on man. Come on man, shake them up again. Remember me, when you get to the top. Okay. It was my smoke, full of shit. Ben, vamos a ver aqui com a Emmett, a ver quem nos visse, okay? That's my man right there, you know what I'm saying? Hey, who shot at me? What you kids want? Hey, hey, pops, hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Ben, say, ain't you dead? No, Emmett, the other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Tienen las cosas en un bote de basura, what? Muere, bala de cristal, le dice. Okay. Oh, Beverly, be so proud of you, boy. Shit, I'm the best there ever was. Ah, Perro. Mira esto. Yeah, that's real Grove Street style now. A ver, a ver, we get smoke. Ah, Perro. Agente especial Big Smoke. Ahí está. Bien, 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 bien. Usa la pondería manual para disparar al depósito del coche. Okay, un disparo al depósito y está destruido. Ah, caray. Es con este botoncito, con este joystick. E-peak. Easy peasy. Hey, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess Liberty didn't soften you not, huh? Hey, look, let's flip. Hey, I'll see you around, Emmett. I'm a hundred percent behind you boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise. And I've been proud of serving the community for over 30 years. Hey, crazy old fool. Hey, look, you drive, man. Bien, nosotros conducimos entonces para ir de regreso a Grove Street. See where we can is in this strap in the museum. We'll be gone. Man, I'm real tired, dude. Drop me off of my crib, baby. Ok, vamos. Uy, ¿qué estoy viendo? Uh, fue un graffiti. Bien, este, Emmett nos dio armas súper viejas. Pero creo que de algo han de funcionar. Porque la banda está más, más derrota que nada. Así que de algo han de funcionar. Ocho de cien. A su madre son cien grafitis. Nos ponemos la pistola y seguimos a llevar a Big Smoke a su casa. ¿Qué pasa, hombre? La mierda parece bastante mal. Las personas tienen que abrir sus ojos y sus corazones, CJ. ¿Qué estás hablando? Estoy hablando de las decisiones que todos los hombres enfrentan, hermano. A veces se parecen reales, pero a otras veces no hay una decisión de todo. Al menos tú aún estás hablando de mierda. Tú no cambiaste un poco. ¿Quién, yo? No, nunca. Gracias, CJ. I see your rap. Later, Smoke. Later, Smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you where I am. Well, I ain't seeing your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. A'ight, man. My bad. I just ain't got a round to it yet. There's a bico around the corner from the gym again. Okay, Sweet quiere algo verde, así que pongámonos, pongámonos, ¿no? Pide, y mucha gente le gusta que CJ se vista gángster para las historias de GTA San Andreas. La verdad, un juegazo, no me voy a cansar de decirlo. Esta es la entrada a la tienda de ropa vinco. Entra a la tienda de ropa vinco. Bien, entramos. En teoría, si nada más entras y sales de la tienda, ya te darán la misión. Pero quiero ponerme algo de ropa. Nada más que va a haber música con copyright y tengo que silenciarla. Ok, no hay música hasta ahora. Camina hasta el marcador para probarte algo. Ya estamos más o menos vestidos diferente. Y... Bien, ya somos verdes. Ya representamos a Grove Street. Bien, gente. Nada. Les digo, cada cierto tiempo, cada ciertos minutos, cada ciertas horas. Les digo, uy, respeto, misión superada. Let's go. Ok, tenemos más misiones con Big Smoke. Pero por lo pronto, para no ir regresando y yendo para todas partes, voy a acabar primero con Sweet. Para después ir con Big Smoke. Por cierto, gente, cada tanto voy a estar recordando a la gente que pueden... Recordando a la gente, perdón, que pueden suscribirse a este canal. Es totalmente gratis. Y ya estamos muy cerca de llegar a los primeros 8000 suscriptores. Con permiso. Ah, carnal, tenemos que bajarnos del coche. Y ahora sí, vámonos con Sweet. Drive by. No, no, no. Dice lo que realmente me dicen. Eres un buen gobierno, hermano. Tienes que conducir con Sweet. Y mostrarte a CJ lo que está haciendo. Y, ¿sabes algo? Estás bien. Yeah, CJ. Tú puedes conducir, hermano. Él está maravillando. Ok, subimos al coche y para enseñarle cómo conducimos por aquí y hacer un poquito de trabajo. Lleva a tus colegas al territorio de Ballas. Bien, volamos, volamos, volamos. Wow. Bestia, bien, bien, bien. Ay, no. Me pasé, pero por aquí también es la pasada. Así que, en teoría, estamos bien. Vamos súper bien ahora. Bien, 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 bien. Y hacer nuestro trabajo de rutina eliminando Ballas. A ver. Y hacer los controles más o menos, ya los recuerdo. Y a ver de qué se trata esta misión. Tenemos que eliminar Ballas, me parece. Por lo que dijeron y por todo eso. Ahora sí, desarrollen su puntería, perros. Voy a dejar que ellos hagan todo mejor. Ok, ¿dónde hay más? Ok, no sé dónde hay más, no los marcaron. Ah, vale, están atrás. Ahora sí. Hay mucha munición, pero creo que si te bajas el coche, podrías fracasar la misión. Así que no me quiero arriesgar a fracasar la misión. Ah, perros. Ojalá Big Smoke tuviera su puntería para la misión del tren, loco. Pero bien, seguimos. Ah, caray, se los chingaron de volada. Eso. Vámonos. Viste, dos estrellas, qué pedo. Vámonos al Pay Spray, al taller de pintura para pintar a nuestro coche y así perder a los policías. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Bien, por aquí. Al fin y al cabo solamente son dos estrellas y no es tan complicado evadir dos estrellas, pero vámonos al Pay Spray para evadirlas rápidamente, ¿ok? Y bien. Ok, la mano de pintura va incluida. La policía ha dejado de buscarte. Si cometes un crimen mientras las estrellas aún están parpadeando, recuperarás las estrellas. Lleva a tus colegas, lleva a tus colegas de vuelta al barrio. Bien, ha sido una tarea exitosa y nos hemos perdido de los policías. Bien, entonces, seguimos. Ok. 500 dólares, perros, andan billetudos. Y esa deliciosa canción que me gusta mucho, en serio, me gusta mucho la canción de... Tenemos otra misión de Ryder, de Sweet, pero primero, a mí me gusta tener un orden. Primero acabamos lo de Sweet, luego lo de Ryder y después terminamos con Big Smoke para no estar de allá para acá, ¿ok? Seguimos con Sweet a ver qué se viene de misión. Sweet's Girl. Sweet. Smoke. La basurita. La basurita. ¿Por qué hay palmas allá arriba? What? Bien, 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 bien. Bien, a ver, ¿tenemos un coche por aquí o qué? Y no tenemos nada, loco. No tenemos nada en la cochera. Agarramos el coche de Sweet. Perdóname. Digo, Ryder, perdón. Agarramos el coche de Ryder. Discúlpame, hermano. Vamos a ir a eliminar a esos tipos de por acá. Vamos a ir a eliminar a esos tipos de por acá. Configuración de sonido. Configuración de sonido, efecto de sonido, radio, automática. Ah, ¿nada más esto? Bueno, entonces me temo que tendré que dejar todo así. Le voy a bajar a un 95% y ya veré yo en el transcurso a ver si lo subo o lo bajo. Así que seguimos. Bien, vamos a salvar directamente a Sweet porque está en peligro por su chica. Se llama la misión Sweet's Girl, o sea, la chica de Sweet. Las familias de Seville Boulevard tienen a Sweet. Ok, hay que salvarlo entonces. ¡Sáquese este carro! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, a ver. ¿Esos tipos tienen muy buena puntería? ¡Corre, loco! ¡Corre, corre, 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 corre! Bien, bien, bien. ¿Muerto ese? ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora sí! Bien, 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 bien. Agarramos poquita munición y después le contestamos a Sweet porque si no, se nos va la munición. Bueno, ya pues. ¡Eso es mi hermano! ¡Vale un coche conmigo y nos vemos en el frente! ¿Consigue un coche como si fuera tan fácil, solamente hay que robarlo o qué? Bien, cuatro puertas. Easy peasy. Bien. Oh, rayos, vienen a seguirnos. Vámonos, 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 antes de que nos maten los Sevilla Bar. ¡Vamos, vámonos, quítese! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Échale por acá! ¡Y bien, ya llegamos! ¡Perfecto, salvamos a Sweet! ¡Ay, perro! Man, este set tripping está matando a la familia. ¡Ey! ¡Soy un chico Johnson! ¡Ey! ¡Se muteó el diálogo! ¡What the fuck! Yo recuerdo que en la versión de Steam decía Voy a pasar con la chica o algo así. Pero bien, gente. Si llegaron hasta este punto del video Voy a hacer diferentes dinámicas Para la gente que esté viendo este video Si llegaron hasta este punto Comenta a Sweet Si es Sweet, sí Sweet Picarón Si llegaste hasta este punto Comenta a Sweet Picarón Y te daré un corazoncito Porque sé que habrás visto Gran parte de este video Y se agradece un montón Que veas mi video completo Te lo agradezco mucho Like o dislike Estamos en libre expresión Y gracias por los 7000 y algo Suscriptores Vamos por los 8000 Seguimos con la siguiente misión de Sweet César Vialpando Se llama esta misión ¡Ay, caray, ya recuerdo! Y no me estoy lleno de actuar como te own Me puedo ver quién quiero ver Que dice que estás bien Si estás viendo algún cholo, madre Oh, ¿qué? Un no-nagro-nagro-nagro-jabrador Dándome lo que es correcto y lo que es malo? Déjame pensar, Sweet Sistlas, ¿quieren bien? Pero un hermano de la derecha Malo? Algunos cosas no se supone que suceda Quiero decir, si tienes niños Leroy Hernández Eso no son bien, girl Su nombre no es Hernández Bueno, Leroy López O López, ¿eh? O López, tú raciste Eso no es como nos enseñaste No, no es raciste Solo sé cómo se siente Y mira, te vestas como un hútero. Oh, y supongo que tú también sabías lo que un hútero parece, ¿eh? Días que es una cosa mal. ¡Claro, Carl! Tengo que atentarte. ¿Por qué? ¿Puedo date a uno de tus amigos sin mente? No creo que lo. No te digo nada, Carl. Solo sigue a tu asistir antes de ver otra simbola. Y luego sabes exactamente de mi problema. Ella se encuentra en algún club de coche de coche. Ok. Bien, el garage Will of Field. No sé leer XD. Bien, vamos al garage para ver qué hacemos entonces. Ciertamente yo ya sé la mayoría de lo que pasa en este videojuego. Lo he jugado cientos de veces. A ver, no cientos, pero varias veces. Y me sé exactamente todo lo que va a pasar. Pero también quiero poner mucha atención. Bien, la habilidad de conducción está subiendo. Así que otro punto a favor de este gran videojuego. Todo va a mejora. Y bien, me gusta mucho este videojuego, como les digo. Bien, como les digo, quiero aprender mucho. Quiero poner mucha atención para entender la historia tan bien como ustedes. Y si entiendo algo que ustedes no entiendan, pregúntenmelo en los comentarios. Y yo intentaré contestárselo. Y de todas formas, daré un poquito de contexto en cosas que creo yo que son un poquito difíciles de explicar. Y yo les explico un poco para que tengan un buen contexto y aprendan junto conmigo, ¿ok? A ver de qué se trata esto. Tiene una deuda con Sweet. Bien. 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 Ok, gracias, gracias. Tiene una deuda con Sweet, así que hay que cuidar bien este coche. Ok, hay que darle una tuneada perrona. Una tuneadota perrona a este coche. A ver qué le podemos hacer a este par de latas. A ver. Capas de pintura. A ver la pintura uno. Tenemos poquitos dólares, así que compraremos este. Men, la verdad no tengo mucho dinero como para gastar, así que me voy a ir así. Me voy a ir simple. No tengo mucho. A ver los reines, a ver los reines. Los reines sí, les quiero tocar. A ver. Unos dólares bien fachosos, eso. Fachosísimos dólares. Ay, no tengo suficiente dinero. What? No tengo dinero para pagar nada, loco. No, no tengo dinero para pagar nada. Así nos vamos. Bien, hay que conseguir dinero de una forma u otra. Vámonos, fíjate a la reunión lowrider. Bien, vámonos así leve. No quiero maltratar mis láminas. Ay, señorita, ¿qué pasó por allá? ¿Qué están haciendo? Ok. Los gatos. La suspensión hidráulica, le dicen. Bien, bien, bien. Bueno, gente, en todas formas, estaremos viendo a ver de qué se trata esto. Definitivamente ya sé de qué se trata. Y es un dolor de huevos en su momento bailar, pero creo que lo domino bastante bien. Así que, en teoría, no debería de costarme mucho. Pásenle policía, déjeme pasar a mí también para irnos directamente hacia la misión. No me gusta para nada chocar, así que vamos a irnos tranquilamente. Y no quiero chocar esta joya de carro. Los típicos lowrider de los 1990. No le puedo pitar por los pinches hidráulicos. Bien. Ya estamos cerca de llegar. ¡Uy! ¡No manches, güey! A ver cómo quedó el coche. Ay, más o menos. Para que vean que hay barrio, gente. Para que vean que hay barrio. Bien. Sigue, 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 sigue. Ahí, güey, ahí, güey, ahí, güey. No te pases. Bien. Son un poquito complicados de manejar esos coches porque tienen la suspensión hidráulica y no dejan ver para los lados. O sea, se mueve el gato en vez de que se mueva la cámara. Pero bien, seguimos. No hay que pisar a nadie. Y hay música. Va a haber aquí edición. Disculpen, gente. Va a haber edición. Espérenme, 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 espérenme. Tendré que hacer una cosa, gente. Tendré que hacer una cosa. Voy a tener que bajarle todo el sonido para no editar todo esto. Disculpenme. Disculpenme mucho. Les pido una gran disculpa porque hay mucho copyright aquí. Le voy a bajar el sonido al cero porque hay copyright. Lo siento demasiado, lo siento demasiado, gente. Lo siento demasiado. Y también la cinemática tiene copyright, así que ahí la vamos para atrás. Y no va a haber nada de sonido. Simplemente voy a tratar de hablar junto con ustedes para que no se les haga aburrido, ¿ok? Ok. Aquí son palabras muy simples. No nos dicen nada, la verdad. Ustedes verán los subtítulos. Menos mal, los subtítulos. Dice apuesta. Apuesta mínima. Apuesta. Subir la apuesta. Hay que subir la apuesta. Bien, échale para arriba. Bien, ahí se ve la parte posterior derecha, superior. Que estamos apostando en nuestro dinero. ¿Cuándo apostamos? Abajo dice, abajo en la izquierda dice que ya llevamos 250 dólares apostados. Hay que apostarle 500, ¿ok? 400 nada más. Nada más tenemos 400. Bien. Y si perdemos ya valimos pija, loco. Sí, ya me arriesgué mucho ahí. Me arriesgué muchísimo. Uy, uy. Ay, ay. Eso no lo vean. Eso no lo vean. Family friendly. Family friendly. Quiero ganarme unos pesos, loco. Quiero ganarme unos pesitos. A ver, ok. Bien. ¿Cero puntos? What? Ah, llevo 100 puntos. Mi oponente lleva 0. Bien. La izquierda soy yo. La derecha es mi oponente. 150 puntos. Bien. Bien, 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 bien. Mi oponente lleva 40 puntos y yo llevo 250. Me lo voy chingando durísimo y voy bastante bien. Ey, me sorprendo a mí mismo. A ver, no van a poder... Uy, perfección. Wow, 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 wow. Me sorprendo a mí mismo, loco. Bien, ahí la cagué. Tarde, dice. Genial. Bien, vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Ok. Ok, me estoy chingando durísimo a mi oponente. Durisísimo. Qué paliza le estoy metiendo, loco. Perfección, dice. A la bestia, loco. A la bestia. A su mecha. A su mecha. Perfecto. Perfecto, dice. Uf. Bien, lo estoy haciendo súper bien por lo que estoy viendo. Ok, no me quiero desconcentrar en ver mis puntas. Seguramente ya la vaya a pasar sin problemas. Nada más quiero concentrarme aquí abajo porque si volteo... Uy. Las diagonales, le hice bien también la diagonal. Wow. Las diagonales también la estoy haciendo bien. Uy, ahí llegué tarde a la más sencilla, loco. Bien, bien. Bien, bien, bien. Eso, los diagonales son más complicadas porque ahí sí... Uy, tres seguidas. Uy, viene bien, le hice súper bien. Perfecto, incluso me dice. Y tarde. La más sencilla puse tarde. Genial. Bien. Uy, la cagué ahí duro. Ay, no la cagué. Bien, pero no importa. Tenemos 17 mil puntos y nuestro componente tiene nada más 800. Híjole, mano. Qué paliza le estamos metiendo. Bien, menos mal aposté 400 dólares. Una apuesta sencilla para impresionar a Kendall y César Vialpando. Perfecto, otra vez aparece ahí arriba. Joder, estamos rompiéndola, ¿no creen? Let's go, easy peasy, tu jefe en bici, casi 20 mil puntos, loco. Bien, no hay sonido, disculpen que no haya sonido, pero eso lo hice porque hay copyright y si no tendría que editar demasiado. Pido una gran disculpa, en serio, pido una gran, gran, gran disculpa por esto. No va a haber sonido, pero al menos están los subtítulos para que puedan leer esto. Aquí también hay copyright, por eso lo silencio. Silencio. Dice, ¿desde cuándo mi hermano? Bueno, los dejo que ustedes lean los subtítulos. Y, ok. ¿Qué onda? Buenos botes, tronco. Bien. Ahí César Vialpando. Bueno, pues saluda a ese tipo. Y no toques a mi hermana, dice Carl Johnson. Bien. Ok, Carl Johnson está un poquito celoso de que su hermana tiene un novio mexicano. César Vialpando calma las aguas. Y un amigo de los aztecas. Un azteca está cagándole el palo a CJ, pero César está intermediando. Dice, hey, hey, tranquilo de las cosas. Somos carnalitos. Estoy saliendo con su hermana. Y el vato chingue, chingue. Sé que se cree gángster CJ, pero a él no le gustan los gángsters. Bien, como les digo, una disculpa porque no hay sonido. Una disculpa porque si no es que también hay puro copyright. Y puede que incluso me tumen el video. Una disculpa. Ok, tienes suerte de que haya intercedido por ti, César. Bien, bien, bien. César ayuda, calma las aguas, todo tranquilo. Y menos mal, esta cinemática es muy corta. Y prontamente ya se acaba y ya no va a haber copyright. Ok, ahí se calman las cosas. ¿Qué diablos te crees? Ok, César quiere hablar con CJ. A ver qué dicen. No me acuerdo de esto. No recuerdo. Mira, Troco, quiero a tu hermana. La respeto. Es la chica de mi vida. Por eso te he impedido que te desarrolle... Que te... No, no entendí. Si tienes un problema conmigo, no tenemos que ser amigos. Ok. Pero Kendall, ella es feliz conmigo, carnal. Vale. Y CJ termina aceptando entonces. Supongo que está bien por ahora. Ok, ok, ok. Tenemos la... César Vialpando tiene la aprobación de CJ por ahora. Bien, bien, bien. Ahora ahí se acaba la misión. Le chulea nuestro coche. Nos pusimos una chinguiza a los de Lowrider, la verdad. Y bien. Ahí termina todo. Así que voy a proceder a subir el audio nuevamente. Bien. Vamos a subir el audio. Como les digo, gente. No es porque yo sea culero ni mala onda. Pero, a ver, esta va a ser una super, super video de mínimo 10 horas. Mínimo, mínimo, mínimo y máximo 13 horas. Y créanme que quiero ganarme unos pesos. A ver, es muy seguro que este video no sobrepase las 100 visitas. Pero, si lo hace, déjamelo en los comentarios. Cuántas visitas hay en este video cuando estás viendo esto, ok. Así voy a ver los comentarios. Créanme que siempre los leo y siempre doy corazóncitos. Ya es unido de nuevo. 800 dolarucos. Bien. Porque gané la apuesta. A ver, vamos a irnos con la Rider. A ver qué quiere Rider. Aún no sé, nuestro Lowrider. Bien. Por aquí hay un lugar donde ponen tatuajes. Tal vez después vengamos a ponernos un tatuaje. No soy 100% seguro si quiero ponerme un tatuaje o no. Pero, después veremos si me sobra tiempo. Si vamos bien a las grabaciones para ver si lo pongo o no. Por acá adelante está Big Smoke. Pero, como les digo siempre, amigos. Uy, me disparan, me disparan, me disparan. Como les digo siempre, amigos. A mí me gusta primero terminar las misiones con uno. Para no estar yendo para allá y para acá. Primero acabo con Sweet. Después con Rider. Creo que con Sweet ya acabé. Después vamos con Rider. Y por último iremos con... Con Big Smoke. Ok. Para no estar de allá para acá. Bien. A ver qué nos dice el bueno Rider. Bien, 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 bien. Eh, ¿quién nos llama? Ey, ¿quién es esto? ¿Qué tal, homie? Es Cesar Villalpando, cabrón. ¿Qué onda? ¿Veis a Kendall? Sí, ella es el romper. Mira, yo te estaba haciendo para decir que te conduces bien. Y te gusta caras, ¿eh? Así que... Sí, creo que. ¿De dónde vamos con esto? ¿Quieres hacer algo? Un poco de dinero? ¿Hay un poco de dinero en las nubes? No sé, pero si quieres un poco de dinero, hay mucho dinero que se hace para la carrera. ¿Estás hablando de la carrera de la carrera? ¡Sí! No, 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 no. Solo los colegas. Los colegas. Hay que ser bien. ¿No te vas a entrar, ¿eh? Ok. Estoy en. ¿Cuándo y dónde? Ok, Cesar nos va a avalar para las carreras clandestinas. Pero por ahora estamos muy enfocados con el Grove Street y el dinero. Voy a dejar un poquito para después. Vamos a ver qué quiere nuestro buen Family Suite, digo Rider. Vuelve entre las 12 y las 20. Bien, aprovecho para guardar partida. Guardamos nuestro cochecito porque estoy viendo que después nos va a servir para la carrera. Así que lo guardamos. Uy, uy, que se me da fatal la conducción de reversa, ¿eh? Guardamos nuestro cochecito. Tenemos 30 balas del subfusil. Tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos pistolita, bate. Bien, guardamos partida porque hasta ahorita no hemos guardado ninguna vez. Solamente una vez, creo. Y, pues sí, vamos a seguir guardando. Y creo que después serán las horas que nos pide el buen tipo. Guardamos en la segunda ranura. Si quiere sobreescribir esta partida, la sobreescribimos. Aceptar. Y salimos y en teoría ya deberían ser las horas, ¿no? O si no, no importa. Vámonos con Big Smokes. En todo caso que no quiera el buen Rider. Musculatura aumenta. Let's go. Home Invasion. Ah, ya recuerdo, ya recuerdo. No. ¿What you doing? ¿Digging graves? ¿Qué? ¿Dean, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Neat a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. Tell me about this army mother fucker. We got all the guns we need. Not that old school Emmie bullshit, neither. I'm down, let's roll Jill, you always down, homie Apart from when you ain't around here Nigga, fuck you Damn You want some of this? Nah, man, I'm cool on that Where we going? It's still overlooking East Beach Better yet, we better wait until it's dark Catch the motherfucking wild in the bed Yeah, I'm feeling that Jill, Jill, that's it, that's it Come on, nigga, what you waiting for, look Bien, CJ aprecia que las sustancias malas no son para nada buenas para la salud Así que rechaza las sustancias de Raider Bien, gran ejemplo por parte de CJ Comenta, CJ responsable en los comentarios para darte un corazoncito Vámonos, tenemos nada más que ocho minutos para que sea el amanecer Y si llegamos después, la cagamos ¿Dónde está esto? Relax, man, aún no estamos ahí Yeah, correcto, Carl Tú siempre estás correcto Es mi hermano, Mr. Wright Ok, hay que llegar lo más rápido posible a el lugar este Antes de que amanezca Nos faltan siete minutos y medio Si llegamos después de eso, ya la cagamos Así que hay que llegar súper, súper, hiper, mega H que te recontra rápido a esa ubicación Bien, por este camino llegamos derecho, me parece Bueno, casi, casi derecho, vamos directamente a la costa Y después de eso tendremos que subir solamente un pelín más para poder llegar a casa del viejo Sam O cómo se llama, el viejo Uncle, no me acuerdo exactamente cómo se llama Existe que es un ex militar que tiene buenas armas Y Raider, como es un buen family Como es un buen aliado, nos dice que él puede proveernos armas Y la verdad es que es una muy buena opción Raider siempre se preocupa por la banda La verdad, un grandísimo tipo Y un grandísimo family La verdad, de los mejorcitos que hay De los mejorcitos A ver, vamos a girar por aquí No queremos problemas con los vagos No quiero nada con los vagos ahorita Ahorita me importa ir por las Eh, sí, las provisiones Para poder de esta manera Elevar a los Grove Street hasta arriba, loco Vámonos Que pedo, Raider Está loquísimo, loco Tenemos que entrar a la casa ¿Cómo nos agachamos? Bien, agachados Hacemos mucho menos ruido Un tip para la gente que quiera pasarse este juego Debes guardar silencio en todo momento Ok Pulsa LS para agacharte y moverte para la casa sigilosamente Si haces demasiado ruido Despertarás a los habitantes de esta casa Y el tipo está dormido con los ojos abiertos Let's go Asegúrate de que la barra de ruido no llegue al máximo Bien, si llega al máximo Despertamos al viejo, ¿no? A ver, ¿dónde hay cajas? ¿Dónde hay cajas? Aquí hay una caja Bien, tiene que ser tres cajas nada más O sea, ¿para qué agarramos más? Nada más tres cajitas Y hay gente que veo que agarra un montón de cajas Nada más tres cajas Y nos largamos de aquí No hay ninguna No hay ningún logro por hacer todas las cajas O eso creo No sé si hay un logro de Xbox Ya me dio curiosidad Voy a hacerlos todos por si me dan un logro Voy a hacerlos todos por si me dan un logro Ya me dio curiosidad ¿Qué tal que hay un logro de Xbox que pon todas las cajas? ¿Y me dan un logro? Imagínate Ay, güey, casi la cago en abrir la puerta Miren, ya quiero agarrar todas las cajas Que tal que me den un logro de Xbox o algo así Agarra la silla ahí Se buggeó Ay, ya se desbuggeó bien Bien, lentísimamente Donde más hago ruido es cuando abro las puertas Miren Ahí no hay ese ruido Porque la abrí súper lentamente Si la abres rápido Casi, casi lo puedes despertar Así que Mucho cuidado Tenemos tiempo suficiente Tenemos solamente cinco minutos y medio Pero ya llevamos dos cajas Bien Aquí afuera No importa si hacemos mucho ruido o no Por lo que parece Y por acá Creo que hay más cajas Ah, caray No, no, no me deja Uy Uy, uy, uy Casi la cago ahí, loco ¿Cuántas cajas hay aquí? Nada más había una caja Bien Con mucho cuidado Uy, jole, mano Casi lo despierto, loco Casi lo despierto Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Aquí hay otra caja Bien Tenemos todavía cinco minutos CJ se buguea mucho en esta versión de Xbox Xbox 360 Que de hecho es un ¿Cómo se llama? Es un port directamente de la versión de Android O sea, es exactamente igual Tienen los mismos gráficos de plastilina No es mucha diferencia entre la versión de Android Y la versión de Play 2 Pero la diferencia más marcada es Como les digo Los gráficos de plastilina No tiene el filtro amarillo Pero también tiene los dedos separados Que los demás tenían dedos como de pato Me parece Y bien Vamos a ir subiendo rápidamente por aquí Vamos a subir todas las cajas ¿Qué tal que me den el logro De subir todas las cajas? Ahí si me rifo con todas Quien sabe me dan un logro Pero también estoy arriesgando mucho A que me descubra este viejillo La verdad Si me descubre ya a mí Vámonos Lento, lento Pero seguros Bien, 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 bien Lentecitos Bien, gente A ver Hacer lo que estoy haciendo Es algo muy contraproducente Por así decirlo Porque de alguna forma A ver Estoy recogiendo más cajas Pero hago que a la vez El gameplay se haga mucho más largo Y a la vez Eso no es exactamente lo que quiero Quiero que el gameplay Sea un poquito corto Pero también quiero averiguar Si es que subiendo Todas las cajas Me dan un logro oculto De Xbox O algo así Yo sé que de parte De gente San Andreas No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Porque yo ya lo he probado En Steam Y no pasó nada Y también en Xbox normal Y en ese tiempo En Xbox normal No había ningún tipo de logros Eso los empezaron a implementar Desde Xbox 360 Y empezamos a lo más difícil Que es abrir la puerta De donde está el viejito Uy, jale Su madre Casi quebró la puerta Loco Hay dos cajas No chingues Loco Vamos Si me dará tiempo Para Si me dará tiempo Para todas las cajas No sé si me dé tiempo Loco Hay tres minutos Supongo que sí En lo que Meto esta caja Y saco la Meto esta Meto esta caja Y vengo por la otra Yo pienso que se hace Un minuto y medio máximo Así que me sobrarán Varios minutos Pero bien Puede agarrar solamente Tres cajas Y con eso lo hubiera hecho Pero Uy Men Es mucha la curiosidad Por saber si me dan Si me dan un logro oculto De Xbox O algo así Sácale todo lo que puedas Bien En sí no afecta Para nada Nada la trama A ver Si agarro más armas No ayuda para nada Ni afecta para nada Pero Es mucho Mi curiosidad Y recuerden La curiosidad Mató al gato Uy Casi la cago Cuando abrí la puerta Loco Que anda viejillo Nalgón Mira que nalgotas Es más Si llegaste hasta este punto Del video Esto voy a estar haciéndolo Amigos Durante todo el video Va a haber muchos easter eggs Muchos comentarios De hecho Si la gente no llegó Hasta este punto Del video Se va a perder Muchas palabras clave De hecho La palabra clave Que voy a decirles Que me digan Es viejito nalgón Si llegaste hasta este punto Del video Comenta viejito nalgón Y te haré también Un corazoncito Y de hecho A la persona Que logre descifrar Todas las palabras Voy a hacerle Un tipo de regalo No sé si regalo Pero al menos Voy a tenerlo Muy en cuenta Muy en cuenta Para saber que es Un gran fan del canal Y que le gusta mucho Este videojuego Si logras Poner todas las palabras Que comenté En este video Que yo digo Que pongas Pues si Tendrás un gran respeto Y estoy pensando Entre fijarte No fijarte Porque también Quiero fijar El agradecimiento De que ya somos Los 7500 Suscriptores Aquí en youtube Gracias por los 7000 y algo Casi 7500 O 7000 y algo 7100 No recuerdo exactamente Pero se agradece Que ya somos Más de 7000 Bien Pasamos esto Sin problemas De tiempo Así que bien Uff Me cansé De hablar Pero bien Ya se la saben Gente Si descifran Las palabras LB Got a storage garage Down in Seville Boulevard Family Turf We could use I'm on it Seriously Ryder man You gotta give up Those sticks What Man I give up The water If you give up Being a buster Hold it Right there Homie Buster Forget it Forget you Fool One day You gonna wish You hadn't Pissed me off Did I hear Something Sound like The buster Complaining Again Man This is Childish And I ain't Talking to you No more Fools Apaga 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 el furgón Dentro del garage Vale Ay jole Ok Hay muchas cosas Entre lo que puedes Entrar para robar Sus pertenencias Vale Necesitas subirte A este tipo De furgón Para empezar A robar En casas No me interesa La verdad Yo sé que si lo hago Muchas veces Podría tener Resistencia infinita Y correr Infinitamente Pero no Pero no Creo que lo único Que voy a hacer Ey ¿Por qué se difuminó Y se largó? Ryder Quepex Otra misión Otra misión Para el barrio O que Catalyst Pobre Ryder 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 Me pasé Qué tonto Qué tonto Pero sí Es por aquí Es por aquí Iba a volar Si vieron Cómo me cortó La inspiración La chica esa Iba a volar Súper lejos Y de repente Se me atraviesa Ahí se atraviesa Ay caray Esta no la vi La verdad No la vi Estaba muy atento A la grabación Y no me fijé Que estaba atropellando A una chica Por cierto gente Tengo que cuidar Mucho la grabación Porque no quiero Que 12 horas De trabajo Se vayan a ir al traste Tengo que editar mucho La misión anterior Tenía Esta misión Esta cinemática Tiene copyright Así que también Tendré que editarla Y es un gran Arduo trabajo Es más Otra palabrita Comenta en los comentarios Panes trabajador Y te haré un corazóncito Vale, vale, vale Vale Bueno, pisao Nos bajamos Y nos cubrimos Vamos Vamos Vi una metralleta Por aquí Protege al tren De los balbas Bien Dinerito Valitas Me hacen falta Aquí ya no se Recorren mucho Los coches Con nuestra fuerza ¿Verdad? Ya se solucionó Ese problema La estrategia Es disparar Justo en la cabeza De Ryder Miren Bueno, más para arriba Pero cuando se acerca Es a la cabeza ¿Cuál botón era? Ve Ahí no se puede Miren, ves A la cabecita Bien Sencillo Dos cajas más La cagué ahí Última caja Ahí está Sencillo Muy sencillo Ciertamente Bien, bien Está destrozado el coche Bien Tenemos tres estrellas A su mecha Ryder Escóndete Carnal Escóndete Menos mal que Estamos súper cerca Ya del Pay and Spray O al taller de pintura No manches Van a pintar A Ryder Loco Van a pintarle la cara 20 puntos Bien Qué lindo Es subir de puntos En Xbox Mientras juegas Siento que te alimenta Tu ego De todas partes No Bien, bien, bien Uy Estuve a punto De pisar este wey Porque saben que Si pisas a un tipo De esos Si pisas a un dealer Te dan como 500 dólares Pero si lo pisaba Se me iban a reactivar Las estrellas Si no quería reactivar Mis estrellas Vamos, vamos Sin chocar Bien Easy peasy Tu jefa en bici Misión superada Más respeto Bien Messi Messi Me sirve Bien Ya terminamos Con las misiones De Ryder Ah, nos quedan Otra misión Más de Ryder Bien Como les digo Por aquí cerca Había No, vamos a irnos corriendo Por aquí cerca Había otro chaleco Antibalas Bueno, el mismo Literalmente Vamos Vamos muy bien De munición De subfusil De escopeta Vamos bastante mal De pistola Vamos bastante normalitos Y tenemos 20 granadas Tenemos bastante spray Ok Vamos bastante Bastante bien Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Ahora gente Es ir directamente A la Ah, no Bien, bien, bien Vamos a irnos Al chaleco De por acá Porque tenemos El 70% De vida Más o menos Y lo que quiero hacer Ahora es Agarrar chalequito Ya vieron que me dieron 20 puntos de Xbox Estoy muy contento Por ello No sé por qué me gusta Recibir puntos de Xbox Porque es cierto que Puntos de por aquí Puntos de por acá Me da más puntos Y me sirve Messi Messi Me sirve Lo malo que no tiene Mucha resistencia Mucha resistencia CJ Y no puede correr Todo el tiempo Pero bien De todas formas La resistencia se va manejando Poco a poco Mientras más haces ejercicio Mientras más haces cosas Mejor resistencia tienes Y vamos a ir a la siguiente misión De Raider De hecho Pues sí Vamos a ver de qué se trata Esta siguiente misión Recuerdo que es una misión Bastante toca huevos Así que Pues bueno Vamos a darle Que para luego es tarde Robin Uncle Sam Uncle Sam Más copyright Joder Hey Run Run Yeah CJ Hey CJ Tell me Why didn't finish high school Cause you can't dealin drugs Bess It's the age of 10 No That ain't it Ha 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 Could you have put hands on that teacher And ball of color Ha 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 No That ain't it either It's cause I'm too intelligent for this shit man I am the real deal fool Oh shit A genius Oh Oh yeah Who has more straps than anybody Who has all the straps Huh A man with a lot of guns Shit I give up The army mania The army Let's go Yeah Yeah Go hit the way Go hit the way Oh come on man Buster Mucho copyright Gente Mucho copyright Lo siento Si las cinemáticas Están algo raras Pero tengo que editarlo Porque si no Me funden el canal O como me lo funden Vamos hasta Ocean Books Ducks Como se dice Bien Vamos a Con el ejército Perro A con el ejército ¿Qué estoy viendo? Gente vamos a agarrar de tradición Pintar a todos los grafitis Que veamos Sé que no voy a lograr Ni de chiste Llegar a los 100 grafitis Pero Nada más como para No dejarme la espinita Clavada de que no pinte los grafitis Ok Nada más para no ver Ahí a los balas Nada más por efecto placebo Vamos Y tú pisao Porque quiero Ay no lo pisé Que pendejo estoy Pero bien A ver como llegamos hasta ahí Porque está el mar Pero bien Rodeamos entonces Parece ser que la solución Para llegar hasta ahí Es subir ese puente de allá Y de esta manera Llegar al lugar Del cual tenemos que ir Por las armas del ejército Por aquí Bien 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 Por aquí subimos el puente Y llegaremos sin problemas Gente Lo siento Lo siento Sáquese por allá Píxero Estoy en labores importantes Ok Bien 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 Gente muy contento De subir la campaña Sé que me va a costar Muchísimo trabajo Pero sé que vale la pena Sé que este video Va a superar fácilmente Las 50 visitas Espero que llegue mínimo A las 100 Ojalá que llegue a las 100 Pero hay veces Que mis videos Llegan máximo a 20 visitas Así que tampoco me puedo Esperanzar demasiado ¿Verdad? Pero bien Saben que cada like Cada dislike Cada suscripción Apoya mucho Y gracias por los 7000 Y algo subs Vamos por los 7777 Suscriptores Los soldados no son nada Para los Grove Street Dice este tipo Está loquísimo No jodas A ver Ok Easy peasy Tu jefa en bici ¿Y tú? Tú también Easy peasy Tu jefa en bici Y tú también Para tu casa Aquí no se recargan Las armas Pero Se hace esto No lo maté No jodas Uy 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 Casi me mata Loco Casi me pisa Easy peasy Ahora vamos a hacer Lo de Lo que hacen Los típicos pros Lo que hacen Los speedrunners De intentar Subir dos De intentar Subir dos a la vez A ver si soy A ver si tengo Mi lado speedrunner ¿Cómo se subía? Mi lado speedrunner Está dando frutos Loco Vamos Bien Easy peasy Ok Dos cajas Bien sencillo Acá hay otras dos Ahorita va a empezar A llegar el ejército Para darle en su madre Al Raider Pero lo vamos a estar cuidando Así que no se preocupen ¿Cómo muevo la cámara? Así A ver 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 Mi lado speedrunner No joda Loco Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Sé que puedo subir la otra Sé que puedo subir la otra No ya no puedo Ni de chiste No la cagué más Loco Ya Una por una Pues una por una Una por una La estoy cagando mucho Ay pendejazo Que eres loco Ya Bien Ya no Ya no quiero ser menso Porque mi modo speedrunner Es mi modo Low Lowrunner O sea Lento runner O no sé como se diga En vez de speed Ok El que entendí ese chiste Entendió El que no Pues no Vámonos para arriba Mira Es más rápido Así para mi Se están chingando El Raider A ver Ahí está Se lo matan Hay gente que se queja Porque matan al Raider Pero no Es sencillo realmente A ver Último intento Para modo speedrunner Wow Lo logré Pero no dejaré Que maten al Raider Toma Que si le pego A Raider Creo que también Lo pudo matar Así que Hay que tener Mucho cuidado Es más Si llegaste A este punto El video Hay más palabras clave Va a haber Muchísimas palabras clave Ni siquiera Yo sé cuantas habrá Pero comenta Panes speed Comenta panes speedrunner Y te daré un corazoncito Ya sabes Qué pasa Si comentas Todas las palabras clave Vámonos Subete bien Por la puerta Esa Para qué Por esa puerta Estás loco CJ Adiós Tránsito Ejército A su madre A su madre Viste Alcubinen Militares Atrás de nosotros No No Por acá No es Ah Se buggeó Es por acá Bien Vamos 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 Seguimos 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 Qué bajón De FPS Qué bajón De FPS Pero no importa No No Ahora 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 Los 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 Vaud Las Está disparando A mí Bien Lo logré Bien Lo logré Lo logré Hasta ahorita No hemos fallado Ninguna misión Así que Enhorabuena Bueno Esta misión Era un poquito Un poquito Complicada Pero la pasamos Sin problemas Perros Este vehículo Es una Caquita Así que Me procederé A ir por otro A ver si Encontramos otro Este Tú No mames Así Chiquitín No mames Así Más respeto A tus Poderosos Bien Gente Como les digo Ya acabamos Con el Big Smoke Digo Ya acabamos Con todas Las misiones De nuestros Bien Uy Pero Qué veo Otro Graffiti No puedo Dejar Que Deshonren Así Mi Barrio 10 Graffitis Así como Que no Quiere La cosa Como Que no Quiere La cosa Ya van 10 Grafitardos Bien Les digo Ya acabamos Con todas Las misiones De De Ahí De Nuestra Casa Ahora Vámonos Con Big Smoke Bien 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 Ah También Me hacía falta Comer algo Porque hicimos ejercicio Y no queremos Perder musculatura Bien 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 Comemos Ahí Güey Ahí Está Easy Peasy Tu jefe En bici Bien 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 Pues hemos avanzado Mucho y hasta ahora No hemos fracasado Ninguna misión Ni estamos No hemos ni siquiera estado Lo suficientemente Cerca de fracasar Alguna Así que A ver si Nos nos complica Mucho Posteriormente Ah caray No se puede Con coche O.G.Loke Ah recuerdo 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 O.G.Loke Vamos a por Jeffrey Por acá No se que tan bien Este el audio De este juego No se si subirle al 100% O dejarlo en el 95 Lo voy a dejar en el 95 Por las dudas No jodas No jodas No homie Man what you think How was it Hey chill out dude So what you want to do now Man I gotta kill some Chola motherfucker He was dissing me man Hey Jeff I thought you was going to Uh College Man fuck you Motherfucker done stole my rhymes He's in East Flores Hey Give me a strap Man why don't you Storms out with that shit To get in the car You fool No le robaron sus rimas Spoiler Spoiler No le robaron sus rimas El que entendió Entendió Bien gente Les digo que A Jeffrey No le robaron las rimas Es el que entienda El que vaya a entender Va a entender En las siguientes cinemáticas Así que pongan Mucha mucha atención Ay pobre tipo Vamos por aquí Uy 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 No importa Llegamos 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 De igual manera Ok Asumare ve y toca el timbre de la puerta ahora sí gente mucha atención al diálogo para que vean ha 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 Se le cayó el jabón Gente, no les voy a decir absolutamente nada No les voy a decir absolutamente nada Simplemente quiero ver en los comentarios A Jeffrey o a OG Locke, como quieras Se le cayó el jabón Nada más eso voy a decir y seguimos El que entendió, entendió Coméntalo para darte un corazoncito Me salió un truco Que era el siguiente, un truco que es por aquí Y luego vamos por acá Me parece Y aquí le esperamos al tipo Para darles en su madre Creo que era por aquí, me parece Ay, no era la otra calle Qué menso que estoy Qué menso que estoy Viste, a la cagué durísimo Era la otra calle Qué menso, qué menso, qué menso, qué menso No, me la cagué Pero bien, vamos a remontarla Está sencilla esta misión Está muy sencilla Vamos, nada más es no caerse todo el tiempo Nada más es no caerse Vamos Mucha concentración, gente Mucha concentración Si no queremos usar Muere, muere Bien En cuanto podamos Le colamos balas Con nuestra metralleta Bien Mucha concentración, gente No se caigan en la moto Porque si no, se pierde esto Es como consejo para la gente Que esté pasando este Gente San Andreas Y quiera saber Cómo hacerlo sencillamente Bien, 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 bien Vamos Siempre la pasaba mucho antes Pero ahorita la cagué Vamos, vamos Ok Ok Te sigo, te sigo Vamos Concentración, gente Concentración Vamos Casi muerto, casi muerto Vamos Que lo matamos Vamos Dice que no se nos pierda Que no se nos pierda Vamos Vamos, vamos, vamos Ya nos va a llevar hasta allá Pero bueno Está casi muerto Ahora bien Nos tardamos demasiado Pero lo logramos Saben gente Vieron que la cajetíe Pero al menos Lo pasé sin ningún problema Vámonos Vámonos OG Loc En este coche Que está disponible No, tenemos estrellas Tenemos estrellas A ver cómo lo hago Para Rápido, rápido OG Loc Eso, 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 eso Bien, una estrella solamente Así que con una estrella No tendré necesidad De ir a un taller de pintura Porque nada más Tengo mil dólares Así que hay que cuidar Nuestro dinerito Lo que no hago mucho gente Es mientras acelero No quiero hablar mucho Porque está un poquito fuerte El sonido Y no se puede No se puede regular 100% Porque hay Pues Sí, bastantes fallos En cuanto a sonido Si se sube todo Se sube todo Las cinemáticas Y efectos de sonido Y no puedo Hacerlo por separado Vamos Así que mientras Mientras esté acelerando A tope No puedo hablar mucho Porque siento que se escucha Algo fuerte El sonido del juego Vamos Bien, dime que ya llegamos Al Burger Shot Porque hay que llevar A ese técnico De cocina O de limpieza Yo que sé Cómo es Bien Rayos Y ya llegamos Por fin Ok Misión superada Bien Ahora tengo un dilema Entre todo lo que tengo que hacer O me regreso A como yo dije al principio De hacer misiones Allá con Big Smoke O la hago de una vez aquí Quiero hacerla de una vez aquí Porque ya la tengo a un metro Así que mejor la hacemos De una vez, ¿no? Ah, bueno Encima te pones exigente Entre las 20 y las 6 ¿Qué son ahorita? Las 14 Todavía faltan 5 horas Bien, pues no importa Vámonos directamente A con el Big Smoke Vamos a por Big Smoke Como saben Uy Vamos, vamos, vamos Como saben Mientras estoy manejando No puedo hablar mucho Porque creo que se escucha Un poquito fuerte El sonido de los motores Mientras aceleras mucho Pero Mientras le suelto El acelerador Hablaré más Ah, la cagué Bien, no importa Aún puede funcionar Funcionar el coche Vuela, vuela Bien, qué voladora Es más Si llegaste hasta este punto El video comenta Panes volador Y te daré un corazoncito Recuerda Comenta las palabras clave Ya te las sabes Siguiente parada Ya te las sabes, amiguito Palabras clave Coméntalas Y seguimos con Big Smoke Ruining Duck No, 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 no Vamos a por la prima De Big Smoke Qué irónico, ¿no? Big Smoke Una prima De México que viene Vamos a ver su prima Ok Hay que llevarla a una reunión Si necesita un arma Vamos a con Emmett Ya tengo armas Así que bien por ahora Todos son primos De Big Smoke Por lo que dice él Vale, entonces veremos De qué se trata La prima de Big Smoke Entonces Más copyright My cousin Mary's in there Sweet, sticky Bud fresh off the plantation Here, pull up here Let me do the talking Man, I should've known Hey Excuse me, Jose Yo soy El Grando Smokey And I want that grad Comprende? Hey, fuck you, cabron What? That ain't nice Coffee-o Up El Weed-o Before I blow your brains out All over the patio Chinga tu madre Pendejo Ya se armó Ah, perro Aunque la prima De Big Smoke No era precisamente Su prima Ay, gordito Como que no puedes más Tenemos que estar nosotros Que si vamos al gimnasio ¿Ves? Que es bueno ir al gimnasio ¿Ves? Que es bueno Presigue los miembros de la banda Bien, bien, bien Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos Híjole Más balas había enfrente No jodas Corre, 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 corre Easy peasy Más respeto Balas, munición Ay Me asusté Ay Pensé que me mataba Porque ya ven que a veces Hay un bug de que te quedas Atorado abajo de un coche Y te mueres A ver, dame un coche Por favor Quiero ir a la siguiente misión Del buen grande Smokey Bien, 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 bien Gente, si llegaron hasta este punto Del video Comenta Grande Smokey Y te haré un corazoncito Gente, llevo como 7 palabras clave En el transcurso de 2 horas Así que Va a haber muchas palabras clave A los que estén atentos Se los agradezco un montón En serio Son mi gran apoyo Bien, bien, bien Hasta ahorita no hemos fracasado En ninguna misión Así que Vamos súper bien Súper bien De hecho me sorprendo a mi mismo Dos horas sin fallar Ninguna sola misión Wrong side of the tracks Interesante misión Ya sé cuál es Hey Carl Keepin' busy I hope You know me Officer Tenpenny Yeah, I know you Carl I know everything about you Don't touch me You pig That's right Carl I got my eye on you And Like I give a fuck We're watching you Carl Motherfucker What was that all about baby You tell me Oh hell man They got their nose and everything Can't shit without Tenpenny Taking the entrance The hell with him Yeah, I guess What's really up Hey, thinking of taking a little ride 3D mentioned a little something That might put us deep in the game Alright, I'm down Where to, Smoke Unity Station Una de las misiones más odiadas de este videojuego La misión del tren, gente Pero No es por ser presumido ni ser ególatra Pero confío en que me la voy a pasar al primer intento Vean nada más con qué sobre Qué sobrado voy Han visto que no he hecho ningún corte en dos horas Y estoy casi seguro que la voy a pasar al primer intento Pero ya verán por qué Vean los consejos del buen pan De hecho, mucha gente en su momento se pasó el gente San Andreas Gracias a mí O gracias a mis consejos, mejor dicho Porque yo les ayudaba a pasar misiones Con mi canal de YouTube Con este canal Y tengo varias guías en este canal también Chequen y aprendan, gente Vámonos Vean nada más Tomen distancia en las vías del tren Tomen distancia Tenemos que alejarnos de las vías y no pegarnos mucho Vean, vean dónde me voy a posicionar Vean dónde me voy a posicionar para que lo hagan igual que yo Así sencillo, así sencillo Y ahora se pegan al tren Se pegan Y ahora siguen igual Bien, ya faltan solamente dos Queda solamente uno, gente Vean, vean, vean Ah no, quedan dos Bien, me callo para que observen esta obra de arte Vamos, vamos, vamos No te alejes, no te alejes Hasta aquí parece que se complica Pero confío todavía que lo voy a pasar De hecho, lo he pasado aún antes Muerto otro Nada más queda uno Bien, bien, bien Ahora vieron La única estrategia es Separarse del tren Ir por esta parte No se peguen por aquí Porque si no Big Smoke va a pegar todas las balas al tren Sencillo Lo vieron, gente Fue algo sencillo Bastante sencillo Diría yo Y si rampeamos En medio de las vías del tren Vamos a rampear Bien, viene un tren O no, va para allá Va para allá Regularmente cuando estoy manejando No me gusta hablar Porque el sonido de la moto Se escucha muy fuerte Y interrumpe mi voz O viceversa Vamos Vieron por qué hice esto, gente 500 dólares Asegurados Pistolita Vieron qué dólares Tiran los Tiran los Los dealers Vámonos de aquí Yo no quiero problemas Otro tip Siempre atropeguen a dealers Para que les den 500 dólares Otra palabra clave A lo largo de este videojuego He dado bastantes tips Así que quiero que también comenten El panel tips Otra palabra clave Otra frase Perdón, no es palabra Es frase Qué tonto que soy Así que va a haber un montón De palabras claves Y si los comentan En serio Me apoyan un montón Y sé que hay gente Que en serio ve los videos completos Si tú eres un loquito O una persona Que le encanta este videojuego Que va a haber muchas horas Pues que sepas que Aprecio que veas mis videos completos Just Business Siguiente emisión Más copyright Vale Lleva Big Smoke al centro Disculpen si escucharon un ruido Pero estoy cerrando mi bote de agua Porque me da sed De tanto hablar No, no es un tío No, no es un tío Es fresco del barco. ¿En serio? ¡En serio! Mira, Cole. Antes de irme, necesito saber que estás descanso con esta mierda, hombre. Mira, Smoke. Vamos de mucho atrás. Nos crecemos, hombre. Eso es lo que estoy hablando. Ese es mi perro. Hey, mira. Si escuchas, la mierda comienza a caer, vete aquí a golpear, ¿vale? Estoy descanso, perro. Oh, rayos, Big Smoke. Tardaste súper poco en cagarla, loco. Vamos. RIP rusos, loco. RIP rusos. Hey, mi control, mi control se loco. Ah, ya. Ya se desalocó. ¿Qué es esto? LT. Agarramos dinerito, balitas. Disculpame, Big Smoke, pero hay prioridades, loco. Hay prioridades. Agarramos más pistolitas, más armitas, más balitas. Ahorita tendremos munición infinita, así que tampoco pasa nada. Tendremos chalequito y seguimos haciendo nuestras labores bien decentes. Claro que sí. Bien, CJ. Vamos. Bien, Easy Peasy, tu jefa en BC. O tu jefa en moto, no sé. O tu jefa en moto, no sé. Esto es lo que hago para... Esto es lo que hago para... Esto es lo que hago para aumentar la habilidad de la metralleta y disparar a lo tonto. A los vehículos. Para de esta manera aumentar la habilidad de metralleta. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Smoke, estos cabos están organizados. ¡Es algo que no te digan yo, man! ¡Vale, Cole! Allí sé que es que es un plan de piso con nosotros ahora mismo. ¡Vale, tengo idea! Smoke, ¿qué piensas? ¡Blood control es el marido, man! ¡No! ¡Bueno con eso! ¡Tres tuvimos que perder esos autos! ¡No se preocupe con eso! ¡No sé una manera arriba! ¡Vamos a pasar por Gros Street! El viejo tonelador de suerte. ¡Ah, hombre! ¡Cuidado a la vuelta! ¡El smoke es más bicicletas! ¡Papá sus brazos, L.C.J.! ¡Epicidad, perros! ¡Epicidad del 2004! ¡Vamos, Ricarga! ¡Bien, bien, bien dado! ¡Bien, bien, bien dado! ¡Bien, bien, bien! La moto está... La moto está en muy buenas condiciones. ¡Ah, perro! ¡Órale, carnales! ¡Rusos! ¡Ah! ¡Let's go! ¡Lo hice súper bien! ¡Let's go! ¡Miren! La moto está casi casi intacta Lo hice muy bien Ok Big Smoke eres muy cariñosito Uy este coche es muy bueno Este coche es muy rápido Perdemos nuestro coche chido y encontramos uno mucho mejor Esta carrera la ganamos Easy Peasy Tu jefe en bici Hey CJ You made it Hey Carl Hey baby Nice ride man That's no carucha You sure you want to risk that baby Yeah I'm sure How much they talking about It's hard cash You're a pink slip in the pot On San Jose Then you pull up and race The first pass the post wins On chota sin chota Ok for sure I'm down Hey watch out CJ These boys Don't like to lose Eh Yeah we'll meet Follow me to the race dude Te sigo Cesar te sigo Bien Lo rebaso para que vean que soy pro Sigue Cesar yo lo rebaso no lo sigo Te dejé super atrás loco Que vas a decir al respecto Hoy yo 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 XD Jejeje Este es Easy Win Gente Watchen Puesto número 4 Bien ahí se atoraron unos Puesto número 3 Ahí vamos ascendiendo poco a poco Puesto número 1 Easy peasy, tu jefe en PC Ahora mantener el puesto ¡No! Ahí la cagué, ahí la cagué, 100% Pero seguimos siendo puesto número 1 No se asusten, gente Este va a ser como un tipo de tutorial Para la gente que se pone nerviosa No se pongan nerviosos, esa es la clave para pasar cualquier emisión No ponerse nervioso Ahí me pasé, pero no irá Tranquilito, sin miedo, sin nervios Bien Ya se me olvidó dar bien los derrapes Será súper bueno para los derrapes Ahorita ya la estoy cagando mucho No te confíes Otro concepto, no te confíes tampoco Ni miedo, ni confianza Wow, 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 wow Aquí ya la estoy cagando, eh Nunca había sido tan mala Nunca la había hecho tan mal No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas Vamos, 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 vamos No, la voy a perder, loco Primera carrera, primera misión que pierdo Por un pelito, loco Por un pelito la fallé Y se reintentamos, gente Una disculpa, una disculpa Según yo era easy piece de esta misión Nunca la había fallado en mi vida Nunca la había fallado y la fallo para un video de un video completo Menos mal que esta misión dura dos minutos Así que no importa repetir dos minutos, ok Miren, ahora sí Esa fue la versión calentamiento Esa va a ser la versión normal Full confianza Otra vez, full confianza Ahora sí, gente Ignoren todos los consejos Todos los consejos que les dije en la anterior misión Ahora es full confianza Vamos Frenamos y no damos el girón Uy, uy, estos coches son muy inestables Pero los controlamos a huevo Como si fueran un caballo perros Bien, bien, bien La cosa es Ir full confianza Full confianza Ahí, muy bien, muy bien Ninguna reverseada llevamos Eso es muy bien Ok Aquí lo estoy haciendo súper, súper bien Mucho mejor que la anterior Así que esa la pasamos sin problemas Es más, ¿dónde firmo, loco? ¿Dónde firmo? Esta la pasamos sin problemitas Este patina mucho este coche en la versión de Android Esto es la versión de Android Por quien no sepa Es que en la versión de Steam no patinan tanto En Android patinan Ufff Bien, ahí sí que la pasé sin problemas ¿Vieron? Aquí sí Vean Vámonos Hasta me dio un derrape perrón Para que vieran como derrapo Estacionamos nuestra moto Para agarrarla después Y entramos a la misión Life's a bitch ¡Vámonos! ¡Vámonos! I don't have to go to the park For a bitch party Now check this out I'll roll with you And on the way I can get gun from the freestyle It's OG Locke in the place You don't wanna stop me With a gun in your face Yeah, 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 yeah Man, let's shut the fuck up Maybe I need to do this on my own I believe in you Gangsta for life, homie For life Yeah For life, homie Bien, gente Volvemos desde una pausa Quiero contarles un par de cositas muy sencillas Una No hay sonido en el juego ¿Por qué? Porque vamos a estar en esta misión Que aquí hay copyright Le voy a desactivar el sonido Por unos cuantos segundos Bien, aquí Como saben Tenemos que esperar unos segundos Y después bailar Segunda El juego se me petó Se trabó No funcionó más Tuve que salirme del juego Entrar un par de veces Tampoco me dejaba hacer nada Entonces dije Bueno, tendré que reiniciar la consola Y bien Como les digo El sonido está desactivado Por el tema de la música Pero eso ya es otra cosa Ahorita nada más se acabe la música Y la activamos Pero bien Eso es otra cosa Entonces tuve que reiniciar la consola Ahora sí entrar Y por fin Fue cuando ya pude Ah, perdón Estoy respondiendo negativamente Deja, respondo positivamente Me coqué Bien, hay que responder positivamente Bien, bien, bien Es que no estoy escuchando Pero bien Les digo Entonces decidí hacer otra estrategia Porque saben que En PC Hay una estrategia Para pasar esta misión Sin bailar siquiera Y bien Y te intenté hacerla en Xbox Y en Xbox No funciona la estrategia Para no poder bailar Y se buggeó esta vaina o qué Ah, no, no se buggeó Bien, bien, bien Entonces tendré que hacer esto A la modo A la modo antiguo Porque si disparas A algún family tuyo Pues no se puede No lo puedes matar Y para que deje La puerta abierta De la furgoneta Entonces tengo que hacerla A la modo antigua Este rollo Se parchearon un bug Básicamente Pero bien De todas formas También parchearon Para que haya menos puntos Mínimos Para que puedas Pasar esta misión Sin ningún problema Parcharon eso Y bien De todas formas Yo quería saltármelo Porque era mucho tiempo perdido Para mí al menos Bien, perfecto Lo estoy pasando Esto ya está pasado O sea Puedo fallar todo Y aún así Y aún así Ya Ya pasar esto Pero nada Simplemente Pasamos esto Sin problemas Bien X Y X A A B Y B Sencillo Todos estamos bien Y aquí está más complicado A B B Y B X B A Yeah X A X A Yeah Bien Aquí es muy sencillo La verdad Aquí bueno Si estás en Xbox Sí Desde PC Era poquito más complicado Yo lo pasé Desde PC Y ahí Ahí me equivoqué En un par Pero bien Intenté hacer el bug Pero en Xbox Ya lo parchearon De todas formas Se puede bailar Muy sencillo Uy Bien De todas formas Lo vamos a pasar Sin problemas Bien A B X B Y B A Y X A Disculpen si hablo así Pero para concentrarme mejor Lo hago así Mejor A A A B X Y X Es muy lamentable Que tengan que escuchar esto Porque Uy Me pasé como 5 Por estar hablando Es muy lamentable Que tengas que escuchar esto Porque no hay sonido Y hay copyright Y quiero ganarme un par de pesos Un par de pesos Con este Con este Ay Con este jueguito Con este video Que voy a hacer de 12 horas mínimo Va a ser unas Si Si lo paso súper rápido En tiempo récord mundial Voy a pasar en 10 horas Pero si lo paso Pues sí Difícil Si lo paso A lo lento Voy a durarme fácil Unas ¿Qué les digo? 13 horas Loco He visto gente que dura 13 horas Te mueves genial Ok Vamos ahora sí A activar el sonido Ah no Todavía no Todavía no Ahora sí Robamos esta vaina Ya nos dio esta vaina Ya nos las dio Y Sí Sí, sí quiero Sí quiero Sí quiero Que sí quiero Ok, ok Ya la cagué La cagué La había cagado Pero no Ok, ok Vamos Robamos la furgoneta Vamos Ahora sí No, se buggeó Ah ya está Ya está desbuggeado Bien, bien, bien Ahora sí Nos llevamos la furgoneta Y ahora sí Procedemos a activar el sonido Porque si no Qué hueva loco Qué hueva Si no activamos Si no activamos el sonido Le ponemos al 90% Porque al 95% Era un pelín alto Al 90% Ahí Qué diferencia Perro Ya suena sonido Ya suena sonido Qué tonto Se escuchó eso Qué tonto Es más Si llegaste hasta este punto El video Otra palabra clave Pone Pone en los comentarios El sonido suena Otra frase clave Perdón Frase clave El sonido suena Quítese No quiero atropellar Tontos ahorita Se me ensucian mis llantas Se ensucian las llantas Así que gente Fue fail Tras fail Fail Tras fail Tras fail Porque la cagué En lo del Xbox No me salió el bug Y ahí la había cajeteado No me había salido bien el bug Entonces tuve que hacer todo eso Se me petó el Xbox Digo no El juego dejó de funcionar bien Fue un rollo Perdí como 20 minutos de mi tiempo Y ahorita Como en media hora Tendré que dejar de grabar un ratito Porque ya me dio hambre Y ya son las 12 y media de la tarde A las 13 y media Voy a hacerme algo de comer Porque si no Me voy a morir de hambre Loco También me voy a morir de hambre Si no me dejas tu like O dislike De hecho Que buena forma de lanzar los temas Comenta No importa cuando comentes Yo siempre intento dar corazoncitos Eso apoya un montón Y otra forma es suscribirse Ya llevamos como casi 3 horas de grabación Suscríbete Activa la campanita Muy importante Deja like, dislike, comenta Y gracias por los 7 mil suscriptores Y bien sonido Pedido Ya pedimos prestado nuestro sonido O sea no lo robamos Si no lo pedimos prestado Ok Let's go baby Este coche rápido Bien Me sirve Vamos a hacer la siguiente misión De OG Loc Rápido Sáquese de aquí Vamos Rapidísimamente Vamos a hacer las misiones De OG Loc Bien Ay Bien Menos mal está aquí en Burger Shot Así que Rápidamente llegaríamos Creo que ya sigue la fiesta Creo que ya sigue la fiesta Bien Ah que se payas Sáquese Y A ver De que se trata esta misión entonces Mad Dog Rhymes Ah no No es Esta mierda Súbita Dime 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 Ay ¿Qué pasa Lo? Hey Carl ¿Qué pasa Dime Hey Dime ¿Tienes pensado De tener un escritor Para ayudarte con esta mierda? Sí ¿Tienes Pero ¿Quién Hombre? ¿Quién ? Dime Yo no En el Ráp ¿Tienes Sabes No Eso No 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 We have to think about something Man How about If I get somebody to write something for me Only they didn't know about it What? I think I just might have found a ghostwriter I become the Resider All Nighter All Writer Mad Dog's Rhyme Book From his home in the hills Mad Dog's Rhyme Book Man you said you helped Carl Come on man I'm hot like fire All Nighter All Writer Hay que ser crueles loco para hacer eso Pero bueno vamos a hacer lo que nos indica el videojuego entonces Ve a la mansión de Mad Dog Vamos pues a la mansión de Mad Dog Sinceramente ya estoy un poquito cansadito Ya pasaron como 3 horas de grabación 2 horas y algo Pero entre que hago cortes Entre que se me traba la PC Entre que no me salen los bugs para Para pasar más rápido Es que ya los parchearon los bugs Entonces ahí perdí Ya tengo 3 horas perdidas No perdidas sino invertidas 3 horas ya Y ya me empiezo a gastar Así que ya me empiezo a cansar Así que nada más Le voy a dar otra media horita Por horita Obviamente ustedes van a ver Todas las 12 horas Que van a ser completas Son como 12 11 horas No sé exactamente cuantas horas van a ser Pero sí Más o menos eso Vamos a la colina de Mad Dog Ni de pedo subimos Vamos a ver si subimos caminando Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Caminando si se puede sin problemas Y llegamos directamente a la mansión de Mad Dog Ok Me sirve entonces La puerta está en la parte de atrás de la mansión Bien Estamos por la parte de atrás Así que Messi RB Ya, no voy a decir me sirve Porque a mucha gente no le gusta Así que nada gente Espero que valoren el esfuerzo Les guste Ey, una ostra Ah, no, que no se podía bucear No, que no se podía bucear Qué mentirosa la gente No, que no se podía bucear Me decían No, es que no se puede bucear Claro que se puede Solamente que en Android Android no se pueda Pero Esta es la versión de Android Y sí se puede bucear Solamente que en Android Android en teléfono no se pueda Solo ahí sí te la creo Ahí sí te la creería El libro de Rimas está en el estudio de grabación de Mad Dog Vale Vale, vale, vale El personal de seguridad de Mad Dog patrulla la mansión No uses armas o los de atrás Usa el sigilo para robar el libro de Rimas El primer guardia no te ve Puedes acercarte sigilosamente con un arma de combate Cuerpo a cuerpo Y eliminarlo en silencio ¿Qué? Es ¿Cómo lo aniquilo? Si te agachas mientras te mueves harás menos ruido Agáchate y luego apunta al guardia Cuando tenga el brazo levantado le aprieto a la B Ahí está Ah, perro, me dieron logro de Xbox Asesino Somos todos los asesinos, gente Tengo que estar agachado y acercarme Porque antes yo podía estar parado y acuchillar Ahora solamente se puede agachado Me le metieron más de realismo Nos acercamos agachados para no hacer ruido Y en cuanto podamos lo aniquilamos Ahí estás, perro Esta misión siempre me daba mucho miedo Como me ponía nervioso cuando tenía como Siete años Lo que me ponía súper nervioso haciendo esta misión A ver, pues, asómese Se acerca un guardia Uy, lo ponen en letras rojas Como si fuera algo súper peligroso Busca una zona con sombras Bien, vamos a la zona con sombras Aquí me sirve Aquí estoy asombrado Aquí no me van a ver ni de pedo Esperamos a que pase enfrente Para poder de esta manera eliminarlo Y seguir hasta nuestro objetivo de rimas Fíjense Todo el desastre que estamos haciendo Nada más para que OG Lock esté contento Fíjense nada más Si CJ no es un buen compa Aunque Se pasó de mala gente Al eliminar a tanta gente Por el libro de rimas Estamos con el siguiente Y bien, ¿ahora qué sigue? En realidad ya sé lo que sigue Pero me estoy haciendo lo interesante, ¿ok? Ok, ese Nadie envió esa pintura de atrás El guardia te verá si pasas por aquí Pasa agachado por detrás de la barra Vaya referencia a Driver 3, loco Vaya referencia a Driver 3 Aquí no nos chingamos A ver si lo me mato Eso, a su casa, brother Bien, bien, bien Todo muy bien hasta ahora A ver si este no me ve No me ve Ahí está Easy peasy Tu jefa en bici ¿Y ahora dónde está el libro? Queda un guardia más Bien Y agarré el chaleco sin querer, loco Ahí están todos muertos Bien, me sirve, me sirve Ok Y el libro de rimas está por acá Nos vamos agarrando un arma Diferente Ay, no podemos agarrar más armas Dice Sal de la mansión Y llévate el libro Mira, hermano Yo me llevo la pistola Y a matar a todos Yo no tengo Yo no puedo estar aquí Sigilosamente todo el tiempo Vámonos ya Córrele, carnal No me importa nada No Soy tonto, gente Deshabilité el bloqueo de mira Por hacer un bug hace rato Que ni siquiera me salió bien Vamos a activarlo de volada Puntería libre Se me fue la ayuda de tiro Y me quedé tontísimo, loco Ya la cagué Ya la cagué, loco Estoy a punto de morir Nomás por esta tontería que hice Me quedan dos guardias más Espero no cagarla Vamos Vamos, súbete Y Jason iba a decir Carl Johnson Bien, aquí lo estoy haciendo bien Nada más me quedo en guardia más ¿Dónde está? Ah, ya está Está dentro de la mansión Ni siquiera está aquí afuera Bien, bien, bien Uf, uf Por poco la cago, loco Pero bien Ustedes háganme caso Vayan a tope No les importa el sigilo Al final el sigilo no importa Pero yo la cagué ahí También no tenía la ayuda de tiro activada También la cagué Así que nada, gente Es más, otra palabra clave Aquí llevamos ya como Nueve palabras clave A lo que va del transcurso de este video Si llegaste hasta este punto El video comenta Pan es distraído Porque una distracción Casi me hace perder Y volver a repetir la misión De hecho, hasta ahorita Nada más hemos perdido La misión de César Vialpando En grabación De hecho, fuera de grabación Perdí otra misión Por no hacer bien un bug De hecho, el bug ya está desactivado Ya está parcheado para este juego Así que decidí omitirlo Y grabarlo bien Pero bien, de todas formas No se nota Todos los cortes Han sido muy Como que muy Acorde con lo que va O sea, no pauso Una cinemática Ni nada Así que todo va Acorde al plano Pero en sí En sí, por falta de habilidad Solamente he fracasado Una misión Y la pasé a la siguiente Sin problemas Pero vamos muy bien De hecho, me estoy sorprendiendo A mí mismo De que la estoy pasando bien Sin fallar casi nada Siguiente misión Pero, vámonos Aquí no esperamos nada, loco 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 ¿Qué? ¿Quién? 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 Loco ¿Quién está disponible para la comunicación? ¿Quién? Loco No, no. ¡Ah! ¿QuéKa ¿Quék? ¿Quék? ¿Quién achos… ¿Quién�stico de verdad? ¿Quién NO SOFOR ¡Suscríbete al canal! 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 Este güey es el de las morrachidas Dice que quiere morrachidas Entonces gente en los comentarios pongan morrachidas Veinte y las seis Vale, vale, vale A ver, vamos a dirigirnos rápidamente Hacia El sitio, vamos a ir a Grove Street Vámonos Tenemos una fiestita en Grove Street Así que vamos a ir rápidamente hacia allá Y si nos falta tiempo Nos sobra tiempo, vamos a agarrar un chaleco antibalas O algo así, que nos hace falta No te atravieses Sáquese pa' allá Sáquese pa' allá, ándale Bien Pues bueno gente, después de estar más de tres horas grabando Después de estar más de tres horas Uy, no sé hablar, no sé hablar ¿Vieron? Ese fue un efecto Después de estar tres horas grabando La voz se te pone tonta Yo que sé Hasta ahorita no la siento No siento mi voz irritada Así que creo yo que Hoy me podré aventar unas ocho horas de grabación Mañana me aviento las otras cuatro horas Y creo que será mucho, 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 mucho trabajo Pero confío en que va a valer la pena Este video tiene que sobrepasar las cien Este video tiene que sobrepasar las cien visitas Ojalá Y que llegue algún que otro suscriptor nuevo ¿Por qué no? Active la campanita Vea un que otro anuncio Eso apoyaría mucho a este gran trabajo Creo yo que ha sido un gran trabajo, la verdad No sé qué ustedes opinen Déjenme su opinión en los comentarios Oh, ¿Quién me llama ahora, chingo? Ya estamos aquí, de hecho Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ok, que basura es esta Fíjense, no agarre chaleco antibalas Voy a pasarla mal, loco No agarre chaleco, la voy a cagar durísimo, loco Lo voy a cajetear duro Vamos, vamos, vamos Sé que puedo, sé que puedo ir rápidamente por un chaleco Espero que si me alejo no se fracase la misión Espero, espero, espero que no se fracase la misión Gordura, somos 0% gordos casi Como el 1% gordos O el 0.5, más o menos Pero bien, lo que quiero es el chaleco Vamos, el chaleco, 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 me escribe Ahí está, ahora sí podemos pelear Y sin problemas ¿Por qué me subo aquí? ¿What? A ver, sprinta, sprinta, CJ, CJ Eso, 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 sprinta, sprinta Saca la condición física por la banda Vamos, CJ Bien, 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 nos reponemos, nos reponemos Bien, estando ya con nuestro Estando con nuestro chaleco es más sencillo No, me acorralé yo solo, qué tanto que soy ¿Qué? Holy, bro, holy Vinieron hasta acá para buscarme, los locos ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí está Ahí está Easy peasy Tu jefe en bici Oh, no Juego de azul Ay, no Bien No Bien Bien Let's go Logramos defender al barrio Bien, bien Ese OG Locke es malardo para cantar Y nunca llegó Ryder ¿What? Nunca llegó Ryder Me parece Bueno, respeto más Vámonos a con la misión de los Crash Ahora sí Tiene gatos ¿Ven? Tiene suspensión hidráulica Vamos No te voltees, no te voltees Voy a hacerla Voy a rampear Vamos a rampear Oh, no alcancé Qué mala Super fail Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Intento manejar bien Pero a veces es imposible Es más difícil con estos coches Que no tienen Que no tienen para voltear A ver a los lados Solamente es con su Suspensión hidráulica Y ya está Sorry Ay, quítese pa' allá Ándale pa' allá Bien, a ver Que secuestre con los Crash Aquí sí se viene Lo turbio, gente Aquí sí es turbio 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 Re turbio No cabemos Tendré que empujar el coche Modo fuerza Modo fuerza Bien, bien Boring the city ¿O qué? Ay, carl johnson CJ Oh, shit Come on over here, son Move over Let him sit down, asshole So you finally found time to drop back Man, I've been busy I've been burying my mom's, man Sounds like a fucking excuse to me Officer Pulaski Think you're trying to screw with us, Carl Now, you get this straight We own you You're ours We can shit on you from such a height You'll think God himself is crapped on you You understand? He better fucking understand Yeah, he better had Time to go to work, CJ And earn your freedom There's a guy holed up across town You got that address, Pulaski? Another gang banging Drug pushing Cop killing bitch Just like you We don't like him And he don't like us Now, you make sure he never leaves the neighborhood Not even in a box Get the fuck out of here Pues bien Eliminar gente que no decae bien al crash Si nos dejaron un coche de policías Que buena gente Vámonos Los coches de policía normalmente suelen tener buena velocidad Así que me gustan Me gusta la velocidad, ok? Vamos Ese tipo es un suicida, loco Órale, pa' que te atropellen bien Otro, otro suicida Uy, 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 uy Ok, aquí está lo que nos dejó el buen agente Tempany Por acá Sáquense pa' allá Ay, señora, está tonta usted Señora, mira nomás Pura gente tonta Eso policía le vale madera Aprendan de él Ahí está Con esos cocteles molotov Tendremos que incendiar la casa Pero por lo pronto Tendremos que avanzar por aquí En línea recta No me estén invitando gente Estoy jugando Digo, estoy grabando 12 horas Bueno, evidentemente No van a saber que les dije eso Hasta que vean el video Si es que lo van a ver Pero si veo que me siguen invitando Tendré que ponerme en no molestar Porque Quiero que se interrumpan Lo menos posible al gameplay Ya que son 12 horas, loco Es un 12 horas No No son 12 horas Sí, son como 12 horas más o menos Bueno, sí Vamos Apúntale allí Vamos Ahí está Ahora los cocteles A ver si le atino A ver si le atino No jodas Sáquese para allá ¿Qué hace aquí los balas? ¿Quién les habló? A ver, ahora sí Aventamos un cóctel Ahora Muérete Ahora sí Es que, men Me tengo que concentrar un montón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cáiganle a los demás Cáiganle, cáiganle La metralleta es mejor Uy, un chaleco Aquí no había un chaleco antes Se lo pusieron ahí Perfecto Al menos una que otra actualización Sí sirvió para algo Las actualizaciones que le metieron Sí sirvieron para algo Una que otra Nada más fue para cagarla Pero muchas sí sirvieron Muchas sí fueron buenas Ese es el port de Android Para quien no sepa El objetivo principal Era para Android Bien A ver aquí Un poquito menos fuerza Más dirección Ahí está Nos queda uno más Bien Nos queda otro por aquí Ah, aquí es la ventana Vale, vale Otra ventana Ahí está A ver cómo le hago aquí para entrar Dice La chica ve por la puerta delantera Por aquí había un extintor me parece ¿Dónde está el extintor? No veo nada Por aquí Aquí está acaso Aquí está Perfecto Y esto nos ayudará Para sacar a Denise de aquí Ahora sí Vamos a salvar a la chica Entonces ¿Dónde estás chica? Aquí estás Perfecto Ahí está Sencillo Ya lo hicieron Para que se apague más rápido Estas actualizaciones Sí sirven Estas actualizaciones Sí sirven Porque de hecho Antes se apagaba Súper lento el fuego Ahora creo que Ya se apaga más Más bien ¿Vieron? Ahora es súper rápido Lo ven muy rápido Ahora sí Esos parches sí sirven Esos parches sí son buenos Holy Por fin sirven algo bueno Aunque ya te digo yo Que tiene algunos problemas Pero hay que ver lo bueno En vez de lo malo ¿Ok? ¿Para dónde? Perdón Por aquí Me parece Denise Sígueme por favor Sígueme Chilindrina Sígueme Chilindrina Un dolarito Y Sígueme Chilindrina Eso Estás pendeja Denise ¿Por aquel lado? Ándale Aún Pues vale Llevamos a Denise A su casa Perfecto Misión superada Bien Uy ¿Qué es ese coche? ¿Qué es ese coche? ¿Qué es ese coche? ¿Qué es ese coche? Ah Tengo que avanzar En la relación Con Denise Robinson Para que me lo desbloque Greg Imports Carl ¿Qué es ese coche? ¿Qué es ese coche, Carl? Pensé que nos fuimos amigos Sí, lo que sea Como un oficero En cargo de Debería un final A la violencia de la violencia Yo me encuentro En una posición Difficulta Moral ¿Qué es ese coche? Carl Estoy perdido Yo realmente estoy Y justo Como yo estaba Para ayudar A los pobres Grove Street Oh, sí ¿Cómo? I like The status quo, Carl I like Having all you Bastards Doing my job For me Blowing each other's Guts all over the side Dumb bastards Now, if it's Brought to my attention That one tribe Gets an unfair advantage Over another That truly troubles me, Carl So, what you saying, man? I'm saying The ballers Have brains, Carl They watch the news I'm saying They're making friends Cutting deals And tooling up For more than Half-assed drive-bys Lots of cheap guns Coming into America Since the fall of the wall, Carl Man, cut that bullshit, Tenpenny Just say what you mean, man Go check out a busy Freight warehouse Down the Docklands And you'll see what I mean, Carl Yeah, okay Y'all take care now Michelle Okay, entonces Nos está diciendo prácticamente Uy, tenemos ya hasta el porte fuerte Vean cómo se para Vean el cuello Tenemos el porte Fuertaco Prácticamente Lo que nos está diciendo El buen Tenpenny Es de que Los balas Nos están ganando Porque somos unos tontos Sencillamente por eso Tenpenny lo deja muy claro Dice A mí me conviene Que ustedes se peleen Porque menos tontos hay En este lugar Que hagan Me conviene que ustedes Hagan el trabajo por mí Así que Por mí Pueden eliminarse Entre ustedes Así lo dice prácticamente El agente Tenpenny Polaski simplemente Es un secuaz Y ya está ¿Para qué nos hacemos Los tontos? Simplemente un secuaz Tenpenny Es el líder Por así decirlo Y nos está diciendo Que los balas Son mucho más inteligentes Que nosotros Y que Pues es forma De darle baje Hay que darle baje Ya nos dio La ubicación Del buen Tenpenny Para hacer nuestra labor Ahora Así que No hay que poner Ninguna excusa Y seguimos A ver Cómo nos va en esto Y por aquí Agarramos un chesquito Porque nos estamos Nos está empezando A dar hambre Bueno todavía no Pero antes de que nos dé hambre Nos echamos un chesquito Miren ya caminamos Como fuertes ¿Ven? Ya no voy a hacer más ejercicio Porque si no Me voy a poner súper fuerte Bien Avanzamos ¿Qué tan lejos está? Creo que de aquí Ya no está para nada lejos Creo que de aquí Ya está como A medio minuto Vamos Sí, sí, sí Está Por esta parte exactamente Por aquí Justo aquí Los rusos Y los balas Tienen una reunión Dentro del almacén Son inteligentes Son inteligentes Tendrás que entrar Tendrás que encontrar Un modo de entrar Está súper lleno de seguridad No me jodas Pues mira Caminando ¿No? Ah, let's go Lástima que no tengo la puntería Uy Corre, corre, corre Es que si le exploto los barriles Los barriles Me mato a mí mismo Así que Tomaré distancia Y después le exploto Los barriles Ahí está Eso quería hacer exactamente Y vamos bien de chaleco Pero Uy Estas armas son buenas Estas armas son buenas Y se desapareció What the fuck Agarramos chaleco Aunque estemos bien de chaleco Pero Más Nunca viene mal Bueno Tenemos el subfusil antiguo Pero no pasa nada Quiero esta arma bro Porfa Eso Me gusta más esta Sumate bro Bien Una cosa que he notado Es que a veces Da bajones Súper grandes De FPS Es problema del Xbox Disculpen No es problema mío Directamente Y Lo siento Por eso Vamos Cerquete más Vamos A la vez ¿Qué estoy haciendo? Quería apuntar arriba Pero no me deja la puntería manual No hay puntería manual práctica No hay puntería manual prácticamente En este juego Por aquí había un AK Recuerdo Así Acá está el AK Ven Tengo buena memoria Y con el AK La matamos ahorita Pero no Mejor con el subfusil Y lo que voy a hacer ahora Es pasar por el chaleco Que me deja acá atrás Porque si me bajaron bastante Por fallar tantas balas No se puede correr O que no se puede correr ¿Verdad? Tenemos un chalequito Todo bien Messi Me sirve Bien Ahora Ok Sube 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 Bien Ahora lo que voy a hacer es Eliminar a este tipo Pero de un De un bug Bien Lo voy a matar De esta manera Vean Vean Súmate Súmate El traficante Lo voy a matar así Miren ¿Dónde está? Acá está Este bug Se lo sabe Muy poca gente Es matarlo desde aquí Porque si lo seguimos Se va a ir corriendo Si lo seguimos Se va a ir corriendo Y no nos conviene eso Así que desde aquí Lo matamos sin problemas Si le estamos dando Se está moviendo De hecho Bien De poco a poco Para que no haya Mucho bloom Ok Venga A ver Ya Holy ¿Cuánto aguanta Loco? Ahí está Let's go Pero bien ¿Vieron que el tutorial Si funcionó? Es más Si llegaron hasta este punto El video Comenta de nuevo Comenta de nuevo Panes tutoriales ¿Quieren que pase La munición Para comprar armas Para hacer lo del Invasión O Lo del territorio este Pues ok Ok Esto es Gleng Park Territorio Balas 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 Bolas Bolas Ok Mucho contexto Tienes que eliminar Al enemigo Para quedarte Con este territorio Ok Hay que eliminar A todos Para que sea Territorio De los Grove Street A perros Se saludan Ve a Gleng Park Balas Y conquístalos Si necesitas Armas Entra Ammonation Se quedó La pantalla Negro WTF Se quedó La pantalla Negro Ah What Se bugue durísimo Pero bien Ah Porque reaparecimos Prácticamente En la furgoneta Por eso se bugueó Pero bien Ya se desbugueó Ah Vamos a Gleng Park Estamos súper lejos De Gleng Park Vámonos Que si me agarra la policía No me ha agarrado la policía En todo el juego No he muerto Ni me ha agarrado la policía Nada más Fracasé Una misión Y ya está He estado bastante limpio Este juego Este Este full game Ha estado bastante limpio La verdad Hay que atacar A los balas Bien Órale carnal A su casita Agarramos Binerito Agarramos Metralletas Ahora si gente Empezar a Empezar a Conquistar Ese territorio Gente por acá Venga ¿Dónde van Locos ¿Dónde van? Venía con bates Ya ni la jode ¿A dónde ibas con un batesito? Has sobrevivido A la primera oleada Ok Por aquí debería de ver Por las calles Y si Hay curaciones En este caso Me tocó corazón Pero también a veces Aparece Ah que hay un chaleco También Venga Bien Ahorita si bajamos Mucho la vida Pues agarramos Un chaleco O algo Venga Acerque Si No tenga miedo No sea vergonzoso Ha sobrevivido A la segunda oleada Bien Y el chaleco Lo han dejado Prácticamente intacto Pues no los veo Muy dispuestos Muy dispuestos A venirme a rushear Ah vienen más Venga Ay esta arma Así esta perra No van a sobrevivir fácil Ese barrio es tuyo Bien Ahora el territorio Para tenerse A los families O a las familias WTF A las familias De Grove Street Que esta marcado De color verde En el radar Hasta hicieron Traducción Ya no son Los families Son las familias De Grove Street Ahora podrás encontrar Miembros Banda En este territorio Consejo gente Después de hacer esta misión No conquisten Más territorios Porque cuando ya estén A punto de acabar el juego Se les van a Desconquistar Casi todos los territorios Así que no conquisten Más territorios Después de esta misión Si 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 Tu territorio Tu territorio Sufrirá ataques Y toda la cosa Así que hay que defenderlo Pero por lo pronto No estoy interesado en eso Ya después En cuanto vayamos avanzando Haré ese rollo De ir Este Tomando Territorios Y todo el rollo Tarda demasiado Eso Demasiado Demasiado Pero bueno Es para Prácticamente para Tempenny me la ha jugado Ah Su madre Ahí está De hecho Debería de guardar En una Debería de guardar En una tercera ranura Por si Se pierde Una grabación O algo así Pero ya lo veré después Los sepulcros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tempenny Just came by So that one of them ballers If you and Smoke laid out Little weasel Is getting buried And all the OG's Gon' be there At a funeral? Yeah, we just catch All those ball sack ass Niggas at one time Hey, what up What's going on? At a funeral Just like mamas What up, family? Let's go pop These motherfuckers out What's cracking? Hey, look We gotta go do something Real big What's pop in nigga? What up, Ken Fo? Esto puede ser demasiado épico Para algunas personas Para algunas personas Y demasiado traumante Para otras Apuntamos y Flecha hacia la izquierda Vámonos Qué mal Me iba a aventar Me iba a aventar Para rampear ahí Pero bueno Sáquese pa' allá Ah, asustados Ah, mansitos Uy Uy, qué buena esquivada Qué buena esquivada Ah, la bestia Casi se nos atraviesa uno En lo que brincaba Casi lo atropellamos Loco Sí que estaba bastante lejos Sí que estaba bastante lejos Nos quedan nada más Tres minutos Con dieciséis segundos Lo más rápido posible Vámonos Por fin A los tres minutos De sobra Let's go Let's go Trepamos el muro Y avanzamos Ok Para arriba Para que te sigan Y para abajo Para que permanezcan En su posición Bien Vale Atraviesense perros Mata a Kane Vamos Atraviesate Muerto Kane Bien Este coche está frito Bien Hay que matar al último Porque luego Nos las complica Me estoy quedando sin balas Así que agarramos la pistolita Y nos largamos De aquí ¿En qué coche? ¿En este coche? Vámonos Sweet Ustedes sáquense para allá ¿Quién los quiere? ¿Nadie los quiere? Ni su mamá los quiere Ah, en este coche Bien Vámonos con Sweet Sweet ya está sentado allá ¿O qué? ¿O ya viene con nosotros? Ah, ya está sentado Y todo Yo peleando Y él sentadote Ah, perro Sweet No se preocupen No importa Si dejan a los Families atrás No fracasarán La misión Dos estrellas Ah, la bestia Ah, la bestia Choqué con un poste Insignificante Aquí hay una estrella Me parece Vale, vale Casi chocamos Bien Qué bien estamos Qué bien estamos manejando Es más Otra frase clave Gente Otra frase clave Panes conductor Ya se lo saben Coméntenla Y ya que comente Todas las frases En serio Lo voy a llevar En mi corazoncito Y chance Y fijo su comentario Pero también quiero fijar El comentario De que gracias Por los 7000 subs Así que no sé qué hacer Pues ha sido Easy peasy Tu jefa en bici Sáquese pa' ya Qué desastre hemos hecho Pero bien Seguimos rápidamente La siguiente No Voy a hacer el respaldo Que dije Porque luego Se me olvida Hacer los respaldos Tú subas por ahí Carl Johnson Voy a hacer el respaldo Por si Todo caso Se llega a perder Alguna grabación Para tener Un respaldito En la tercera ranura Bien Y vamos a ir Directamente Hasta la siguiente misión De Sweet Esta va a ser La última misión Que haga el día de hoy El primer día Porque ya me cansé Un montón Y tengo que comer algo Porque si no Me voy a morir de hambre Reunying the families Vale ¿Qué pasa? Bien, vamos a hacer La atracada de nuestra vida Vamos a ir hasta el motel, vale Vamos a ir hasta el motel Ok, seguimos Vamos a ir hasta el motel Oh, no Oh, no No manches, que culero Que culeros, Big Smoke y Ryder se fueron Que culerísimos What, se buggeó y se murió hasta allá Quiero balas de su arma, me gusta su arma No tengo balitas Ahora tengo balas, bien Ah, caray, tengo todo recargado, que pendejo Cambiaron las posiciones de los enemigos O sea, es mi ilusión Ahí está Avanza, 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 avanza Ok Easy peasy Súmese, perro Venga Eso ¿Queda uno más o qué? Oh, ya es todo Ya es todo Uy, uy, uy Casi la cago, loco Uy, uy, uy 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 Bien, bien, bien Uf Uy Me asustan, loco Me asustan ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nos estamos fumando y Ryder Ellos abrieron a nosotros F***, vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Agarramos balas, balas, balas Vamos Bien, seguimos a Sweet Vale, vale, vale Vamos Ah, p***, ¿qué ahora? Está fumando y Ryder ¡Vale! ¡Para el gas! Y ahora sí viene lo épico, perro A disparar a lo desgraciado Oh, hombre, estoy corriendo bajo Tengo un K aquí Tengo una sensibilidad bajísima Tengo una sensibilidad bajísima Tengo una sensibilidad bajísima, loco Tengo que definir esto Vamos A ver si sí se soluciona Ahí está, mejor Me bajaron un montón el coche No, no lo sé No lo sé, solo chute a todos Más pegas en la 4-door blanca Seguidando a la zona de la zona Bien ¿Quién más? ¿Quién más quiere pelear? ¿Tienes problemas atrás? ¡Cornos! ¡Están sobre nuestra cabeza, bebé! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Bistia! ¡Se volteó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, rayos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Lo que hace matar, bien, 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 bien ¡Atrás! ¡Bien! ¡Atrás! ¡Faz por nosotros! ¡Atrás! ¡Atrás a la puerta! ¡Smoke, qué diablos estás haciendo? ¡Dalga, me da, me da, me da naoje! ¡Smoke, estás lo duro! ¡Tengo cosas limpias! ¡Yo un poco las cosas! Entonces, CJ, mira hacia la izquierda ¡Ay ¿Has estado aquí antes?! ¡Hey! Estoy tomando como me hayan, ¿sabe? Quizá si tienes una palabra interesante con esos oficios y te dijeron a nuestra camino Uy, casi me da otro puñetazo Vamos Aguanta coche, aguanta coche Bien, creo que ya, ¿no? ¿O hay más gente? Uy Este es LSPD, no, ¿qué diablos? You killed todos los Back up, Smoke, back up ¡Hel, no! Me voy a pasar! ¡Oh, man! ¡We va a morir! ¡Oh, tío! ¡Muy bien! ¡Oh, tío! ¡Muy bien! ¡Oh, tío! ¡The brakes están fuera! Ok, ha estado muy épico eso, sinceramente Sinceramente Y gente, la verdad es que ya estoy un poquito cansado Tengo mucha hambre, voy a hacer un cortecito por aquí Y seguimos con este video Bien gente, ya volvimos Después de la pausa que hicimos Fui a comer, lavé mis platitos, lavé todo Y ya estoy listo para seguir grabando The Green Saber O The Green Sabre This is when we show the ballers what banging is all about Hell yeah Grove Street is king Say it with me niggas Grove Street is king Grove Street is king Hey, what's up CJ, where you been? It's nothing But you're home now, partner Yeah, that's right Home Show Listen up I want all y'all to go get heated And meet me downtown under the Mulholland intersection We're gonna roll on these ballers Yeah, alright Yeah, let's roll Yeah, show You win? Hell yeah, I mean I'm your running dog, sweet Yeah, my nigga Alright, you gonna get heated up And I'll meet you at the crossroad Bien, bien, bien Viene lo épico Qué epicardo eso Hey Hey, CJ, it's Caesar, man I'm kinda busy now Something big going down Essie, I gotta see you, Holmes Tell you something Look, if it's about Kendall Don't worry, we're cool, alright? No, CJ, you gotta come and see something Something important, eh? Well, it's gonna have to wait This can't wait, Holmes If I tell you you won't believe it, I swear Ah, okay I got about five So it better be good Where you at? I'm under the freeway North side of Vernon Plus Lo se agarre por sorpresa A ver si puedo volar esta vez Ah, siempre me sale mal Bueno, al menos maté a dos balas No todo está perdido, ok? Bien, ahora sí me siento mucho más fresco Después de descansar 30 minutos en lo que comía Como que me despejé más Y ahora me siento más tranquilo Para seguir grabando esto Hey, 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 hey Un graffiti de los vagos No me digas No puedo ver eso Hey, tenía graffitis Ah, los cambié por el cuchillo, creo Ya me chinqué A ver qué nos quiere decir el buen César César Vialpando Sube el coche que está en el callejón A ver qué nos dice César Ese es el coche de César, me parece César Vialpando Ese, mira esa gira Eso es el maravilloso César Vialpando Sube el coche de César César Vialpando César Vialpando César Vialpando Sorry, Ese He escuché un rumor poked around No, no, no Los ojos de César se ven muy raros, ¿no? Como que muy dilatados Ay, güey, corre Quiero tu moto, bro No es nada personal No es nada personal Para irnos rápidamente Para escabullirnos Y la vida de Lo que está arriba Es la vida de Sweet Así que hay que ir Darnos prisa Bien, vamos, vamos, vamos Que se puede, que se puede Por acá Si alcanzo a llegar Si alcanzo a llegar Vamos, vamos, vamos Si, si, si Alcanzo, si alcanzo Easy peasy Tu jefa en bici No, no, no Ahora sí Ahora sí, hora de eliminar Malditos balas Vamos Viene, viene Vamos 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 Viene más coches Vamos No me se atropelló a uno A la madre Preparado para San Fierro La madre ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Man, take it off Por favor, man No puedo respirar Por favor Oh, alright Pero solo porque You said Por favor ¿Por favor? ¡Suscríbete al canal! 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 De la montaña, ya ni la joden, hombre Bien, ya llegamos, bien, bien, bien Está adentro, hazlo salir Vale, vale Cuidado con los federales, no son Mayor Recuerda, necesitas una foto Suya en una pieza, vale Ah, no lo pisé, fuck Muerto ¿Qué quieren? Me maté súper fácil desde la moto, ¿vieron? De hecho, hasta me sorprendí a mí mismo ¿Por qué tengo una estrella si ni siquiera estaba viéndome a nadie? Solamente los del FBI, que son privados Ahí está, easy peasy Ni siquiera se alcanzó a subir a su coche O sea, súper rápido lo eliminamos Súper rápido A ver, me voy a aventar un súper brinco A ver si no me muero de la caída Pero el que no arriesga no gana, dirían por ahí Y al fondo me aviento Ok, aquí al fondo y fúpalas Tomámonos para abajo Wow, yeah Uy, no No te mueras, no te mueras Uy, no nos morimos Bien, bien Eh, salí vivo Salí vivo hasta apuntando con la cámara What? Pero al menos salí vivo Bien, bien, bien Vamos por un pollito primero Porque si no nos morimos Después de una caída O yo qué sé ¿Dónde es la entrada? Aquí, perfecto Ah, caray, caray No, no, no No me quiero subir Échame un pollito, papá Échame un pollito Ay, papá Un pollito Otro Para de una vez Tener la musculatura buena Me largo Ya comimos Estamos fuertes Estamos Cool Avanzamos Ok, es por esta parte de por acá Ay, caray, caray Por estar viendo la grabación Me desconcentré Pero bien Veo que la grabación va bastante bien Así que seguimos Misión superada Let's go ¿Me quedé sin misiones? ¿Me quedé sin misiones o qué? A ver, no veo ninguna misión Wow, 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 wow Ah, vale, vale Cesar, es mi Carl, ¿y al rato? Your sister's been worried I heard some shit went down Yeah, Los Santos is dangerous right now I'm out in the middle of I don't know what Whetstone Or whatever that is I don't know Whetstone too well I got some family out there I think But at least you ain't in jail, Holmes Shit's fucked up with your brother, is it? You be careful And look after Kendra Don't worry about me, man You worry about the man Who tries to fuck with my woman I got some backup coming out to protect you Vamos a conocer a la chica desconocida Entonces, Fierce Dado, primera cita ¿Qué? ¿Se buggeó? ¿Se buggeó, loco? Bueno, era algo bastante equis, así que no importa ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está tu? Las mujeres no se cobran, eso es lo que importa Oh, Dios mío, gracias, César Aprecio esto, hermano Entonces, ¿qué es tu nombre? ¿Dónde vamos? Mi nombre es Catalina ¿Vieron gente? A este tipo de problemas me refiero a veces, de hecho la cinemática ni siquiera se escuchó Pero bien, menos mal era una cinemática bastante equis Imagínense que eso me pasa en la primera misión o en la última, no me jodas ¿Y qué eres tú? ¿Tienes un ladrillo de gancho de gancho de gancho de gancho? ¡Vamos a la mierda, chica! Antes de llamar a la sheriff ¿Qué estás haciendo, hijo? Solo díazle el dinero ¡Suscríbete, maricón! ¡Muyen nuestro plan, Carl! ¡Nos estamos tomando el tanque! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? A ver Sube a esto Ok, ok, ok Pensaba matarlo desde antes, pero no me recordaba exactamente cómo era la misión Primero enganchamos y después me bajo del vehículo Para eliminar al tipo Ahora sí me bajo A ver si no atropella a Getalina ¡No! ¡Qué pendejazo que soy! ¡Ah, no! ¡Explotó el tanque! ¡Ah, sí! ¡Explotó el tanque! ¡Qué pendejada hice! Bien, volvemos a hacer todo, gente ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Le puse en que no! ¡Soy tonto encima! A ver, ¿dónde reaparecemos? ¡Ah, sí, sí! ¡Le puse que sí! ¡Ya vimos esto! ¡Ya vimos esto! Bien, gente Creí que le había dado sin querer Sin querer al no, pero le di al sí Así que lo bueno de esto es De que se carga otra vez Donde te quedaste para no repetir todo A ver Y la cagué porque la empecé a disparar Al tipo cuando estaba junto al A la camioneta esta Vamos ¿Qué hace? ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me mata, loco No, no te incendies Ahí está Explota ahí No le pasa nada, creo No le pasa nada ¡Súbete, Catalina! ¡Catalina! ¡Vámonos! Eso Así lo hice súper bien Bien, 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 bien Me ponía de los nervios esta misión Pero no A ver, sí fue ¡Uy, uy, 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 uy! Sí fue un fallo de misión Pero tampoco pasa nada Fue un fallo bastante sencillo Bastante X De todas formas Eso no me retrasa en lo absoluto ¡Uy! Creo que los speedruns No han de valer aquí en Xbox, ¿no? Aparte de que ni siquiera Ni siquiera se pueden hacer A ver Ahí hay una ventaja De que se cargan Las partidas Donde te quedaste Pero Una desventaja enorme Es de que no se pueden hacer Muchos bugs Muchas cosas Para ir más rápido Entonces no se puede Speedrunear bien Desde Xbox Creo yo, ¿no? Creo yo El camión está prácticamente A tope Así que bien Mejor que mejor ¿Cómo se supone Que voy a descender Hasta ese punto? A ver Pues ahorita averiguamos Pues Ahorita lo averiguamos Loco Ah, ok Por aquí bajamos Por aquí bajamos Bien, bien, bien Uy, 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 uy No te descargables Bien, ya tenemos Las fronteras desbloqueadas Messi Es más Otra frase clave Cruzando la frontera Otra frase clave Otra frase clave Para comentar Y así Darte un corazoncito Y si ya te la sabes Si tienes todas las frases claves Chancey te fijo En los comentarios Aunque también quiero fijar Que gracias por los 7000 suscriptores Sobres, pues sobres, 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 Catalina Lárgate Lárgate de aquí Aunque me hubieras dejado un vehículo Por favor, ¿no? 5000 dolaritos Let's go Esta es misión secundaria Así que no me sirve Ocupo un vehículo, porfa Ocupo un vehículo Por acá habrá un vehículo Oh, bien Llamada Yeah Carl Who is this? You know me This is the truth No, I don't Perfection They said you were a moron Who? Okay, you can drop the act now, kid You the police? No We have a mutual friend And business partner We do? Who? Yes Have you killed any cops lately? Oh, man Ten penny I should have known That asshole So, I've got a room At a motel In Angel Pine And make sure nobody follows you Booty Harvest Hello? Hello, somebody in there? In here Check this shit out What do we have here? Yo, Carl What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no You must be off-duty Yeah, yeah Whatever Hush up, man Mr. Truth here Is going to be supplying you With some of the finest We And you Are going to deliver it for us Hey, man You losing it You hallucinating this shit What? Oh Yo, Truth Come here, man Welcome, friend Sup Carl here is going to be paying you your money What you talking about? Now, Carl I got a real do-good of fucking with me And I want you to take this evil green poison And drop it on It's going to ruin that asshole's career Oh, bullshit Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man I got a jet Oh, shit Fucked up Yo, Carl Pay the man Whoa, man I never thought I'd see that A Fed outsmoking me What? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator Friend You give off a positive energy How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get in with that But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace But some squares across that ridge Are not respecting my peace I mean, survivalist maniacs Right-wingers Fascists They have a harvester And I need one Get it? Then you can pay me Namaste, Carl The fuck that mean? Later, freak Okay, Trude es demasiado raro Aunque no crean Siempre me cae muy bien Ve a la granja Donde se encuentra La cosechadora Vamos Vamos, no recio Vamos, no recio A ver Con que me salgas Con otra tontería De que estás súper Hijo También estás lejísimo Bien Al mal paso Dale prisa A ir manejando De una vez Vamos Bien, bien, bien Este vehículo Parece chatarra Pero es rápido Este loco Sáquense A ver, a ver, a ver No Por acá Vámonos Por acá Creo que sí Es por aquí Vamos, vamos, vamos Casi la lío Casi la lío Esa troquita Esta troquita Salió buena Salió buena La trocona Salió Buenarda Salió Perrona Bien, por aquí Cortamos terreno Uy, uy, uy Casi choco Casi choco Uy, no choqué Bien, bien Estoy manejando Muy bien Pasando Casi todas las misiones A la primera Muy bien Pensé que me iba a costar Más trabajo Que iba a durar Unas 20 horas de grabación Pero Tal vez solo Duraremos unas 13 horas De grabación Mentalidad positiva Gente Gracias por los 7000 Suscriptores Lo digo cada tanto Por si Hay gente que se salta Las cosas, ¿no? La cosechadora Está situada En el campo Que hay detrás De la granja Hay varios Maníacos De la supervivencia Trabajando No recibirán bien A los intrusos Intrusos Entra en la granja Y roba la cosechadora A ver No entiendo No entiendo El sentido De esto ¿Por qué robaríamos algo Solamente porque alguien Sea un maníaco Del trabajo? No entiendo Pero pues Ok ¿Qué forma de entrar Es esta? ¡Ay, wey! Vamos A la cosechadora A la cosechadora Vamos Para luego es tarde Loco A ver ¿Cómo salgo de aquí? Ay, 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 ay Por acá No, por la izquierda Creo Por la derecha Perdón Ay, sale carne Ah, no, ya no salió carne A ver si sale carne aquí Se sale carne No jodas Ay, échale Andan muy bravos A ver ¿Quieren carne? Ay, no Sale carne Y lo sigo haciendo ¿Por qué? Quítese A ver si no me volteo Con la máquina esta A ver si no me volteo Rezaré para ello Recen, gente Recen Ay Uy, uy, uy No 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 Choca, choca Choca fuerte Choca fuerte No Aquí es imposible De voltearse, loco ¿Y cómo descendemos por aquí? No tengo ni idea Pero algo me dice Que tengo que ir Por la izquierda mejor No hay que ser tan necios No hay que ser tan necios, gente ¿O sí? O tal vez sí Ay, pues por aquí no me podía voltear Por aquí no me podía voltear Hay que ser necio, loco Hay que ser necio Aquí era sencillo, what? Y todo eso que me complique Para nada Man, tú has traído la paz back to my valley Gracias, amigo Te llamaré cuando la hoop-de-doo esté listo Solo asegúrate que obtenga ese dinero ¿Por qué le debería dinero a Truth? Hey Carlos, Cesar ¿Qué tal? Bastante que chiste Eso es lo que pasa, homies ¿Qué pasa? ¿Dónde está Kendall? ¿Está bien? Ella está conmigo Ella está bien por ahora Los varios los aztecas Es todo el mundo Hay un precio en mi cabeza Quizás Kendall también ¿Qué pasó? Confía, respeto, honor Eso no significa Jack en los santos Ahora Mis OGs, mis S Todos están en la escena ¿Qué necesitas? ¡Suscríbete a la ciudad! ¡Suscríbete a Angel Pine! ¡Suscríbete a Kendall un tráiler y te encuentro ahí! Ok Solo tengo algo que cuidar y... No, solo ¡Suscríbete a mi hermana de la ciudad en algún lugar seguro! ¡No me jodas conmigo en esta! ¡No puedo perderla, hermano! ¡Suscríbete, homies! Nos vemos en Angel Pine Hey, Carl How you doing, sis? This ain't over, man I did this to take care of my woman But now I'm gonna head straight back home and I'm gonna cat me some fucking dog dealers Hey, look I'm going to the barrio with that Big Willy bullshit and you gonna get shrink And I ain't losing you over no macho bullshit Hey, relax, man It's gonna get handled when it's time We already know who the fucking bad guys are, man You're stinking grocery for the Smoke and those chota pigs Tenpeni and, and Pulaski Smoke, he's a pusher, man No, no Not Smoke He might mess with Crash But he don't mess with no yet Come on, CJ How you think he got that new house, huh? Just let that Grove for Life bullshit go and take a look around you Word on the street is twice a week Smoke sends a car out to San Fiat and the trunk comes back full of white No, no, no If you just let me Silence Get up here We've got places to rob Look, I'm in the middle of some shit, right? Hey, Catalina, baby It's me, Carl Johnson Hey, baby, I'm sorry We got off on the wrong foot I had a rough time, baby You know, maybe I was a little harsh Please forgive me Come on, baby Open up the door Shit Is she here? I don't see Come on, baby Come on, baby Don't be mad Baby, please Baby, without you, there is no Carl Johnson Damn, man Shit Now, where is this stupid bitch? Here, cabron Shut it Who's the bitch now, eh? Oh, baby, baby I'm so sorry, baby What was that? You so right Please forgive me, baby Just Just don't fucking shoot me Please Do you think you're sorry? Huh? How do you want to prove you're sorry? Come on now, baby Come on I'm gonna play with you so rough, baby Keep talking Yeah, yeah And I'll take you to rob banks and shit And, you know I'll let you kill anyone you want to kill I'm gonna treat you right, baby Shit Just Come on Just please don't shoot me Carl I I think I love you Uh, shit That's great Uh, cool Uh, yeah Fantastic Shit, all that You want to go rob some shit, baby? Mm-hmm 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 Okay, eso estuvo raro Hey, what do we got left? Are you stupid? You forgot already? The bank in Palomino Creek The liquor store in Blueberry Or the betting shop in Montgomery Okay, well this time we're gonna do a real chill No crazy psycho shit, baby Speak for yourself, soft boy Today, I feel like healing all the men I meet Oh, baby Don't worry I make an exception for some of the men in my life Now drive faster Carl, what are you doing? No te botes Ay, no, lo maneje mal Ahí está Bien, la primera opción es este No sé si es un banco O una casa de apuestas No recuerdo exactamente que sea No tiene pinta de mucho, la verdad Ah, liquor store, vale This place will be a walk in the park You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while See what's what? We got the cash Let's get out of here Those maricón bastards have our money That's my money Bleach to the motherfucker No, tío Mataron al tío Healy Mataron al tío Healy Venga, vamos, vamos, vamos Maneja bien Bien, a ver si los alcanzo a eliminar Desde la motocicleta Uy, uy, uy Vamos, vamos Me acerco y les disparo Muerto primero Loco, no se caen Por fin Vamos por el último maletín Que lo dejé atrás Porque no quería que se me perdieran Esos de acá A ver, estoy haciendo todo Bastante, estoy haciendo todo Bastante sencillo, eh Me sorprendo a mí mismo Está por aquí el último maletín Vamos Easy peasy Tu jefe en bici Pues muy sencillito todo No, muy sencillo Muy rápido Bien Uy, uy, uy Que putas Todos esos pequeños hombres Están miedo de las mujeres Si somos pasionados Dices que somos locos ¡Pero verás pronto Lleguien, handsome La próxima vez Jugamos muy raro Sí, eso es genial Pero podemos también Jugamos por algo real De dinero Tengo dinero Para... Bueno Es una larga historia Pero necesito Un poco de papel rápido Vete y vete a verme Nuevamente Nos robamos un real Banco ¿Quieres morir? Pues bien Atraco exitoso Mil dólares Nada más Bueno, vamos a la siguiente De una De una ¿Verdad? 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 Ey, Catalina Es Carl Come on Let's go We got banks To rob, baby Come on Let's go In here Mi amor Alright Come on Let's go You get your Sorry ass In here Right now Carl Johnson Or I Shove a fucking Hand grenade Up it Alright I'm coming Oh, no Tápense los oídos Gente, bájenle Al volumen Spoiler Oh, no Oh, no Tápense los oídos Spoiler Oh, no Tápense los oídos Oh, no Tápense los oídos Bájenle al volumen No Por favor, no 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 escribas a mí No llamas Me tratas como Un c*** Bájenle al volumen Advertencia Bájenle al volumen Advertencia Bájenle al volumen I'm gonna Fuck you Oh, baby Please, no Please, baby No Oh, 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 no Yes Faster Carter Deeper Oh, yes 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 Maybe we can go out And rob now Oh, no Oh, no Oh, no No Look, baby I thought we were going to make some serious paper I'm starting to get really bored of you I just need the money And I'm just a cheap fuck Oh, you don't even pay No I didn't say that Carl, I say I'm in love with you And you act like I'm an idiot I see the way you look at another queen I know you're kind, Carl I am serious I will kill you if you ever mess around I will castrate you first Then I will let you Enough I need some fucking money Carl You are really boring me now Please, sweetheart I got in some real real deep shit Okay Maybe today we get it A ver qué sigue ahora Okay, it's only the bank and the house of bets This time around If you ever drive a quad It ain't easy Especially when you got screaming bits on the back Shooting past your ear I like it when you angry at me, Carl I will try to anger you more often Now that I'm looking forward to Huh? You want to rob a betting shop? Yeah You know, man, you know? Here, Carl Satchel charges What the hell did you get there? Okay Open the back room door Or I blow your fucking face off Leave the panic button Or I'll kill your children too I warned you, you stupid bitch Stupid fucking bitch Now I kill you Eat my shit Go, get in there and open the safe Stop playing with your balls and hurry up Okay Watch the animation Okay, I got it About fucking time You're a fucking slut Chida animación Le pusieron a CJ, eh Chida animación No Cuatro estrellas What? No 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 Y justo de cuatro para arriba Pone nervioso Como habla bien chido Es que es colombiana y mexicana No lo digo de broma No lo digo de broma Vamos, vamos Uy, uy, uy Vamos coche, aguanta Eso es todo Let's go, lo hicimos muy bien Estamos haciendo todo muy bien Uy, uy, uy ¿Saben qué me doy cuenta gente? Que en esta versión Ok, mira, pero tenemos que hablar sobre algo ¿Qué? ¿Qué tengo que decirte? Tú eres una gran chica Pero tienes que calme en cuenta Sé que algunos caballeros no actan como tú Oh, tú te dices a la violencia ¿Quieres un pússicat? No, yo solo quiero ¿Sabes por qué yo acto así? No Me encanta, Carl A la mujer es en un lugar de infección Y tú te romperé mi corazón A veces quiero matar a ambos Por favor, no lo hagas A ver cuánto me das A ver cuánto me das A ver cuánto me das Escúrlo en música Tú todo lo mismo ¡F*** esto! ¡F*** eso! ¡F*** tú! Baby, me siento Te lo he dado a ti Como una mujer ¡No! ¡No más! Desde ahora Si somos socios por mí Mejor la verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Tengo que ser un hombre esta vez ¡F***, amor! ¡A la bestia! Esa señora está loca ¡Vámonos con todo, con todo, gente! ¡Métele pie al acelerador! ¡Carol! ¡Tienes que ser rápido! ¡Tienes que ser sincronizado! ¡No se sienten como en el venezolano! ¡No se sienten como en el venezolano! ¡¿Qué?! ¡Si no hubieras empezado a hacer cosas, hubiera sido dulce! ¡Tienes que morir porque tú eres lento y lento! ¡Como un gran frío de frío que pide chocolates mientras su padre está roto y su padre está roto y su padre está roto ¡No se sienten como en el venezolano! ¡Gracias! ¡¿Qué?! ¿De dónde viene eso? ¡Encanto! ¡No estoy hablando con ti más! Uy, uy Estoy manejando súper bien y no quiero fracasar misiones porque lo estoy haciendo muy bien desde hace varias horas, eh Me sorprende mi resistencia que tengo ante este juego ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos los últimos dólares! ¡Ahora, p***! ¡Voy a limpiar el secreto! ¡Puedes a estos idiotas cubiertos! ¡Bien, te has matado, señora! ¡No heroica! ¡Mejor los mato! ¡Oh, ¿y tú crees que soy un punk, oye tú? ¡Oh, p***! ¡P***! ¡Te he dado un simple golpe! ¡Todos! ¡No quiero testigos! ¡Atención a todas las unidades! ¡Alguien psicos están robando el banco en Palomino Creek! ¡P***! ¡Aquí solo compré otro donut! ¿No los criminos tienen ninguna consideración? ¡Pueden colectar esa briba luego! ¡Muchas bien ir y tomar un vistazo! ¡Tiene la boca pegada, no manches! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El juego está en el lugar! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Realmente tranquilo! ¡Suscríbete los ATMs y salve lo más rápido que posible! ¡Dónde está! ¡Están cerrados! ¡P***! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Bien, agarra todo! ¡Agarra todo! No tengo muchas balas, pero puedo hacer algo ¡Quítese! ¡Ay, está chingona! ¡Uy! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Dónde vamos! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Vamos bien de vida! ¡Bien, vamos bien de vida! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Están locos aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Quítate de policía! ¡Quítese! ¡Una estrella! ¡Bien, bien, bien! ¡Sáquese! ¡Uy! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Vámonos! ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡Bien, me estoy sorprendiendo a mí mismo! ¡Estoy pasando muy fácil las misiones que están más o menos regulares! ¡No te caigas! ¡Gracias! ¡Una día, Carl Johnson, te verás! ¡Ella, ella realmente me amó! ¡Y tu corazón se romperá en dos! ¡Pero tú eres más como el lizard espinado que un hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, pues! Ok. Creo que es hora de guardar, ahora sí. Guardaremos en la tercera ranura, en la cuarta, por si acaso pasa un problema de grabación o toda la cosa, para tener todo bien ordenado. Para tener... ¡Uy! ¡10,000 dólares! ¡Me dio eso! ¡Uf! Messi me sirve. No tengo más misiones disponibles. Creo que no, ¿eh? Déjame bajar del coche para ver si me dan una llamada o algo. ¡Eso! ¡Hey, Holmes! ¡Estoy ocupado! ¡Cesar, ¿qué tal? ¡Puedo sentir Natchez Arcside de un milo! ¡Racing, mi amigo! ¡Cosos! ¡No son bonitosos, pero rápido, hombre! ¡Fácil! ¿Qué estás hablando? ¡Street racers de San Fierro! ¡Suscríbete aquí para retirar el blanco! ¡No chota! ¡No chota choppers! ¿Quieres hacer algo de dinero? ¡Suscríbete aquí para ir a la carrera de César Vialpando! ¿Por qué me sigues preguntándome eso, Holmes? Te dije, no lo sé. Lo que la César Vialpando hace su negocio es su negocio. ¡Suscríbete a un coche rápido y conocíme en Kennell, justo en el norte de Montgomery! ¡Vamos, hombre! Este coche, precisamente, el Buffalo es muy rápido y funciona, así que agarraré este para ir a la carrera de César Vialpando. Me gusta la mira, algo alejada del vehículo, así que esta me sirve bien. Digo, la cámara, perdón, no la mira. Bien, llegamos rápidamente. ¡Uf! Este coche es súper rápido. Habilidad de conducción más, ¿en serio? ¿Está buqueado, César? ¡Ja! César, en el fondo. Ah, ya se desbuqueó. ¡Ah, ya se desbuqueó! ¡Ah, ya se desbuqueó, hombre! ¿De dónde has estado? ¡Pero desculpe, Holmes! No tenía idea de dónde la carrera debería ser. ¡Verdad! Tú solo acabas de aparecer en cinco minutos antes de todo el resto. Cuando el gasolín va a ir a tu vana como la pasión de la pérdida, ¡sabes cuando es hora de la carrera! Creo que estás en la carrera de la carrera de la carrera, hombre. Bien, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family. Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But, you know, we gotta be careful. Woodsy Moon. But my friends call me Woodsy. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Y Claudio Velocidad Claudio Speed Lo vi de fondo Esta carrera está sencilla Está muy sencilla esa carrera Y que bug, que bug Esa carrera está muy muy sencilla De verdad De paseo por el parque Se imagina que yo estoy súper contento Pasando esta misión Y de repente me caigo al agua Eso me pasa por hablador, loco Venga, venga Por eso no me desespero Si fuera en Steam o versiones antiguas Ahí sí me enojo ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? Pobre Uno se fue al agua como yo en la partida anterior Vamos Nada más somos tres en la carrera Escuché uno detrás Por aquí me maté Así que cuidado, cuidado, cuidado Aquí sí, ya es un paseo por el parque No me vuelvo a confiar Venga, aquí sí písale Aquí sí písale Donde no hay agua Uff, a mí me hacen los mandados Donde no hay agua Vamos por aquí, por ejemplo Bien, aquí manejamos súper bien Eso sí te digo Derrapamos, los derrapes son súper importantes Para pasar las misiones, ¿eh? Aquí frenamos porque Si derrapamos se va el coche de más No, no, no quiero rampear, en serio No quiero rampear Si agarró el punto, si lo agarré, bien, bien, bien Acelere el chofer Que nos viene persiguiendo la mamá De su mujer Es más, gente, una frase random Que tenía como media hora, casi una hora sin decir frases random Otra frase para comentar es Frijoles verdes, nada más así Tú comenta frijoles verdes Y ya sabes, otra frase más a la colección de frases Para dar corazones Y si coleccionas todas las frases Te fijaré Pero también quiero fijar Los 7000 subs Así que estoy indeciso Eso Bien Bien Vamos Ya estamos a punto de llegar a la meta Perfecto Vamos Agarramos un atajito Un atajo bueno Y creo que ya estamos a punto de pasar la carrera Últimos 2-3 puntos Creo que ya estamos a nada de llegar a la meta A huevo Esa es la meta Me parece Yeah Volteados pero llegamos Let's go 5000 dolaritos para la bolsa Ja 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 Y ahora ¿Y ahora qué? Ah ya 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 ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? a la edad. Como para mí, soy un hombre que honra suerte. Bueno, aprendiste bastante rápido con la policía en tu ass. Escucha, es mejor que nos aclaramos de aquí como pronto posible, porque por alguna razón, la policía local no aprecian nuestro apoyo noble. Sí, gracias por su consejo. Ok, tengo que ir. Ah, ¿sabes? Si te encuentras en San Fierro, dame un llamar. Tal vez podamos hacer un poco de negocio juntos. Sí, podría hacer eso. Creo que esa es nuestra llamada, Cole. Bienvenido de conocerte. Farewell, my love. Hay gente que se le complica mucho esta misión y tenemos a Cloud Speed. Claudio, velocidades. Y esta vieja. Y esta vieja. Cuando digo que es justo negocio, significa que me amo. ¿Qué diablos? Cuando digo que no entiendo más intereses, significa que me amo. ¿No? ¡Ebre! Y cuando digo que me sube. Adiós, Catalina. Espere. Quedale mi auto sincone. Yo hice esto para nosotros. Para mí y para ti. Es demasiado tarde. No te quiero más. Me quiero otro, ¿vale? ¿Qué? ¿Entonces qué es esto? No puedo mantener mi amor en sus queridos. No necesitan una liberación. Es un buen liberación. Como acercar a un hombre con una pancha de fría mientras dorme. ¿Esta, Carl? Este es mi nuevo hombre. ¿Estás jeloso? ¿Vas a luchar por mí? No, no. Puedo tomar excepciones. ¡Estás jeloso y cabrón! ¡Ahora vamos a correr! ¡Gracias! Los otros dos, uno me lo rebaso casi. Bien, dos arrebasados en uno abrir y cerrar de ojos y de aquí en adelante ya pasamos la misión prácticamente. Simplemente aquí es más sencillo, de hecho a mí se me hace mucho más sencillo aquí porque no hay agua. Y sin agua para mí es más sencillo la verdad. Yo ya me pasé la versión de Steam para los que me dicen que en PC es más difícil, ya me la pasé sencillito. ¡Uy! Concentración, gente, concéntrense. Si quieren pasar cualquier misión, concentrados, sin miedo al éxito, sin nervios. Los nervios no sirven para nada, gente, en ese tipo de cosas. Simplemente relájense y déjense llevar. Y activen el modo Tigre. Lo estoy haciendo muy bien, me estoy sorprendiendo a mí mismo. No te pases, no te pases. Bien. Ahí casi la cago, la cagué un poquito, pero no pasa nada. ¡Uy, uy, uy! Bien, bien. Lo estoy haciendo muy bien. Creo que ya estamos incluso cerca de llegar a la meta, eh. Por aquí. Se derrapan mucho los coches, pero no importa. Se derrapan mucho más en la versión de Xbox, eh. Eso sí te puedo decir. Está más difícil incluso yo creo que en la versión de Android. Bueno, esta es la versión de Android, para que me entiendan. La versión de PC no se derrapan casi nada, eh. Se derrapan lo justo. Aquí es donde te puedes voltear, aquí sí la puedes cagar. ¡Uy, uy, 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 uy! Bien. Aquí hay que tener más cuidado, porque aquí sí podemos tener el riesgo de caernos al agua. Y aquí sí, donde la puedo cajetear. Sales volando en cualquier, en cualquier brinco, brinco extraño. Dos minutos y medio de carrera. Bien. Que sean tres, nada más. Ponle que sean tres minutos de carrera. Easy PC, tu jefe en bici. Ah, no, menos. Fueron dos minutos con cincuenta segundos. Easy, bro. Easy. A ver que dice Carolina y Claudia, velocidad. A ver que dice Carolina y Claudia, velocidad. Y ahora sí, la velocidad. Esto es un gran buen nivel de carrera. No hay razones que tienen. Curiosamente que tienen un gran poder不好. A ver si puedes, podría ser, pues, no. No sólo estaba en el que le dices a ti. O sea, ya está en el que le dices a ti. ¿Y a ti? ¡Que una habilidad tan harta-tara! Algo hace una habilidad tan harta-tal. En el que no hay una habilidad tan harta-tal. Hmm, la advención de un barco de stick, supongo. Sí, lo que sea, en cualquier caso, ¿qué es? ¿Cash o pink slip? ¡Ahí vas! ¡Buenos días, señor Johnson! ¡No te voy a perder! ¡Hey, espérate un minuto, chico! ¿Qué es esta mierda? Le di a un garaje en San Fierro. Mi amador necesita su carro, para que podamos ir a Liberty City. ¿Liberty City? Sí, lo que sea, tened un buen tiempo. ¡Yo lo voy! ¡Bien! ¡Ok! ¡Va, no te voy a perder! ¡Buenos días! ¿No me llaman? Vale. Si no me llaman, no hay más misiones, ocupo llamadas, vamos. ¡Ahí está! ¿Qué pasa? ¡Hey, Carl, hombre! Ahora tengo la pequeña mamá que estás después. Pero cuidado, hombre. La gente está escuchando a nosotros. Tengo una pequeña vallada verde en las calles. ¡Vamos y compártelo! ¡Oh, hombre! ¡No te lo conocí! ¡No te lo conocí! ¡Prancador! ¡Prancador! ¿Estás a San Fierro? ¡Pranco! Tengo todo lo dans销олов, amigo, plantador. ¡Prancador! ¡Es en esta escena de maít Rab changes! ¡Imperado! Gracias, hombre. Mirá, aquí has tuора. ¡Ah, tu encargo de laama! ¡Del como debería Hu节 ¡O Kim. ¡ 방 a la huelta! ¡Suscríbete, hermano! Debe que haya dos tonos de eso en la parte de ahí. ¡Tri-ra-ma! ¿Qué es eso? ¡Ey, eso suena como un chapa! ¡Oh, hermano! ¡Narx! ¡Ey, rat! ¡Dude, no ponme eso en mí! ¡Ey el que se trata con 10 penas! ¿Qué es todo esto? ¡Cald, hermano! Consejo de Truth Consejo de Truth, mantén la calma o la cagas, simplemente. Se puede con granadas, creo. Se pueden con granadas, así que ponemos esta por aquí. Y es más sencillo, la verdad. Bien. A ver, ¿para cuánto me alcanza? Bien. Vamos. A ver qué tal se da esta grandísima explosión. A ver, a ver, quiero verlo desde lejos. Eso funcionó bastante bien. No me lo van a negar, gente. Y además, así nos quemamos menos por si nos íbamos a quemar. Bien. Vamos a empezar a marearnos. Me doy cuenta por las sustancias que estamos quemando. Nada más un fuego pequeño y te vas. ¡Préndete! Eso. Bien, concéntrate. Bien, todo prendido por acá. Queda por aquí un poco más. ¿Esta está enterrada o qué, Pex? Queda otra por acá y otras dos de allá. Bueno, queda más todavía. Queda toda esta línea y una que otra dispersada por allá. Ok. Bien, bien, bien. No nos hemos quemado. Me sorprendo a mí mismo a veces. Último matojo. Voy a hablar con Truth. Con verdad. Bastante extraño nombre, la verdad. No se diga más. ¿Dónde está el helicóptero? ¡Ay! Si corremos, agarramos mejor ángulo para que no se mueva tanto. Bien, no se está moviendo tanto la cámara como en la versión de Steam. Eso me gusta porque en la versión de Steam no te puedes concentrar. Se mueve mucho la cámara. Eso, loco. Bien. A ver que no me caiga en la cara porque si no me mata. Sube la nave nodriza. Perrón, hombre. Perrón, hombre. Ah, caray. Buenas tardes, policía. ¿Cómo estás? Ah, caray. Qué random, ¿no? Llevan la nave... Ok. Disculpa Truth si estoy maltratando un poco tu nave nodriza que no has manejado en 50 años. O sea... Ey, ¿esto no va nada más rápido? Mano, tenemos tres tonos de grasa en la nave. El bloque de la nave se mantiene junto con el hamac y está corriendo en 15 años de olio de cocina. ¡Dia! ¿Puedes agarrar? ¡Garrar! ¡Soy un hippie! La única cosa que he agarrado es acido. He oído de este hombre que lo ha agarrado una vez. Pensaba que su nariz era un cangarillo o el moho era un héroe. ¡Woo! ¡Woo! Ok. A ver, quiero ver si estoy en la dirección correcta. No tan correcta, pero lo puedo rectificar. Sí, giro a la izquierda en unos mil metros. Mil metros de videojuego, evidentemente. Hey, ¿Quieres ir a esto? Un pequeño piso de templo está en un cartel con unos napales mongamonga. ¡Puedo que salga, man! ¡No puedo ver! No, 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 no. ¡Puedo que salga, madre! ¡Puedo que salga, madre! ¡Puedo que te acelerar! ¡Woo! ¡Suscríbete al piso! Primero, eres un gran raro de cazador, amigo. Y, segundo, nunca me cago con mi madre. ¡No! Y, tercero, estamos en esto juntos, así que sea cool! Bien, las misiones de manejar mucho ya las estamos pasando. Quedan nada más como tres misiones, aparte de esta que es de puro manejar. Menos mal, ya nos fuimos de las montañas. No puedo creer que no he estado aquí antes. No hay un mejor lugar para escapar al hombre, hombre. Ok, señor Sanfiero, ¿dónde está el lugar? Está en Doherty, en el lado izquierdo de Fierro, entre García y Ester Basin. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos rompimos! ¿Dónde conseguiste esto? ¡1967! ¿Cómo te acercas a la propia tierra? Tengo una gana astral llamada Herbie. Ella es más rápida que la mayoría. Pero, ¿cuál es la vieja? ¡Sí, lo que sea, hombre! ¡Estás hablando de mierda! Ok. Me sorprende que estoy manejando tan bien y no me estoy enredando entre los caminos. Me sorprendo cada vez más. Bueno, no, interrumpí el diálogo, pero bueno, llevan a acabar de todas formas. ¡Oh, Dios mío, hombre! Parece que te has estado en un bombón. ¿Qué rayos es esto que me acaban de dar? ¿Gané un garage? ¿Esto es un garage? Rayos, pasamos mejor rápidamente a la siguiente misión. Vámonos, no hay tiempo que perder. ¡Ware flowers in your eye! Blablabla, no sé leer. ¡No! 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 Hola, traveler, relax, man. You're really killing my fucking vibe here. Well, I'm sorry I'm fucking up your vibe, old man, but I can't wait to get my hands on that mute and your bitch-ass cousin. My cousin? You're gonna diss my familia? My bad, man. I'm just pissed for all of them. I mean, look, we in a strange place, we got shit to our name, and for once, I try to make something work for this garage, and it ain't even a garage. Then make it into a garage. Oh, that's a great idea, sis. Won't you shut up? You know what, Carl? You are a fucking idiot. Your whole life, you wanted something for nothing. Now you've got something, and you don't know what to do with it. We'll make it good enough. We'll help, right? We got your back, CJ. Come on, stop tripping, man. Both of you. Whoa, man, the energy here, it's fantastic. Oh, yeah. All right. But how am I find some good mechanics to work up in here, man? I know a few guys. Come with me, friend. They're good people, I swear it. Oh, man, I'm about to ride with this fool again. Come on, man. There's these two guys I know. Used to work on marine engines. Until the mob bought their business over in Vice. Now they try and make ends meet by taking any old job. They're a little bit dull by their habit. But the smoke don't get in the way of their skills with an engine. We'll pick up Jethro first. Last time I heard he was working at the garage over in East Basin. Bien, vamos a traernos unos cuantos contactos para echar a andar este garage, entonces. Hey, man, how do you meet these dudes anyway? I met them at the 89th year of Love It. Apparently. Apparently. You know how it is, man. A field of tints, crazy ass music. A quart of mesclin vodka, polar bears. ¿Polar bears? Yeah, go figure. They were funny guys, man. And a great sense of humor. Ok. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Perdón? ¿Por esa subida? Ah, bien, por aquí. Perfecto. Perfectísimo. Oh no, oh, me equivoco. ¿En mi triplicación? Estos catácticos son muy seriosos. Es por acá. Bien, el coche está en buenas condiciones. No hay que explotarlo si no fracasamos esto. ¿Qué es esto? ¿Una gasolinera? What? ¿Qué es esto? ¿Puedo ir a la hospital? Está en el distrito Santa Flora. El plus de aquí. ¿Estás enfermo? No, el gobierno es. Pero es una historia muy larga. ¿Sabes? Como, ¿qué es el problema, chicos? Estoy abierto en la garaje en Doherty, por la base de la zona. ¿Sabes? Car mods, lowriders, todo ese tipo. ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo polar bear en las nubes? No, pero ellos se conocen a la teta en la teta de la lique. Si me lo recuerdo bien. Sí, eso fue, como... ...muy bien. Bien. Hay más contactos los cuales nos quiere presentar el buen Truth, así que sigamos viendo. A ver, tenemos que ir a la Cruz Roja de por acá, me parece. Porque de repente todo me parece grande, así que creo que la Cruz Roja es lo más grande y más brillante y lo más lejano, así que será la Cruz Roja. O el hospital, básicamente, el hospital. Aunque ya les digo yo, gente, que esta misión nunca fue descifrada, nunca la han encontrado en ningún sentido. Nadie no ha podido explicar qué significa o qué referencias hace Truth, así que... Tal vez nunca nadie la descubra, o... Tal vez después, ya que se rumorea que va a salir el GTA San Andreas Remaster, así que... ...aún no se sabe bien, pero vamos a seguir con esto. Tal vez cuando veas este video, no sé si en dos o tres años, ya está el Remaster o tal vez nunca salió. No, tú solo lo sabrás. Eso es lo que no puede descifrar nadie. Vamos a ver si podemos encontrar a Dwayne. Él trabaja en un van de hotdog en el terminal terminal de Tram en King's. ¡Vamos, hermano! ¿Qué es eso? No quieres saber. ¿Qué? ¿Sabes lo que es un neurofono subterminal? ¿Un qué? Exactamente. A veces es mejor estar en la oscuridad. Interesante lo que dice Truth. Muy interesante, pero... ...a veces... ...muchos misterios. ¡Dude, Dwayne! ¡Muy bien! ¿Cómo está el negocio de hotdog? ¡Es totalmente mierda! ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mi amigo Carl, aquí, está abriendo la venta de chop shop. Jethro está en. ¿Qué tal tú? Uh, sí, genial, hermano. Uh... Tengo, como, algunas cosas para cuidar de primero, pero... ...entonces, uh... ...dónde vas a estar, ¿verdad? ...y voy a conocer a los chicos ahí. La garaje está en las puestas en Doherty. ¡Va a los chicos más tarde! Ok, siguiente stop, la estación de la estación de la ciudad. ¿Qué? Cuidado tu mente. ¿Por qué? Si te decía, la probabilidad es que te vas a probar a tu madre a un mes. Como, escucha al hombre, hermano. El hombre es realmente serio sobre esa mierda. Ok. Pero estás empezando a freírme con toda esa mierda de espacial, hombre. Por esa calle, hacia abajo, bien. Por esa calle, hacia abajo, bien. ... 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 Ah, vale. Ese es el coche de Fiscal. Merit azul. No te olvides. Aparcacoches coja su vehículo antes que tú. Ah, asegúrate de que nadie agarre el vehículo antes de que tú lo agarres. Bien. Ese coche raro, supuestamente elegante, lo tomo yo entonces. Mira nada más que porte tiene CJ al lado de los demás aparcacoches. Y estará más bajito, pero más fortachón. Ese no es. Que lo agarre otro. Anda, ve tú. Agarra el coche. Mira nada más que porte tenemos. Mira. Fino, señores. Una cadena de hojalatas. XDDDDD Fino, señores. No sé por qué me gusta decir eso. Tú, llévate ese otro coche. No tengo problemas con que te lo lleves. Buenas tardes, señorita. ¿Dónde va? Con su pants en domingo. Bye. Ah, no. Perdón, perdón. Bien. Lo que no sé es si el coche va a tardar mucho porque no recuerdo exactamente si tardaba mucho o tardaba poco. Pero el siguiente coche debe de ser sí o sí. Si no, no hay nadie más esperando. ¿Para qué debería de venir otro coche trampa? Por así decirlo. Y lo peor es que no llega. No veo ni más. Ese de la izquierda no es. Por la derecha no veo nadie. Creo que no es ninguno de la derecha. No viene ninguno. Se buggeó esta misión. Ah, es ese de allá. Es ese de allá. Yo tomo ese coche. No se preocupe. Ahora sí. Hora de trabajar. Estás en el coche del fiscal. Vuelve a tu garage. Donde lo cargarán de cosas no tan legales. Bien. Hay que no maltratarlo para nada. Así no tendremos que meterlo a un pagan spray. O creo que de todas formas lo arreglan en el garage. No me acuerdo exactamente. Pero de todas formas intentaré manejar lo más cuidadoso posible. Bien. Uy, iba a rampear pero dije lo más cuidadoso posible. Así que hay que ser cuidadoso entonces. Ok. Hasta ahora no hemos chocado nada. Me siento raro sin chocar. No he chocado mucho la verdad de lo que va de este juego. Casi 5 horas de grabación y no hay ningún choque. Bueno, no muchos choques, perdón. Porque más de uno debe de haber. Más de 30. Las cosas están a bordo. Lleva el vehículo al aparcamiento del hotel. Mantén el coche inmaculado o el fiscal se dará cuenta. Ok. Hay que hacer que no tenga ningún rasguño. Y tenemos un tiempo máximo de 2 minutos con 15 segundos. Así que no hay que chocarlo. Y hay que llevarlo antes del tiempo que se venza. Así que eso nos forza a ir manejando súper rápido. Ok, ok, ok. Yo haré lo que pueda pero tampoco puedo hacer milagros. Espero llegar antes de los 2 minutos. Que mínimo me sobren unos... Mínimo me sobren unos 30 segundos para no ir tan forzado, loco. Por favor. Porque si me sobran 5 segundos me da un paro cardíaco, loco. Hola, buenas tardes. Con permiso. No quiero chocar. Perdónenme. Soy un buen ciudadano. Ciudadano. Bien. Parece que sí podemos llegar hasta casi con un minuto y medio de sobra. Así que Easy Peasy, tu jefe en bici. Nada más no quiero chocar aquí. Porque si choco aquí ya valió pija. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Quítese. No quiero atropellar a nadie porque sé que así se fracasan las misiones. Si llamamos la atención, si atropellamos a alguien, si chocamos, así se fracasa. Incluso aquí hay que manejar muy lento porque si chocas enfrente también fracasas. Ahí está. Let's go. Sal del garage y llama a la policía. Bien. Vamos a delatarlo. Qué locos que somos. Hola. Yo solamente vengo casual. Buenas tardes. Estoy tranquilito. Mira nada más que facha. Chivato que es CJ. Policía, no te mueves. Get out of the car with your hands in the air. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up. You find anything back there? Found anything? He's got half a Mexico in here. Must be two tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Pobre. Lo siento, hermano. Simplemente lo hago por sobrevivir y hacerle caso al crash. Misión superada, pero me sienta muy mal, de verdad. Este coche yo lo quiero. No lo lleves a aparcar. Este coche yo lo quiero. No lo aparques, no lo aparques. Yo me lo llevo. Yo soy a aparcar coches también. Yo también aparco coches. Sí, sí, sí. Tengo uniforme verde nada más. La chica ni se inmutaba. O sea, me dejaba su coche sin problemas, eh. Me decían, ah, ¿tienes uniforme verde? Ah, pues igual a los rojos, ¿no? Es igual. Uy. Me estaba rascando la cara y de repente casi choco. Habilidad de conducción aumentada. Let's go. Así es como yo freno, ¿ok? Tenemos 34.300 dólares, por cierto. Bien, buena cifra. En cuanto pueda. Y si hay propiedades para comprar, compraré una. Y vamos a hacer rápidamente la siguiente misión porque no me quiero tardar nada. ¿Quién me llama? Sí, ¿qué? Desculpe, Carl. ¿Estás ocupado? ¿Zero? No, hombre. Good to hear from you. What's up? Disaster. My landlord is selling the shop. I'll have nowhere to live and no safe haven from Berkeley. Ah, I'm looking to invest in some property at the moment. Maybe I'll swing by. Bien. Zero quiere que hablemos con él. La verdad, sus misiones son secundarias, así que creo que lo voy a ignorar, la verdad. Desconstruction. Y los tipos limpiando el coche como si nada hubiera pasado. Asusta a la gente de la obra. Ok. Nada más las vamos a asustar, que quede claro. Destruye todos los módulos prefabricados y mata al capataz. ¿Qué pedo? La maquinaria de construcción te ayudará a destruir los módulos prefabricados. No, hombre. Si eso es un susto, ya me imagino que es algo en serio. Eso sí se les fue de las manos a Rockstar Games. Nos subimos al primer vehículo que veamos. Este vehículo sirve. Destruido este. A ver si no me explota la máquina esta. Sáquese para allá. Hombre, hay baños portátiles. Bien, quedan cuatro reconstrucciones más para destruir. ¿Qué pasa con esa mierda? La misión más de relleno que vi en toda mi vida. Empuja el retrete portátil a la zanja, luego cúbrelo con hormigón. Esto es maquiavélico, loco. No te pases de lanza. No te pases de lanza, loco. No te pases. Pero bien, si no hago esto, no avanzaré. Y mi propósito es subir toda la historia de Geta San Andreas en un solo video. Así que, no sé quién está más loco. Rockstar Games o yo que quiero subir su juego en tan solo... Todo juego completo, perdón. El día de hoy llevo... ¿Cuántas horas? ¿Serán? ¿Cuántas horas de grabación van? ¿Cinco horas acaso? No sé cuántas horas van. Ya perdí la cuenta, pero son como doce. ¡Sáquense! Esta me posiciono bien porque no la quiero cagar. ¡No me bajen, no me bajen, no me bajen! ¡Quítese, grúa! Al menos tenemos tiempo ilimitado, creo. ¡Ay no, me caí hasta acá! Vamos, vamos, sal de aquí, sal de aquí. Bueno, salgo por la derecha y luego vuelvo a subir. Aunque pierda más tiempo, pero lo puedo hacer. ¡Aquí nada! ¡Uy! Por poquito. A ver, ahora sí, ahora sí. Súbete a la hormigonera. ¿Dónde está? Por acá, perfecto. Rápidamente nos subimos a la hormigonera. O a la cementera, como le digo yo. Es más, una pregunta X. ¿Esa no es palabra clave para la gente que está coleccionando las palabras claves? Una pregunta. ¿En tu país le dicen hormigonera? ¿O le dicen cemento o concreto? ¿Cómo le dicen? En mi país le decimos, o en mi lugar le decimos cemento. ¡A la bestia! ¿Qué está pasando? Ok, un poco de bugs. Que no se note que es la versión de Xbox 360 y PlayStation 3. Que no se note. No te pases. Esos sí son bugs. No fregadeas. Misión superada. Let's go. Ay, ay, ay. Hay un montón de bugs. Pero bien. Yo me bajo de aquí. No quiero saber nada más de esta hormigonera, como le dicen. ¿Qué? 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 Hablando de bugs, levanté un camión con la cabeza. Ya, ¿qué? Yo, man. Es Jethro, hermano. Ay, Jethro, ¿qué tal? Bueno, yo estaba hablando con Cesar y, uh, no me equivocas, hermano. Quiero decir, tú eres el otro lado, hermano, cuando se trata de conducir, hermano. Pero Cesar, él nos dijo cuántas caras vas a pasar, hermano. Y yo y Duane nos decimos, ¡wow! ¿Qué es tu punto, Jethro? No, no punto, hermano. No punto. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road from the garage, man. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you're trying to say, man. Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Ok, nos dijo que somos malísimos para manejar y hay que aprender a manejar. Lamentablemente, gente, yo considero que para mí hacer ese tipo de misiones son muy complicadas para mí aprender a manejar tantas cosas tan específicas y son muy secundarias, no aportan nada, no hay cinemáticas ni nada, así que no le bebo el chiste de pasar a la escuela de manejo. Dicho todo esto, seguimos con la siguiente misión. Fault opportunity. ¡No! ¿Tú has conseguido? Es manejar un montón. Ve a recoger a César. Ay no, esta misión es de super manejar demasiado, manejas una locura. Pero bien, vámonos por César entonces. Rápido, entre más rápido mejor. Vámonos, vámonos de aquí. Uh, la moto me vendría de perlas, pero ya trago el coche y este coche es bueno, así que bueno, ya para qué voy por la moto, ¿no? ¡Quítense! ¡Quítense! A ver, ¿por aquí sí es lugar o no? Ok, luego rodeamos hacia la derecha. De aquí, bien, 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 este es el camino correcto. Empiezas a tener hambre y a perder energía, tienes que encontrar algo de comer. Vale, gracias por la información. Es verdad, me había olvidado de comer algo y a cada rato estaba comiendo algo porque si no, si dejas de comer de repente, pierdes mucha musculatura y habíamos forjado demasiada musculatura. Como para perderla así de fácil, ¿ok? ¡Uy, uy, uy! Este coche es muy bueno, muy ligero, muy pequeño y muy rápido. Ah, lo siento, estaba manejando tan bien. Aquí la cagué, loco. Puedo hacer dos cosas. Manejo hacia acá y voy por acá abajo y subo hacia arriba. Sí, sí, sí. Definitivamente esa. Definitivamente esa porque no me gusta retroceder. Me gusta más avanzar aunque sea un pelín más lejos. Es un pelín, 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 pelín. De hecho, ya estamos más cerca. De hecho, ya estamos más cerca. Por este lado es gordura. Ya estamos menos gordos. A ver si no empezamos a perder musculatura. Eso sí me dolería e iría rápidamente a comer. De aquí para donde era, perdón. Ahora sí, quebramos hacia arriba. Bien, estamos manejando muy bien. Las distancias largas las estamos dominando como si nada. Perfecto, me gusta. I like it. Y bien, llegamos finalmente con César. Una vez lo atropellé después de manejar como media hora, pero esta vez no será así. Fíjense que cada vez que choca este coche, César me va a voltear a ver como enojado. Vean, vean. Lo siento por interrumpirte, César, pero quiero ver por dónde es el camino. No, joder. ¿Qué? Ok. Dirígete a Angel Pine, gente. Yo pienso que en este camino no pienso hablar demasiado porque si hablo mucho, estoy fritísimo, loco. Tengo que concentrarme y si pierdo esto, tendré que repetir todo el manejo y no quiero hacerlo definitivamente. Bien, siempre manteniendo la calma. Ok, no hay que chocar el coche. Si chocamos el coche, vean la cara de César. No quiero chocar a propósito, pero si llego a chocar por error, vean nada más la cara de César que pone cuando nos voltea a ver bien enojados. Pero les repito, no quiero chocar. Y para no chocar, tengo que concentrarme, gente. Ustedes se entienden, ustedes se entienden. Es más, otra frase clave para la gente que estaba coleccionando frases claves. Panes concentrado. Ahí se los dejo, gente. Vamos, písale, perro. Métele la pata. No sé por qué siento que me da como adrenalina ver esto, si solamente estoy jugando un videojuego. Vamos, 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 vamos. Si chocábamos a esa velocidad, el coche estallaba, yo pienso. Miren cómo me volteé a ver, César. Miren cómo me volteé a ver. Y ya me pasé. Ah, no. Podemos llegar por acá. Y no pasar por ríos. Bien. Bien, bien, vamos en dirección correcta, por así decirlo. Y aquí quebramos a la izquierda. Y ahora sí, nada más decir todo derecho y llegamos. Uy, 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 uy. Uh, Lee, bro Estamos manejando muy rápido Y sin chocar, me estoy sorprendiendo mucho O sea, no le estoy yendo tan lento, ¿eh? Ok No te voltees, no te voltees, no te voltees Ay, la cagué ahí, sí la cagué duro Pero ahí era muy leve, no pasa nada Uff, ahora sí llegamos La verdad no fue tanto de camino, fueron como 2, 3 minutos Sube al tejado, vale Esta misión originalmente iba a ser en helicóptero Porque van a ver el tono en el cual se hablan Se hablan súper fuerte, van a ver ¿Cómo hago zoom? Ok, así hago zoom, bien Vean, simplemente esta es como la versión de Android De hecho es la versión, pero con Con un port Ah, vale, vale Ryder ¿Cómo tomo la foto? Ah, a ti te conozco No sabe manejar, no manches ¿Qué hace? ¿Quién dijo eso? Ok, creo que eso es todo ¿Cuántos de estos clavos hay ahí? Ah, sé una pimp cuando veo uno Están siendo inteligentes sobre esto No hay nada de intercambio, nada de incriminación No hay nada de intercambio Eso fue algo pesado Deberíamos dividirnos y salir de aquí Te encuentro en el garaje, eh Coolio, tenemos lo que nos volvimos de todo Bien, ha salido todo muy bien Hemos manejado perfectamente Todo perfecto Y nos vamos en este gran Ferrari Vámonos O igual puedes comentarlas individualmente Yo sabes que siempre te daré un corazoncito Comentes hasta un XD Comenta hasta un XD Y también te doy corazón Sé que tu intención es comentar Para que te dé un corazón Y lo haré Yeezy Como los tenis, ¿no? Que tal, ¿no? Que tal, cabrón Ey, man, ¿tienes que los flicks desarrollados? ¿Qué tal, Wolzy? Hey, Carl Yo estaba explicando a tu hermano Que nos éramos amigos Oh, ¿sí? Bueno, mira, Wolzy Necesito que obtener una información de ti, man ¿Qué tal, chicos, quieren saber? ¿Quién son estas putas, Holmes? ¿Por qué no te vayas a ver? ¿Estos chicos? Sí Están los syndicados Están bastante grandes, creo No tenemos ninguna relación con ellos No nos tocamos, ¿verdad? Ahora, este hombre Se ejecuta cosas No sé su nombre Este hombre es T-Bone Mendez Él es el músculo ¿Y quién es ese hombre? Es Jizzy B Él es el mayor pimp en la ciudad Él ayuda a crear las negociaciones Ya sabes Concierge de alguna manera Ey ¿Dónde está mi camino? ¿Cómo llegué a él? Oh, Jizzy 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 se ejecuta el club de Pleasure Dome En esa vieja En la caja de Gap Ey Buenas noches, Wolzy No problem No seas extranjero Vale Vale Ve al club de Jizzy Para luego estar Estoy viendo gente Busqué rápidamente en YouTube Mientras pasaba esta cinemática Y estoy viendo que la misión de Jizzy Es la misión 42 Cuando voy a hacer un total De 80 misiones Más o menos Fufufufu Fierre contra fufufu Así que puedo decir Que estoy a la mitad del juego Como con 7 horas de grabación Bueno, no sé cuántas horas de grabación van Creo que como 6 o 7, ni siquiera sé A ver, a ver, hay una casa en venta por aquí Y creo que me interesa 20 mil dólares No, está muy cerca de la mía Está muy cerca de la mía A ver, de casualidad, ¿esta cuánto vale? A lo mejor es un departamentito o algo A ver, si está más barata es más rentable ¿Por dónde está? ¿Esta vale 10 mil o 100 mil? ¿Vale 100 mil, no? ¿Vale 100 mil? Pensé que era un departamento, es un edificio, casi Ah, la viste Haz su mecho Uh, habilidad con motos aumentada Y las misiones de Yeezy ¡Uy! Y las misiones de Yeezy son entretenidas No son tan difíciles, pero son muy entretenidas, eso sí Uy, lo siento Oh, yeah See, baby, I got everything Make sheets Make coats Make curtains in the window When I walk down the stairs, I'm walking down on the main carpet Now, who's this trick? I don't need no more friends, baby All they try to do is peel me from my hoe Nah, 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 it ain't about them It's all about you, player I heard you was the man with the hookup And you was the man I needed to see I'm offering my services Say what? Yes, sir See, I'm new in town Anything you want, I can do For a guy like me, to work with To work for A guy like Yeezy B? Well, now that you mention it, I do have a slight problem Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix Cause you see me, I'm intellectual Ahem, bitches Y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink Mmm, mmm, mmm See, I only got two eyes, and in these streets, you got to have a motive You got to be like a flying shit, you know A hundred eyes everywhere Now, some lunatic been fucking with my bitches Motherfucker killed two last week I want you Go find out A ver si no me desmonetizan esta vaina por esa señora Ojalá que no Pues bien, vale Hacer nuestro trabajo Deja la Prousty en el centro Deja la Prousty en el centro No soltamos la feria nosotros tan fácilmente Con cualquier señorita de la vida galante Ok Nosotros somos seres bondadosos y de luz A veces A ver, creo que esta misión es tardadita Porque es mucho manejo, 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 eh Dieciocho dólares, gracias Ok, rápido llegamos a este punto Bien Bien, cárgate al chulo de Hasbury Vale, no se diga más Tenemos un minuto con 51 segundos Vamos a darle rápido porque si no se nos acaba el tiempo Rampeamos, 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 rampeamos Uy Chocamos pero no pasa nada, no pasa nada Estos coches aguantan mucho Ni siquiera lo voy a pintar teniendo un Pay and Spray aquí a un lado Uy, uy Bien, estaba suficientemente lejos, eh Estaba lejitos Y por aquí está No Ay, no, se murió, bien, bien, bien Uff Uff Hey, es CJ Justo para que te vayas a saber No tienes que preocuparte de ninguna competición en Hasbury ¿Verdad? ¿Te dije que estaba preocupado? No, no lo hice Ahora para la verdad Algunas de mis chicas en la Valle de Forza Están llegando a la Valle de Forza Quiero que te vayas a la Valle de Forza Y no lo hice Find out what's going on Ahora sí Por poco eliminan a la chica A la chica que se fue corriendo Si lo mataba Fracasaba la misión Por poquito Nada más que se vaya a poquito el volante Para la izquierda Y fracasada la misión Pero al menos estamos pasándola Bien, rápido, rápido Antes de que la chica muera Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Le están bajando bastante vida, loco ¿Qué pedo? ¿Dónde está? Elimina dos clientes ¿Viene? Vamos Vuelve el chulo móvil Chulo móvil se llama Le pegué al micrófono Sin querer con el pecho Pero bueno, seguimos Bien, ve al hotel del centro Vale El coche se ve decente Todavía se ve bien No sé No creo que merite una pintada Uy, casi pisamos al vagabundo ese Al hippie Al jipardo Gente, creo que después de grabar como 6 horas En un solo día Empiezas a disvariar un poco, la verdad Así que si digo alguna tontería Algo funable Una disculpa, gente Yo lo único que sé Es que quiero crecer en YouTube Quiero tener una gran comunidad Y sí, gracias por los 7000 suscriptores Activen campanita Like, dislike Aquí estamos Libre expresión Y nada Nada más Esto quería decirles Y si les sale un anuncio En YouTube Si les sale Y lo quieren ver Pues Está chido que no lo asalten Ándele, carnal Bien Su evangélica santidad Grande referencia a la iglesia Loco Grande referencia a la iglesia Bien Vamos a hacer lo siguiente, gente Observen Observen Esta es la forma más fácil De pasar esta misión No Sobrevivimos Bien Uy Uy, 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 uy Retocede, retrocede, 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 retrocede Por poco y la palmo, loco Bien Que no prenda el coche Que no prenda el coche Que no prenda el coche Let's go Ok La verdad La hemos sobrevivido Ay, ay, ay Vamos a guardar esto en un lugar pacífico Justamente dijo Jizzy El coche Aléjalo de aquí Y justamente lo voy a llevar Enfrente de su local Viva la rebeldía T-Bone Mendes Now, just listen to me, ok Now, it's very important That you listen To me I ain't no weak To hard amigo What you think What you and Mike think I'm just a pretty face to y'all Is that y'all game Now, this here Is the dumb muscle That I was talking about Carl T-Bone And in reverse What's up? All right, listen Don't mind him Uh, we go way back Ay, homs Don't be such a Binchy liability Liability? Liability for what? Now, there's three of us And I'm getting 20% What type of math is that? That's fool's math, player You and Mike I sell my soul to you guys And that's what it's gonna come down to, huh? Screw me out of my 13% You knew the deal You agreed Besides, we could have said 5% And what would you- Ay, 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 what, what, what? Cat got your tongue? You as bad at talking as you is at mathematics Hey, you wanna make this shit personal, what I'm saying? Hello Yeah What? Man Damn Hey, man, I gotta bounce Oh, no, you don't I invented that trick, baby Carl Come with me We're gonna have to bust us a couple of melons up in here What do you mean a shit that's been ambushed? We can't just go out there, T-Bone It could be a DEA trap Esta misión es algo laboriosa, eh Podemos incluso fracasarla Ve al furgón emboscado, vale Híjole, mano No hemos comido y estamos empezando a perder musculatura A ver si ahorita me encuentro un lugar de chescos o algo así para A ver si podemos reponer la musculatura Vamos, carro de Jeezy inservible Uy, 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 uy Casi me pone una estrella, casi me pone una estrella Discúlpeme porque me distraje un segundo Seguimos Men, que tan lejos está Que tan lejos está todo esto A la bestia, loco 17 dólares Uy Vamos Estoy pasando cada misión muy sencillamente La verdad, como les digo Me estoy sorprendiendo mucho Ay, la cajetié durísimo, loco Vamos a la moto esta Vamos a la moto esta Bien, agarré la moto Bien Bien, 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 bien Ya sé cómo hacer esto sencillamente Uy Persíguelos, persíguelos, panes Ay, no Estamos atrás, pero bien Rápido, vamos con este Rápido Oh Una cajetíes, una cajetíes, una cajetíes Ah, ah, al paquete Ah, al paquete Se me va, se me va Vámonos, 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 vámonos Recogí uno, recogí uno Le tenemos que apretar a la A Yo antiguamente Antiguamente tenía configurado Para que fuera en la B Pero en otra consola Digo, en la B, C Pero con mando Uy, 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 no No quiero explotar la moto, loco Me van a empezar a llegar gente loca de repente Y no quiero eso Hay un tipo por acá ¿Por dónde está? ¿Qué hace? Ahí está Easy peasy, tu jefe en bici Ahora sí A los demás Quedan dos más, perfecto Esta moto es súper rápida Súper, súper, súper rápida Es la 900, me parece Es la segunda moto más rápida de este La más La segunda moto más rápida de este videojuego Vamos Se fue súper lejos, no jodas Bien, por acá arriba Bien, ya estamos cada vez más cerca Acortamos distancia A dónde te diriges Bien, lo agarré Perfecto Lo empecé a agarrar En tiempo límite Qué reflejos, loco Qué reflejos Vámonos Nos queda otro paquete más Y lo llevaríamos nada más Me parece ¿A dónde se fue este de acá? ¿A dónde se fue? Uy, no Qué mala Mala mía Van a empezar a venir malosos Maleantes Malandros Le dicen en mi casa Vean, vienen tres atrás ¡Ay! Hola Ay, güey, casi me da una bala El tipo este está por aquí Está muy, muy cerca El tipo este Bien Menos mal Esta moto es súper rápida 16 dólares por la cara Let's go Ahí está Agarré el paquete Justito, justito Y de frente Lo que más me gusta Ahora sí alcance Messi Puede, loco Ahora sí Vámonos a nuestro lugar de destino No quiero chocar con nadie No quiero problemas con nadie Ya tengo suficientes ¡Vuela! ¡Uhú! Wow, no me caí, loco Bien Quítese ¡Qué bien lo hicimos! Ahí está, bien 5 mil dólares Vámonos a la siguiente Rápido Más dinero, por favor Mike Toreno ¡Vámonos! Just lay back And let the red mist fall Brother Ey, Holmes Open your eyes, dawg Can't you see We're getting messed with here, Holmes Hey, partner T-Bone, look It's Kong Now, he's a real hero out there I'm sad See We still good What, are you about to stupid? Someone's on to us We need to go back And rethink I think they was just trying They luck Mike Mike I've been trying to contact you What? ¿Qué? ¡Oh, hombre! ¿Quién eres? Ok, simplemente continúe hablando. Hey, Holmes, Mike está en problemas. ¡Vamos a bajar! ¿Qué problemas? ¿Quién es Mike? Man, están tomando el avión de Yee y el vano, y Mike todavía está en la detrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir a donde ir? Él tiene un teléfono. Él va a hablar con nosotros hasta que su batería se salga. ¡Vamos a bajar! ¿De acuerdo? ¡Vamos a jet! Vamos, entre más rápido, mejor. Tengo que hacer esto rápido. Mike no tiene mucho tiempo en su batería. Dice que puede escuchar seagullos. Mike puede escuchar seagullos. ¿Seagullos? ¡Oh, mierda! Eso puede estar en cualquier lugar en su ciudad. Él puede escuchar macchinera. ¿Seagullos? ¿Machchinera? ¿Qué es eso? ¿Un sitio de construcción o un flujo o algo? Hay un sitio de construcción en Dordas. Ok, rápido, rápido. Tenemos 5 minutos con 9 segundos. ¡No! ¡Qué pendejazo que estoy! El único peatón que vi a lo vine a atropellar. No, otro. A ver si me la quitan ahorita porque no jodas. Rápido, rápido. Tenemos muy poco tiempo. Bueno, creo que 4 minutos y medio sí me dan para llegar hasta allá. Aunque no crean, gente. Yo ya jugué este juego y sé que me lo van a cambiar el objetivo como 3 veces. Así que hay que darse demasiada, demasiada prisa. Uy, 19 dólares por la cara. ¡Quítese! Estás viendo. Así dicen en mi casa. Estás viendo. Bueno, en mi antigua casa porque yo ahorita vivo solo. Vean, los recuerdos nada más quedan. ¡Vale, vale, seguimos, seguimos! ¡Quítese! Ok, por aquí. No, que no se hume el coche. Tenemos 3 minutos, minutos con 32 segundos. Vámonos a radio. El aeropuerto rápido, entonces. Estoy manejando muy bien, así que dudo que me falle el tiempo. Y ya sé para dónde es, así que pongan atención la gente que quiera pasar esta misión. La gente que quiera pasar esta misión, ponga atención. Porque, dudo mucho que haya gente que venga hasta aquí para pasar una misión. Pero de todas formas, les voy a ayudar a pasarla. ¡Oye, oye, oye! ¡Y algunos señores de seguridad! ¡Ey, este es el lugar! ¡Puede tu piel de aceite para esa van! Ok, el tag debe funcionar ahora, Holmes. ¿Tag? ¿Qué diablos es el tag? Después de esa última cosa de problemas, Mike escucha la transpondería en el mic. Nos íbamos a seguir a la ganga, pero algo debería haber maldado. Y ahora tenemos que usarla para encontrar la van y rescatar Mike. ¡Oh! ¿Cómo funciona? Simple. Lo más cerca que llegamos, lo más fuerte el signo. Bien. Todavía tenemos un montonazo de tiempo. Como más de dos minutos. ¿Dónde está? No me acuerdo exactamente por dónde era. Bien. Qué buen tutorial me estoy aventando, si ni siquiera sé por dónde es. Pero bien. Al menos me quedan un minuto con 55 segundos. Ah, no creo que era por acá. ¿Qué estoy haciendo? Mi teléfono está casi muerto. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No es por aquí. Bien. Si veías esto como un tutorial, ya ni siquiera me acuerdo por dónde es. Así que voy a estar dando vueltas a lo loco por aquí. Me quedan un minuto con 20 segundos. Vamos. Ay, espero no cagarla porque no sé bien por dónde es. Y esta misión dura mucho manejando. ¿Por aquí acaso? Cerca, 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 cerca. Y aquí están, acá están, acá están. Bien. ¿Se van a parar enfrente? Se van a parar allá, se van a parar allá. Así que hay que tomar mucha distancia. Bien, por aquí nos paramos. Se van a parar, se van a parar, se van a parar, se van a parar. Eso. De aquí los plomeamos. ¿Muerto ese? Uy, qué bien lo hice. Hasta yo me sorprendí, loco. Vamos. Te atravieses, güey. Ahí está. Ahora los demás. Easy peasy. Nunca destruyen la furgoneta. Nunca la destruyen. Porque ahí está Mike. No. 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 A destruir esto. Yo la hago a la antigua, perdónenme. Lo siento. Un momento. Aleja a Torino. Bien, bien, bien. Tenemos una búsqueda, una estrella de búsquedas, así que por lo pronto estamos súper bien. Vamos. Ah, solamente hay una estrella. Bien, pensé que tendríamos más estrellas. Ah, ahora aterizo. Ah, vale. Pero bien, de todas formas, si manejamos por las vías del tren, no habrá prácticamente nadie vigilándonos. Por las vías del tren prácticamente no hay ley. No. Uf, 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 uf. Uf, uf, loco. Loco. Tan cerca, loco. No jodas. No jodas. Uf. Eso sí estuvo cerca, no tonterías. Menos mal, por esta parte podemos llegar muy sencillamente. ¿Por dónde? No, 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 no. Uy, 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 uy. A eso sí le llamo suerte, a eso sí le llamo la suerte. A esto es lo que le llamo suerte. Sáquense. Y, let's go. Ahora sí, sin estrellas. Let's go. Let's do this. ¿Cuánto tiempo has trabajado por Jizzy? No he visto antes. Just got into town last week. I've done a couple jobs here and there. Just got into town, huh? Where were you before that? Hey, what is this? You may just answer the fucking question. Look, man, chee. I've been in Los Santos with my family, all right? Give me his wallet. What? Hey, get up. Quit struggling and concentrate on the road. Here you go, Mike. Carl Johnson, huh? All right, I've seen enough here. Hey, with a dove in there, better still be there when I check it. Shut the fuck up. Chee. Se preocupa por un billete de 20 dólares, cuando tiene 36,162 dólares, literalmente. Jeje. Y también se preocupa por 20 dólares cuando... ...lo... ...está agarrando un tipo que es mucho más rico que él probablemente... Uy, 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 no... No te voltees, no te voltees. Jeje, no tiene sentido esto. Las físicas no tienen sentido Vamos, vamos Misión impecable, perras Bien, siguiente meme, Dodders A la piste, loco Ok, 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 ok Old Raider Bye, supongo Vale Ve al coche El coche está aquí enfrente A unos cuantos metros Por eso me viene caminando de una vez Porque está muy cerca Sáquense, sáquense, sáquense Bueno, agarraré este coche Solo por cortesía Ey, ¿cómo traspasan ese anuncio? Bien, murió de solamente bajarlo del coche What? Y ahora sí llegamos Inutil Un saludo ¿Qué es lo que todo el mundo? ¡Ey! ¿Estás un hútero o qué? ¿Qué es lo que? ¿Crees que te vas a ir a mí? ¡Yo voy a dejar tu cabeza y matar tu familia! ¿Crees que te vas a ir a mí? ¡Yo sé que te vas a ir a mí! ¡No sé qué te vas a ir a mí! ¡Ah, mi hútero! ¿Quién estás trabajando para? ¡Nobody! ¡Vad a mirar y mirar! ¡Me estoy tratando de hacer algo de dinero! ¡Puedo dejar mi corazón! ¡Há, ha, ha! ¡Há, ha, ha! ¡Há, ha, ha! ¡Há, ha, ha! ¡Há, ha! ¡Há, ha! ¡Há, ha! ¡Ah, no! ¡El punto amarillo y el verde! ¡Son los dos! ¡Ah, no! ¡El punto amarillo y el verde! ¡Son los dos! ¡Há, ha, ha! Las físicas ahí Las texturas y todo ¡Vamos! ¡Nos ponemos en el sniper! Porque es mucho mejor ¡Bien! Uy, 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 uy Bien Ahí güey Muerto uno Muerto otro Y... Eso es todo, bien Ahí está, perfecto Vamos al siguiente bloque Al siguiente bloqueo, bien Así es en teoría como se deben de quitar los bloqueos Así para todo el tiempo Pero son como 5 o 6 bloqueos Así que, no, como 3 o 4, perdón Así que hay que tener mucho cuidado Hay gente por ahí, eh, de hecho ¿Un tanque? Lo siento ¿Le pego o no le pego? Eso Vámonos con la metrallita Porque creo que hay gente Allá, sí, sí, sí De hecho hay 2 puntos rojos todavía Ahí está Ahora sí, vamos al siguiente bloqueo Lo estamos haciendo muy bien, eso sí Lo estamos haciendo muy, muy bien Vale No veo el tanque de ese coche No veo tanques Capaz que le pego, capaz que le pego Sí le pegué De pura chiripa Ni siquiera lo había visto Ahí está, perfecto Avanzamos, avanzamos, avanzamos Y la policía ni se inmuta Let's go Así me gusta, policía Gracias Destruye el último bloqueo Ahora sí, nada más este último Y terminamos El último y nos vamos Dicen por ahí ¿Algún tanque por ahí? ¿Eso? ¿Otro tanque por ahí o qué? Estaba tratando de atinarle Pero no No, rápido, rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Uf Uf, uf, uf Al purito segundo logré hacerlo Men, porque si no quitaba esa furgoneta Creo que fracasaba la misión De hecho me di mucho tiempo para hacerlo Pude haberlo hecho mucho más rápido todo Pero ahora es easy peasy Tu jefe en bici Ahora sí es sencillo De aquí para adelante es fácil Échale usted con calma Calmita Tanta calma No, loco Yo lo remato No se preocupe Hay que desacostado Ok, ya pasamos esto Ok, ya pasamos esto Ok, ya pasamos esto Pero los policías van a estar en todo el lugar Realmente pronto Pueda la van a salir de la vista Voy a salir de aquí ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¡Nueve mil! ¡Tres estrellas! ¡Ay, güey! ¡Larguémonos, loco! ¡Larguémonos, loco! En un segundo Nadie me reconocerá Guardamos esto en el último espacio O sobreescribimos alguno Vamos a sobreescribir el primero Para Para no guardar el último de una vez A ver de qué se trata esta misión Snile Trail ¡Ay, esta misión está bien complicada, men! Es tardada, no complicada, perdón Bien, hombre, loco Bien, hombre, loco Bien, bien, loco Bien, bien, loco Un liberal Pocionando su nariz En las cosas que no se entienden ¿La presión de aquí? ¿Qué diablos sabías de eso, chico? ¡Oh, fácil ahí, Eddie! ¡No nos vamos a hacer más de nosotros! Algunos jóvenes Juntos en el lugar Están tratando de obtener un nombre Para él mismo Supongo que no hay de otra Esta misión es difícil Por lo que van a ver a continuación, gente Tienen que ir rápido Para agarrar el tren Francotirador ya traigo Pero agarramos este rápido, pues ¡Vamos! ¡No, esto no! Está en el otro ¡Uy! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡No la cagues, manes! ¡Vámonos! ¡No, ya no se paró! ¡No, ya no se paró! ¡Rayos! Tenemos que seguir este tren Hasta el punto de... Hasta los Santos, loco Así que... Si es que me acuerdo De esta parte y todo Haré un corte Y me ven en los Santos Ahí nos vemos Y ahora sí Se acerca el momento De volar los sesos ¡Despídete de tus sesos, hermanito! ¡Uy! Casi se asusta demasiado Casi se asusta demasiado ¡Uf! Por poco la cajeteo Ahora sí Hora de la verdad No jodas Déjame acerco más Ahora sí A los dos Le tenemos que dar cuello ¡No te vayas! 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 ¡Uf! ¡No, no, no! Nunca se me había escapado Nunca se me había escapado Te veo, te veo, te veo Es imposible que se escape Es imposible que se escape ¿Dónde vas? Tú no Ahí está Tú también para evitar testigos Casi la cago, loco Ahora sí Ice Cold Killa Ándale, carnal, ya sé de qué es esta misión No, 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 no No, 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 no No, no, no Bien gente, yo tengo una estrategia súper buenísima Para pasar esta misión sin ningún problema Solamente chequen y aprendan Pero bien, en lo que llegamos Les voy explicando de qué va a tratar esta misión Es hora de eliminar ya de una vez por todas a GC Así que vamos a hacerlo bien bien, ya estamos llegando por aquí abajo lo siento, lo siento le caí encima a alguien y ahora sí que estamos a punto de llegar pero primero vamos a hacer esto veanme, veanme lo que voy a hacer para que ustedes hagan lo mismo van a hacer esto buenas tardes y ahora esto 1, 2, 3, 4, ah no, este coche no es, este coche no es, es este 1, 2, 3, 4, 5 eran 6 creo que eran 6, vamos a ver en qué condiciones está este coche, sí, eran 6 disparos para que quede solamente a un disparito para que cuando salga Yeezy entre el coche, le dan un disparo y easy peasy tu jefa en bici pero bien, ahora sí nos posicionamos para entrar y entrábamos por acá es por esta parte y voy a tener que desactivar el sonido, así que me voy a tener que callar para poder editar bien el sonido aparte y no tener que estar enfadándome con mi propia voz ¿cómo me bajo de aquí? ¿por aquí? a ver si no me mato bueno, pudo haber salido algo mucho peor ¿por dónde era? era por acá, perfecto ahora sí me callo gente porque aquí hay mucho copyright padre sí vale 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 konsti Give me some room. Give me some room, bitch! It's that time of the week again. Your provider is about to make that special call. If I think for a moment that one of you hoes is hustling me... You better make a bigger cut this week, Jizz. You're running low, honey. Shut up, bitch. I'm handling business. Don't you even raise your voice in the apple. No, shut up, bitch. No, you're a spunky-ass. What a dick. Ay, Jizzy, I need to holla at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word hit, wise saint, man. Shit. I'm a walkin' book a proverb. No, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like... Ay, not a kind man, not a wise man, you know? You're not a smart man, but... Dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass selling. Yay pushing. Piece of shit trash. Oh, Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Okay. Ahora sí. Y si se escapa, dale caza. Me callo, porque hay mucha música. Me callo. No. 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 No, no. Ahora sí. Ahora sí. Se sube en coche, que está casi explotado. Jaj. Easy peasy Eso es Tokio Siganme para más consejos Literalmente suscríbanse Funcionó si o no gente Se los dije Ahora si Hay más misiones respecto a Jizzy O por qué me parece un dragón acá O eso ya es de Woozy Ni idea Woozy, Jizzy Quién sabe loco, quién sabe Qué gran Uy, no Iba a decir que qué gran Salvada para los Para los peatones Pero de repente de un coleón se murió Le quebró la espalda ¿Por qué parece esta misión acá? Yo no recordaba que hubiera una misión por aquí Ah, ya sé cuáles Vean esto, vean esto, vean esto ¿Tengo balas de sniper? Sí, tengo balas de sniper Perfecto No tengo mucha vida, loco A ver si no la cago Vamos por las escaleras Por favor Ahora Perfecto Muerte uno Muerte otro Muerte otro No mata No mata nada a ellos, eh Ellos no hacen nada Yo tengo que matar a todos Lo siento, Ryder Nada personal Vaya, vaya Vámonos Encuentra y mata a T-Bone Bien, bien Cuanto antes lo eliminamos Cuanto antes, vámonos ¿Qué me prepara? ¿Un sniper de lejos? ¿O qué? El policía enfrente Vamos El policía enfrente Viéndome diciendo Buenas tardes ¿Cómo estás? Ok ¿Quién más? Bien Más o menos despejado Eso maté Se fue caminando Como si nada No jodas Ey ¿Quién más está por allí? No veo nadie más No veo nadie más Apunto por si las dudas Pero no veo nadie más Bien No sé por qué No sé por qué no le entra La bala Pero bueno No veo nadie Loco ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿De dónde? Ok ¿De dónde, loco? ¿De dónde? Bistia ¿Quién me dispara, loco? ¡Oh! ¿Por qué me disparabas tú? ¿Estás loco? Ok Con el sniper me lo jodo Jodas Miren la cara de CJ Ahí estás Más muerto que muertín Adiós, Tibun Mendes I see you Reefa Motherfucker Hey, Ryder Shermhead Ashole Where do you think you're going? Can't stop me He's in it for those boats Don't worry about it I got this Le pusieron un diálogo Todo, todo reciclado De Can't stop me Porque ese diálogo Ni siquiera estaba planeado Bien, la estrategia es hacer esto La estrategia es hacer esto Ahí está Ahí está Y no lo siguen en lancha Y sí, pisi 15,000 dólares No jodas Sí, Toreno Last Flight O el último vuelo de Toreno Carl, es Woozy Tengo algunas informaciones para ti Hey, Woozy ¿Qué es el negocio? Mi hombre encontró esa van Que estabas buscando Por el helipad En la ciudad ¿Y Toreno? Sí, está ahí Aparentemente Está about to take Some merchandise And cut up a helicópter They've already started Loading boxes Something about Toreno Don't add up How about if you hear something Bien Nos ponemos el sniper Y ahora sí A darle caza al Toreno No te salvas, perro Se ve muy brillante Muy destellante El juego en esta parte Por todo lo blanco Pero A medida de que avanzamos A medida de que avanzamos Se va componiendo No te atravieses Vamos Dos menos No sé cuantos menos Uy A tu casa Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos Ahí está Corre, corre, corre Agarramos las armas De por aquí Y seguimos Ahora sí Por aquí había un arma Bien, aquí está Eso Agarramos Ahí Agarramos la moto Dime que sí Dime que sí Dime que sí Vámonos Bien, bien, bien Ya lo tengo en la mira Tenemos solamente Dos estrellas Así que Perfecto Vamos a hacer Los siguientes más Sí, sí, sí Porque la policía Como fue de loco Creo que ni siquiera Ni siquiera se alcanza Escapar Nada más Se va un poquito lejos Y la policía Ya no nos está Jodiendo los huevos Vámonos Espero no chocar Un policía Porque si no Se reactivan Las dos estrellas Le tomamos distancia Le tomamos distancia ¿Por qué no se van Mis estrellas? ¿Por qué no se van? Ya se fueron Ya se fueron Uy Uy, 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 uy A ver si puedo Eliminarlos 70 No No te vayas Locos Se fue por abajo A propósito Qué astutos Van a dispararme Van a disparar Uy, uy, uy Venga, venga, venga Aquí te espero Aquí te espero Bien Aquí te espero ¿Dónde estás, carnal? Espero que no me digas Espero que no me digas Ha desaparecido Has perdido a Toreno Porque ya no me jodas ¿Qué tal que le doy? Se mueve mucho la mira Ah, sí le di Ahí está Bien Excelente Toreno no pudo haber sobrevivido A esa bola de fuego Let's go Toreno no pudo haber sobrevivido ¿Verdad? All right Come on You can do it You can do it Kick ass We're close Puckeye Easy, man I'm here to see Woolsey Oh Upstairs Stupid ass Motherfucker Come on Come on Come on Go Go Come on You can do it I'm Johnson I'm here to see Woolsey I work with him Yes, right this way Uh, you know Of the boss's curse Curse? Nah He's blind Blind? But we was just Racing cars last week Yes, I know He's blessed With unbelievable Good fortune And the triad That would do anything For him We call him Our lucky mole Okay I'll keep that mom Good Woof Woolsey Hello, Carl Hey, what's happening? Woolsey? Now, how are you doing? Straight to the facts I can't use your help Unless I'm open with you About who I am And What I do Let me reintroduce I am the boss Of the mountain plowboys Nice to meet you Likewise Why don't you sit down As Diedilo Of the triad It is my responsibility To see that Disputs are settled Without Damaging important business Where I come in at We shall see I'm about to drop in On a local triad That failed to show face At the last Tong meeting Come with me And you'll see How we try And settle things Without recourse To Unnecessary violence All right I'll ride with you We'll need a ride Mine's getting some body All right Don't trip Vale Vamos a hacer esta misión Sencillo Cusi Sencillito Cusi Ya que eres ciego Y no quiero perturbar Bien Mantente cerca de Wusi ¿Dónde está Wusi? ¿Qué hace? Wusi, loco Ok Te sigo, pues Ya que no quieres seguirme Ok ¿Qué pasa? ¿Te has perdido? ¿Tienes una mano? No, no Estaba solo, ya sabes Tienes la sensación del lugar Estén cerca Ok Ok Ah, estamos aquí De esta parte Especialmente Esta puerta Normalmente está cerrada Estén cerca Oh, meh Wusi ¿Qué te haces tan espucionado? Oh, oh, sorry No te veo Lying down there Él está dead Están todos Están todos Las espacias de sangre Están deslizadas Die, die, loco Perdíme Estaba demasiado miedo de la lucha Así que escondí Casi ¿Qué pasó aquí? Los vietnamitos nos sorprendieron Nos cortaron todos ¡Dios! Aquí vienen de nuevo Por rayos Bien, bien, bien Eliminados poco a poco Vamos Bien Agarramos munición Eso Eso Vamos 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 Vamos, ahora sí Vamos Por fin Por fin Se me estaba complicando un montón Se me estaba complicando mucho ¿Qué bug es este? ¿Qué bug es este? Deja que Guzzi los destruya No, hombre Si los destruye él ¿Qué rayos? Con el vehículo Se descontrola solo Vámonos Oh, sí Bien Corre, corre, corre No, no, no ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¡Uf! Men, yo no quiero saber nada y me voy corriendo de aquí, yo no sé, yo no sé, yo quiero llegar nada más. No sé ni cómo no, yo no sé ni cómo no murió este ciego, pero bueno. ¿Qué suerte tiene este tipo? ¡Woozie! ¡Por Dios, Woozie! ¡Woozie, bro! ¿Dónde está? Espero que no haya muerto. ¡Ah, está atrás! ¡Ven! ¡Woozie! Vamos por él, pues, vamos por él. Bien, menos mal no murió. Lo demás no importa. ¡Uy! Este coche es mucho mejor. ¡Venga para acá, Woozie! No lo quiero atropellar, loco. ¡Súbete! Por poco y morimos, loco. Por poquitititititino nos morimos los dos. Pero estamos hasta muy bien de vida, de hecho, estamos hasta muy bien. Aquí, el token de la apreciación de los Tons por lo que hiciste hoy. ¡Ah, la vizia pobre! ¡Cinco mil dólares de agradecimiento! ¡Ah, su mecha! Bueno, vámonos directamente a la siguiente misión, entonces. ¡Ay, Buuzie, mi hermano! ¿Qué pasa aquí? Estoy preparando para ir a los Estados Unidos. Esto podría explicar el asesoroso ataque en el triad de la sangre de la sangre. Hay algún problema en frente. El Shifu quiere que se quede un paquete. Una correa ha dejado en un tronco en el aeropuerto. Es lo más importante para el tema. Oh, puedo hacer eso. ¿Eso es un triad? ¿Un chico de montaña? No, un amigo personal de mi. Y menos probablemente atraer la atención de los chicos de Danan. Ok. Gracias por tu apoyo. Bien, vámonos al parking del aeropuerto entonces. Esta misión es puro manejar, 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 pero sé que lo puedo hacer. Vamos. Uy, 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 uy. Puro manejo esta misión, pero... Bien, en teoría con este coche que es muy rápido no debería de afectarme mucho en cuanto al tiempo. Bestia, loco, bestia, bestia. ¿Por dónde? Ni idea, loco. Vamos a encontrar la forma de llegar hasta... Aquí. Bien, bien, bien. A ver cómo llegamos hasta ahí. Por acá, perfecto. Bien, ahora sí. Ni siquiera tengo idea de cómo sigo teniendo voz después de estar hablando por más de 6 horas en este día de hoy. Ni siquiera tengo idea de cómo tengo la voz y cómo mucha gente que se dedica a subir juegos completos tiene voz para hacer esto. Por acá, ¿o qué? Uy, 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 uy. No. Así con el coche, bien. ¿Dónde está? Acá está perfecto. Me sirve, vamos. Es una emboscada. Los de Nantank Boys están cubriendo las salidas. Hay rayos, hay rayos. Hay que encontrar la forma de eliminarlos. Súmate, perro. ¿Nadie más? Vale. Parece que nadie más. Perfecto. Con permiso. Gracias. Pase usted un buen día. Comprensible. El siguiente objetivo es evitar de que me sigan disparando porque sé que van a venir un montón de todas partes. Ustedes atraviesense, hombre. Buenas tardes. Daños del coche no están para nada altos, así que me confío. Adiós. Adiós. Bye, bye. Y por las vías del tren, la inteligencia artificial de este juego disminuye un 120%, así que por las vías del tren no me tendría que preocupar en lo absoluto. Yo tan tranquilo como siempre, seguimos. Sigo. ¿Qué les digo, gente? Por aquí es por donde es. Por aquí no te sigue absolutamente nadie, es en serio. Ah, caray, se desvió mucho, se desvió mucho. ¿Cómo le hago para bajarme de aquí sin destruir el coche? Yolo, 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 troll. ¡Qué malísima! ¡Qué malísima! ¡Qué malísima! ¡Qué malísima! ¡Qué malísima! ¡Qué malísima! ¡Qué malada! ¡Qué malada! ¡Qué malada! No, todo para andar haciéndole al yolo, no jodas. Espero esté cerca de co-objetivo. No te volcides, no te volcides, no te volcides, no te volcides. Perfecto, disculpa, disculpa, hermano. Bien, parece que sí lo vamos a lograr Parece que sí lo vamos a lograr Adiós Ok, 6 mil dólares por la cara Bien, Messi, Messi Catalina, ¿es tú de nuevo? No colgué, no colgué No colgué Ok, sube al coche señuelo A ver, cállense Rápido Coche señuelo, vámonos en el coche señuelo Conduce hasta las afueras Holy mano, a ver Vamos a ver qué tan sanguinario eres, GTA Hasta dónde me mandas, desgraciado Hasta dónde me mandas, mira nada más Pero bueno, para luego es tarde Así que desde una vez hay que irnos yendo Lo siento No hay que chocarlo mucho Por esta topista Uy, 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 no te vayas a voltear No te vayas a voltear panes Uy, no choques mucho, no choques mucho panes Gente, quiero que ahorita sea la siguiente palabra frase La siguiente frase, perdón, que tiene que comentar Es Panes cansado Soy muy cansado, soy muy cansado Estas 8 horas que van de grabación O cuántas horas van de grabación Ponle que vayan 6 o 7 No sé cuántas vayan de verdad Me han cansado un montón Todas las horas Todas las he grabado en un solo día Porque tengo que subir más videos aparte Ok, vamos bien Vamos muy, muy bien Esto me está mareando un montón El color blanco me está mareando durísimo No te voltees, no te voltees Ah, es por aquí, perfecto No era tanto manejar O soy muy bueno manejando O era muy cerca Nah Soy muy bueno creo Porque era demasiado lejos Demasiado lejos Y esto lo hicimos en 2 minutos prácticamente Bien, siglos puntos de control por el campo Oh, rayos No tengo balas, loco No puedo hacer nada Simplemente huir Uf, si las puertas se dañan demasiado Motoristas podrán ver el interior del coche Híjole mano Solamente somos un ceñuelo Así que hay que darle caña Cuidado con las puertas Ok, con que los motoristas Los motoristas no tienen que ver el coche Porque si no se dan cuenta Que esto simplemente es un engaño Ay, el coche se está dañando Se está dañando el coche Pero no mucho De todas formas Está todavía al 80% 78% 78% 78% 78% 78% 78% Uy, 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 uy No te vueltes No te vueltes Uf Híjole No viene nadie, ¿no? Uy, vienen esos dos Pero vienen algo lejos Vienen algo lejos Uf Bien, bien, bien Seguimos, seguimos Si vienen bastante lejos Así que parece ser Que estamos manejando muy bien Agárrala papá Holy Eso me va a retrasar un montón Vienen lejos todavía Vienen lejos, lejos, lejos Uy, por poco choco Habilidad de conducción más Perfecto Uy, uy, uy Sáquese Vienen súper lejos Los de los motoristas Así que no hay que preocuparnos De ellos ya Perfecto Y llegamos Let's go Que chido volante, ¿no? ¿Vieron el volante? Se la pellizcaron Mientras tanto nosotros Con más de 116 mil Doladitos en la bolsa Creo que para esta misión Se ocupa capacidad pulmonar Híjole, mano Creo que sí Se llama Amphibius Entonces sí Híjole Necesitas más práctica Bajo el agua Para empezar esta misión Miren gente Para hacer esta misión Es muy sencillo Voy a hacer un corte Para esto Pero nada más Tenemos que bucear Bucear, bucear, bucear Bucear en el agua Hasta que tengamos Un mínimo de 8% De capacidad pulmonar Después de eso Podemos volver a hacer Esta misión Sin ningún problema Así que tendré que hacer Un corte Y seguimos Bien gente Ya volvemos Y tenemos capacidad pulmonar De un 20% Más o menos Ah, caray No me aparece aquí Porque no estoy en el agua Pero tenemos más o menos El 20% Y creo que ya puedo hacerla Ah, ahora vuelve Entre las 8 y las 6 No joda, loco Ahora sí ¿Tú quieres decirme Que no puedes descansar? Seriosamente Cuando estoy en el agua Me pánica Además Estoy asustado De eos Y escudas Y seca Y... Ok, chau ¿Ves? Sé que estás Solo tratando de hacer Excuses Mira, CJ Necesito Alguien De fuera De la triad Que puedo confiar Ok, Entonces Me déjame esto ¿Ves? 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 ¿V? 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 ¿Verdad? Pienso que negativo Escucha Cuando yo estaba un niño, estaba hablando de Santa María Idle tengo un condom con el infierno Un horror como eso, yo tengoado a verte Tengo una... ...confesión para hacer Yo... Estoy blindado. No mierda. Sí. Aunque he tratado mis otros sensores a un punto en el que no podrías ver mi handicapado, en el agua, ellos serían bastante útiles. Bien, Wuzi, relax. No te pierdas en el cuerpo. Mira, lo haré. Ah, una última cosa. Tú sabes que soy negro, ¿verdad? Y no soy chino. Hey, estoy blindo, Carl, no estúpido. Bien, no nos caímos. Let's go. Por aquí, me parece. Perfecto, llegamos. En el barco en el que tienes que poner el micro está anclado en mar abierto. Ok. Tendrás que nadar hasta él, aunque hay miembros de la Dan and Dan Boys que patrullan la ruta. Para eso tenemos explosivos. No te preocupes. Ah, perro. La estrategia es esta gente. Sencillo, miren. Es por esa piedra más fácil que nunca. Y después... Ah. Otro intento, otro intento. Creo que ya aparecharon este bug también. ¿Por qué aparechan todo lo que me gusta? Ay, casi, 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 casi. Voy a hacer un minuto el intento y si no puedo tendré que hacer un corte. Ok. A ver. No. Se me hace que ya lo parchearon. Solamente para Xbox, no se preocupen. Para los demás no debería estar parcheado. Y para Play 3, obviamente. Y para Android. Otro intento más. Creo que ya lo parchearon. A ver si corro. No. Uy, no. No lo parchearon. Bien, bien, bien. Ahora sí. Entonces no está parcheado para ninguna plataforma. Tenía cubitis. Mis cubitis. What? No jodas. ¿Cómo voy a hacer para pasar esto? ¿Por aquí o qué? Ok. ¿Muerto ese? ¿Asómate tú? ¿Asómate? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¡Vamos! 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 ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Holy! Tú también, carnal. Tú también, carnal. Le di sin querer. ¡Uy, no! Corre de aquí. Bien. Me sirve. Eso me sirve. Haciendo esto, esto me sirve mucho. Aunque no tenga explosivos. Según yo tenía explosivos. Así que voy a tardar mucho más en explosivos, pero bueno. ¿Dónde está el barco? Ok. No puedo. Tengo que acercarme a él también. Bien. Así es mucho más fácil. Al menos con la estrategia que les dije. Antes sin la estrategia no sabía cómo pasar esto. Así que, así con este brinco, más sencillo. Vamos. Hay que aniquilar el último. Venga. Este barco me sirve. Sáquese. ¡Holy! Lo arrastramos. ¡Uy, no! Vámonos. No me te buggees tanto, jueguito. Ahí está. ¿Dónde está el barco? Está por acá. Perfecto. A ver, eliminamos a este último. Ahí está. Damos la vuelta por acá. ¿Quién dispara? Asómate, perro. Solo un segundo te pedí. Solo un segundo. Ahora sí, a subirnos a este barco. No lo hice de la manera más típica que es con explosivos. Pero al menos lo logré, ¿no? Que es lo importante. Vámonos. Según yo tenía como 70 explosivos, pero al final resulta que no. Ja, ja, ja. Así que, ok. Oh, un tutorial para cómo salir del agua. Uy. Ok. ¡Uy! Aquí todos tienen cuchillo, no importa. Ya me acordé. Es más con la pistola. Y sí, con la pistola. De hecho, me asusté. De hecho, me asusté horrible porque pensé que traían pistolas. ¡Muere! ¿Dónde está el micro? Por aquí abajo, me parece. Uy. Uy, casi me da cuchilla. Uy, me asustan, me asustan. Porque no tengo tanta vida, loco. Vuelve a los muelles. Ok. ¿Qué es esta parte de aquí? Bueno, aquí no me interesa. Hay que regresar nada más. ¡Ay, güey! No brinques, no brinques, CJ. No brinques, CJ. Por cierto, gente. Suscríbanse. Solo quiero decir eso. Por si viste esta parte del video, que dudo mucho. Pero suscríbete. Suscríbete. Y nos largamos de aquí. Agarramos una lanchita. ¿Dejamos alguna lanchita por aquí o no? Vamos a ver si hay una lancha y ahora sí nos tendríamos que largar de aquí. Es por aquí, perfecto. Acá vinimos bien. No tenemos demasiada resistencia, eso es lo malo. La lancha está súper lejos, la lanchita. No importa, nadamos hasta ella y nos vamos ahora sí al punto de escape. Let's go. Vamos, vamos, vamos. A ver si no me la destruyen esos güeyes adelante. A ver si no me la destruyen. Déjame, preparo para eliminarlos. Ok. Asómate, perro. Asómate. No jodas. Asómate. Ahí está. No era tan difícil, la verdad. No era tan difícil, no era tan difícil. Nada más que nos ponemos muchas excusas. Ay, pan. Está muy difícil. Se me complica mucho. Pero no está fácil, está fácil. Vámonos de aquí, ahora sí al punto y pasaríamos automáticamente la misión. Let's go. Let's go. Once mil dolaritos para la bolsa. Let's, 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 let's go. 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 Trouble? Los Dánános llegan hoy en un bar de cañón. Little Lion ha ido para verlo. Yo realmente tengo que ir también. Ay, man, mira. No hay niña que lo que sea. Yo me mando esto para ti, ¿vale? Gracias, amigo. Tu ayuda y la amistad ha sido invaluable para mí. Gracias, amigo. ¿Qué otro chico? Oh, están llegando el helicóptero para hacer un par de viajes de la nave. Mira. Si todo va bien, te llamaré en una semana o así y te invito a mi nuevo lugar. Esta misión sí está un poquito complicada, la verdad. Pa' que les miento. Hey, CJ. ¿Qué estás haciendo aquí? Justo subí en el Wuzi en su camino. ¿Me sentí? Yo pensaba que iba con ti. Bueno, no estamos rodando. Wow, rodando. Strap in and strap up. Vamos a darle gente. Estoy acomodando mi sillita. Ya está acomodada. Perfecto. ¡A el barco! ¡Está muerto en la boda! ¡Oh, sí! ¡Lo veo! ¡Bienes que lock and load! ¡Están en su guardia! ¡Lock and load! ¡Holy fuck! ¡Están con nosotros ya! ¡Lo veo! ¡Están todos los contenedores! ¡Tengo ellos, hombre! ¡Está en mi vista! ¡Hacen a esos Danang, chistes! Muertos así todos y este es imposible de matar. El que sigue es imposible. ¿Ven que es imposible? Solo tenemos un cuchillo. Solo un cuchillo tenemos. Y la vida más baja todavía. Pero bueno, conservamos los 100.000 dólares, curiosamente. No hay ninguna lógica. ¿Ves a los survivors? No, nadie está fuera de eso vivo. ¿Qué dijiste? ¡A casa, gorda! Bien, tenemos a su puerca. Ok. A ver si podemos eliminar a este. Uy, me asustó. Me asustó, loco. Me asustó. ¡No me asustó! ¡No me asustó! ¡No me asustó! ¡Holy! La caja la estaba tapando. Casi muero por esa tontería, por ese bug. Porque ni siquiera fue mi error, fue un bug. ¡Uy! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Viene otro, ¿no? Por nada más era uno. ¡Uf! ¡Qué susto! Vamos, UB. Tenemos súper poca vida. Esto es probable que lo perdamos. ¡No! Muertísimo que estoy. ¡Holy, loco! No asusten así. ¡No! Loco, no hay ningún chaleco. ¿Hay ningún chaleco? ¡Súmate! ¡Uf! ¡Mano! Una bala nada más. Una bala nada más tenía. Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero, gente. ¡Fully! ¡Vida, vida! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ok! Bien, aquí ya se facilita todo. ¡Perfecto! ¡Uf! Me asusté, la verdad. ¿No hay chalecos o algo así? Creo que no. Pero bien, esto fue ya no a gran ayuda. Fue una gran ayuda eso. ¡Uf! 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 Este loco. Este fusil es mejor, la verdad. Ahora todos son mucho más tontos. ¿Qué pedo? Es granada, es granada, es granada, es granada, es granada. ¡Muerto! Soy anti-granadas yo. Casi me mata la granada, ¿eh? ¡Uf! ¡Ojito ahí! ¡Uf! Estoy liberando espacio de mi computadora, espérenme un segundito. Ya liberé espacio, perfecto. Ya liberé para un momento más. Dejen, borro la... Espérenme, dejen, borro la papelera. Ahí está, papelera borrada y ya tenemos espacio libre en la computadora, perfecto. Es que me decía que se estaba quedando sin almacenamiento, pero bien. Ahora sí. Unos cuantos fallos técnicos, ¿no? A ver cómo regresamos hasta acá. ¿Por acá o qué? Bien, por aquí, perfecto. Tenemos 8 GB disponible, estamos grabando. Bien, estoy viendo que tenemos todo bien. Con 8 GB aguantamos unas cuantas... Un par de horas, me parece. Y de todas formas, yo iba a parar de grabar en menos de una hora. Así que no pasa nada. Vamos. Ya pues, no te hagas el rogar. ¿No hay más gente por acá? No sé si hay más... No hay más gente, ¿eh? Bien. Toma. Aquí hay un bug para la gente que es de PC. Bájenle los FPS ilimitados, porque si no se van a morir en este brinco. En ese brinco mueren porque... Por la sobre FPS, o sea, los... Sobrecarga de FPS, pues. No estoy para tonterías, ¿ok? No estoy para tonterías. Agárreme su fusil y... No me importan tus peleas de katanas. Eres tonto, eres tonto, viejo. Es más, si llegaste hasta este punto del video, comenta viejo tonto. Otra palabra clave. Sí, sí, sí. Es que eso debe de ser una palabra clave. Para la gente que está... Viendo qué comentar, eso comenten. Esas palabras sonaron muy sinceras. 15 mil dólares, a su madre. Yaica, boom, boom. Ah, sé cuál es esta misión. Carl. Yo, you're a fucking hero down in that list. I just spoke to my cousin. No, with my people I ain't. She's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn their back on over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking rider, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No, for real? Shit. Maybe you're right there, man, but... Cheer the fuck up. You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did it, but this isn't over yet. What do you mean? Well, your friends of your former former have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will put them out of business for good. Let's go. Let's go. Let's go. CJ. Who is that? I work for Woozie. He told me to call you. All right, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Perfecto, pero primero vamos por un chaleco antibalas porque ya vieron lo que se complicó sin chaleco. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, es por acá abajo, por acá abajo. ¿Dónde estaba exactamente? Estaba acá atrás, me parece, acá atrás. Por la izquierda, me parece. Será a pie, no pasa nada, corre. Sí, porque sin chaleco no somos absolutamente nadie. Nos mata todo el mundo sin chaleco. Es demasiado difícil, demasiado, demasiado difícil. Muy, muy difícil. A ver, no tanto, pero sí. Hay gente que se ha pasado este juego con uno de vida. Así que no hay que quejarse. Pero si se puede con chaleco, mucho mejor. Quiero tu moto, pues. Por fin. Menos mal que era tonto. Solo tengo una metralleta, no jodas. ¿Qué? No. A caerme, híjole, pero bien Creo que estamos ya Como al 65% o 70% de la historia Y tengo ya Como casi 8 horas grabadas No jodas Ahí está el coche que ocupamos Aparca el coche dentro del laboratorio de crack Ah bueno, ah bueno Menudo laboratorio No hay que chocarlo mucho porque es una bomba Mucho cuidado con este coche Si no nos explota Sáquese Es por acá No te voltees Eso Es por aquí abajo Bien, 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 bien Cuidado de no chocar Cuidadísimo Traemos explosivos Holy ahí está, easy peasy, tu jefe en bici vamos con cuidado bien bien bien, nos estamos culando en la fábrica con un coche y nadie hace nada sale al almacén antes de que se acote el tiempo yo me voy, adiós, 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 adiós sobres, sobres, carnales quítate sáquese adiós escapa por la puerta principal vámonos no hay un coche o algo así para irme de aquí, parece que no parece que no hay coches uff tengo que salir por otra parte entonces usa la rampa, perfecto no vamos bien, a ver si sirve esta rampa no, llega, 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 llega bien, llegamos, perfecto yo me voy de aquí este coche no me gusta bueno, vámonos pues no tengo mucha elección para escoger coches ahorita este coche está a un choque y está por explotar vamos 25 mil dólares, lo que pasa en las venturas ya estamos en las venturas, perfecto supongo que sí, supongo que sí 40 puntos de Xbox me dieron, qué gusto me da cuando me dan cada punto no tenemos misiones, tenemos solamente misiones secundarias perfecto, perfecto, llamada, perfecto descúbranlo conmigo gente Móncer Carl, darles, bienvenido so fucking welcome man what you know about my family now first we need to see what you're made of what it look like I'm made of, pudding no, anger and hate that's what I like about you hey, there's a truck in the garage I'm gonna say we take it for a spin ¡Suscríbete! Gracias, supongo Necesitas un tiempo de 6 minutos con 30 segundos Ok, sube a todo terreno, gigante Ve al primer punto de control Ok, esta carrera es sencilla Nada más Mantengan la calma Vamos Bien, bien Ok, aquí es mantener la calma Todo el tiempo Tenemos que hacer un tiempo de menor a 6 minutos con 30 segundos Así que hay que darnos prisa Yo le he llegado a pasar en 5 minutos Así que creo que no pasa nada Vamos, vamos, vamos Poderosa Mucho cuidado aquí que te puedes salir de De la pista Uy, 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 uy Son 35 puntos Llevamos 8 Con este van a ser 9 Quedan 26 más Cuidado, 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 cuidado Uy Que nos podemos caer Cuidado, muchísimo cuidado, gente Uy, 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 uy ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Eso por acá, perfecto Vamos Eso No te voltes, no te voltes Eso 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 Llevamos 20 Falta en 15 más Vamos Oh, lo siento Sáquese Vamos, Torban Ya hacemos un derrape fenomenal Voy a echar ese derrape Uff Que buen derrape Va por arriba Perfecto Voy a echar ese derrape, gente Uff Que derrapazo, loco Uff Uy, 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 uy Casi se cae, casi se cae No, agárralo Ahí está Faltan solamente 9 Y todavía tenemos más de 3 minutos de sobra Así que Así que Como si nada Como si nada Como si nada la podemos pasar Uy, cuidado, cuidado, cuidado No te voltes, no te voltes Vamos Vamos 6 más 6 puntos más 5 más Viene, viene Estamos ya muy cerca del final 4 4 3 Sáquese para allá Vale Ok Easy peasy Bien, gente Creo que este episodio Vamos Bueno No son episodios Es un juego completo Que soy tonto Ya me cansé mucho Voy a descansar el día de hoy Y mañana sigo con el video Así que ustedes nada más Van a ver un super corte Muy pequeño Para seguir con este juego Ahora sí Bien, retomamos esto, gente Ya dormí Ya desayuné Ya lavé los platos Ya tenía mi cama Y ya Ahora sí Seguir Con la siguiente misión Hijack Hey, Carl Hey, ¿qué diablos, hombre? Hey, Torino Te dije que tu es malo, hombre ¿Qué diablos puedo decir? Te lo heces Calm down, chico Just go ahead And kill me Calm down Man, tú no es nada But a fucking YAYO dealer Anyway, Torino Shut up And sit down ¿Qué, crees que yo soy un drogador? ¿Y crees que eres un cruzador Para el bien? ¿Tienes alguna idea De lo que está pasando? ¿Tienes alguna idea De lo que está pasando? ¿Tienes? ¿Tienes? No No Pago lo menos Atención a las cosas ¿Tienes alguna idea No seas una mierda Conmigo ¿Tienes una mierda Yo trabajo por una agencia No es importante ¿Quién? ¿Tienes alguna? ¿Tienes alguna? No te preocuparé No te confundir Sí, cuando nos conocimos Yo estaba involucrado En la guerra de la América En la América De cualquier manera Necesario Eso no me hace Un drogador Ahora El dinero que nos aportamos Los amigos que nos ganamos Nos ayudaron Inmejoradamente En nuestros intereses Enseñados ¿Tienes una agencia Chicos como tú ¿Tienes alguna cosa? ¿Tienes alguna cosa? ¿Tienes alguna cosa? ¿Tienes alguna cosa? Una agencia rival Con una agenda Confused social en ¿Tienes una cosa? Ahora Esto es un trabajo Eres el dos ¿No? Quedan un amigo Usa Sistra Pero no le diga Mierda Usted Bueno Te S intensely Tendremos que usar a César Para ese trabajo entonces A ver como le decimos A ver como le dice el buen CJ Creo que ni siquiera fuimos nosotros Ahora que pienso Vamos Disculpen mi tos Disculpen mi tos Vamos a desafiar la muerte gente Vamos a rampear la moto Oh 36 dólares Perfecto Esta moto es rápida Me gusta Bien Por acá abajo podemos retomar Y agarrar el camión Uy 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 Casi le pego al policía Vamos Nos posicionamos por el lado derecho A la bestia Vamos Subele Subele César Subele 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 Ey el conductor ¿Dónde está? Ey el conductor Que desapareció ¿Qué? Oh ok Lleva camión de vuelta Al garage Ok A ver como le hago Para dar la vuelta A esta vaina Ah caray Ahí estaba No te desancles No te desancles No te desancles No te desancles Eso De reversa Y por aquí El sentido contrario Perfecto Lo hicimos muy muy bien gente Muy muy bien Ay Sáquese para allá Sáquese Ok Bien Ahora si No se descarrila No se Sale el remolque Así que ahora si Mucho mejor que mejor Por cierto gente Quiero comentarles Una cosita muy sencilla Estaba viendo En las grabaciones Ya edité Todo el video De anoche Todo lo que grabé Ayer ya lo edité Y van 7 horas Con 19 minutos 7 horas Con 19 minutos De grabación Así que Bien Hasta el momento Ponle que irán Unas 7 horas y media Junto con este video Y Holy Muchas horas Muchas horas de trabajo Nada más Ayer que me aventé La verdad Fueron en total Como 8 horas de grabación Pero en video Fueron como 7 y algo Por la edición Y todo eso Bien Llegamos intactos Menos el camión Llegó intacto Ese no llegó intacto Let's go baby Necesitamos una llamada Porque no tenemos misiones Llámenme please Llámenme A ver La estrategia que yo siempre uso Es subirme a un coche Y después bajarme Para que me llamen Uy 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 No 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 Uy casi me muero Interdiction Unas 7 horas de grabación Unas 7 horas de grabación Y necesitas obtener Un niño abuelo ¿Qué? En 15 por la montaña Te Inside La espalda Ocho Y de Necesito que me Algo Sí Te haré Unidades ¿Qué tienes De mi abuela? Reláx ¿Él está en la prisión En la rueda D-Wing Sala 13 A la derecha Tengo un matrimonio Que quiere RIP Su abdomen A la derecha Tengo una Supremasidad Que quiere Ese Su corazón No te preocupes. No te preocupes. Tenpenny y Pulaski son realmente relativamente benignos, a menos que, por supuesto, eres un miembro de la familia de la oficina Pendleberry, a la que ellos dispararon cuando se trató de expulsar a ellos, pero tú sabes todo sobre eso. ¡Feliz! Ey, hombre, ¿cómo sabes todo esto, hombre? ¿Y no te detrás? No entiendes nada, chico. Mira, son todos los knights blancos y héroes. Tienes que hacer decisiones, chico. Tienes que hacer decisiones, chico. Tienes que hacer malas personas en otras malas personas, y a veces les de los buenos hombres morir. Él es tu hermano, pero para mí, él es solo colectivo. Es una decisión muy delicada. Aquí, tienes todos los cumbos dentro del país. Y aquí tienes todos los cumbos fuera del país. Y yo y mis colegas, ¿Dónde está el pibón? Keep el gobierno en trabajo. Lo que me recuerda, ven aquí. Ok? Necesito que vayas por aquí, en el bucón fuera. Ok? Ok, dejamos una flair, tenemos algunos cargos preciosos que necesitan collecting. Hey, hold up. ¿Qué de mi hermano y todo eso que habíamos hablado? Hey, no te preocupes. Suiza está bien. Él se acercó. Un guarda de prisión va a casa y encuentra que su esposa y hija han sido muerto. Todo está bajo control. Hablaremos luego. No. Vamos, ¡Vamos! Vaya, gracias por el detalle. Bien, vamos al castigo del diablo en el desierto. A su mecha, loco. A ver, ¿dónde dejé mi vehículo? No me digas que me traje esta porquería de coche. Vámonos, pues. Uy. Este me sirve mucho más. Vámonos. Rápido, 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 rápido. Súbelas, 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 súbelas. A ver, en teoría deberíamos llegar muy rápido porque tenemos un vehículo muy, muy bueno. Por lo que veo... Vamos a ver. Ah, está de aquel lado. Así que cruzamos por aquí y luego subimos. Ay, me pasé. Sube, 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 sube. Let's go. Ahora sí, vámonos por todas las vías del tren y ahora sí quebramos hacia arriba. No. A ver, ¿cómo subo por aquí? Por aquí, perfecto. Perfecto, perfecto. Me aventé algo menzote, menso. Menso yo, pues. No ustedes. Está algo lejos, pero con este vehículo relativamente cerca, la verdad. Carretera vacía, baby. No te voltees, no te voltees, no te voltees. Ay. 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 Especialmente. 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 Oh, rayos. 40 cohetes. Let's go. Vámonos en el vehículo este. 100% es mucho mejor. Cuidado con el agua, cuidadito con el agua, cuidadito. Uy, 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 uy. ¿Por qué no quebra esto? ¿Está tan sencillo de quebrar? Bien. Está arriba de la montaña. Ok, ok, ok. ¿Cómo subo hasta ahí? Ah, por aquí. Perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Seguimos, seguimos. Ahora sí. A ver qué tenemos que hacer. De hecho, ya sé. Pero bueno. Es nuestro cargo, llegando ahora. ¡Jesús! ¿Puedes parar de hacer eso? Eso sí está muy intenso, gente. Muy intenso. ¡Muy intenso! Eso sí está muy intenso, gente. Muy intenso. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Es que soy malísimo, loco. Perfecto. A ver, este de allá se mueve muy rápido Cuidado que no me voy a caer un helicóptero en la cabeza Uy, que si le doy Ahí está, perfecto Easy peasy, tu jefe en bici ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso, eso! ¡Perfecto! ¡Let's go! Pues no me costó, no me costó tanto, tanto trabajo, eh Consigue el contrabando ¿Dónde está? ¡Ay, ay! ¡Tos estrellas, dos estrellas! ¡Bye, bye! ¡Ay, la vidrios! ¡Listo para volar, Bobby! ¡A volar, Bobby! ¡No, al agua, no! ¡Al agua, no! ¡Al agua, no! ¡Al agua, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Holy! ¡Qué inestable es este coche! ¡Qué velocidad, qué velocidad! ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo que cuando era niño me venía acá en GTA San Andreas Cuando no podía pasar las fronteras Me venía y agarraba un helicóptero que había por aquí cerquita Es un helicóptero súper pequeño Y me ponía a jugar todo el día Un helicóptero que está ahí en el fondo Ese de allá Y a veces se agarraba esta camioneta toda chocada ¿Por qué está chocada? Ok, eso sí es muy turbio Ay, güey Según yo recordaba esta misión que era mucho más complicada Eliminé casi todos los helicópteros súper rápido ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, no, no Sí cabemos, sí cabemos, sí cabemos No cabemos, ok ¡No! ¡Sale, sale, sale, sale! Yo no quiero saber nada de esto, adiós Yo con llegar con esto me conformo Y esa es una cochera Nada más nos guardamos nosotros caminando Ok Mil dólares nada más Miserable que eres tú No, y no me dejaron ningún vehículo aparte No jodas Tendré que irme caminando Ahora sí Hora de gastar la pasta A ver qué nos dice el buen Mike Verdanmeados Es increíble ¿Qué tal ahora, Torino? Esta historia, es todo mentes Es decir, que Hitler se mató y que nos mató Japón Y la gente creó esta mierda Dios Bueno, eso hace que les dormir mejor a la noche, supongo Ey, hombre, ¿qué quieres? ¿Te vas a liberar mi hermano? No, no ahora Y aquí es un pequeño señal Yo dije eso para que te haga algo para mí Man, eres muy malo Pero el shocker es Que nos vamos a ir después Porque necesito que ellos al vivo Así que tú Oh, gracias You know, after what you've done for me It's like you're a pro now I got double agents in Panama I want to put a price on your head A Russian spy A little fat Boris looking guy He's asking for clearance to interrogate you Russian style Calipers on the genitals Feels good You like it That ain't nothing cool, man Just leave me alone You bad news Don't worry about it The Russians got bigger things to worry about Than your genitals, believe me The whole country went to shit You know, we tried hard to put a lid on it But that idiot Gorbachev With his little strawberry on his forehead They gave away the crown jewels Still, they got their You know, their boy in the White House That was nice So? What do you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property Okay? Shouldn't cost that much You offer them a dollar If they give you a hard time Kill them I'm gonna need you to start doing Some real wet work here For me soon, okay? Enough of this little girl Bullshit Now get out of here Come on Eat it Las manos de Mike Se ven super raras Como super tiesas Ve a la pista de aterrizaje abandonada Y cómprala A ver si no cuesta más de 150 mil dólares Ya que dice que tengo que darle unos 2, 3 dólares Para comprarla Pero por ahí recordaba que decían que Realmente era muy cara Y no era de que le diera 10 dólares simplemente Sino de que podría costar incluso 80 mil dólares No recuerdo exactamente cuando me costó a mí Cuando la compré en su tiempo Porque pasé este juego Pasé este juego hace como más de un año Bueno, no, no, unos meses Perdón, unos 6 meses No recuerdo del todo Cuánto pagué por él Pero bien Tengo 154 mil dólares Mínimo si cuesta 150 mil Lo podría alcanzar, ok? A ver qué tan lejos queda Según yo está bastante cerca Ya lo malo es que así te desvías mucho de De la civilización Pero esto es el chiste Porque así Es como que No, uy, uy Pensé que era agua No, no, sapo Perfecto Ventajas de estar en un desierto Ventajas de un desierto Se ve bonito este juego La verdad Yo lo tenía más subestimado Pensé que se veía muy feo Pero a la vez Si le encuentras la gracia Se ve muy bonito este juego La verdad Uy Aléjense del área 569 Porque si no Te meten como 6 estrellas Si vas a cerca Te Te Chingan, loco Venga carrito No te rajes carrito No te rajes, no te rajes No te rajes Bien, ya veo Ahí el aeropuerto Abandonado Está tan abandonado Que tiene incluso Pedazos de aviones What the fuck ¿Cuánto cuesta? Perdón 80k Vamos a darle Let's go, baby Me sobraron 74.000 dólares Ok Ahora viene la misión difícil De hecho va a ser la misión más difícil Que voy a hacer hasta hoy Que es la escuela de vuelo Bueno, Carl So what do you think Of our new base Of operations It's missing something Maybe a tennis court And a pool Will help motivate me better Very nice call Very cute So listen Now You're gonna have to Learn how to fly No, I ain't Yes Actually, you are I set out a series Of tests for you You can access them On that TV You're gonna have to Prove to me That you can fly If you're gonna continue Working towards Your brother's freedom Shit Whatever, man Very nice Ah, casual, casual O sea, aprendes Mediante una televisión Nadie te va a enseñar Solamente una televisión Perfecto Ah, vale Tenía que subir Las ruedas Olvidaba eso Es verdad Tenía que subir Las ruedas Que tonto que soy Ok Todo muy bien Hasta ahora Perfecto Medalla de oro Let's go Siguiente Hora de bronce Se la me fijé bien Vamos 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 Frena 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 Con las ruedas Frena 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 Bien 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 Ahí está Otra medalla de oro Let's go Ahora que Vuelta de la pista Ok Sencillo ¿No? Ruta izquierda O derecha Izquierda A ver Que tal se nos da esto Despega y asciende De forma estable Hasta alcanzar La primera anilla Ok Siempre importante Levantar las llantas O Guardarlas Y ahora si Seguir con nuestro vuelo Yo que recuerde A la izquierda A la izquierda Se me daba mucho mejor Por el terreno Pero no me acuerdo Si era izquierda O derecha La verdad Ok Los aros están Mucho más grandes Que en la versión De Steam Eso sí les digo Porque también jugué La versión de Steam Y creo que están Mucho más grandes Los aros Bien Vale Vale Ok Y nos estamos Haciendo muy bien Muy 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 bien Otra medalla de oro Let's go Ahora vuelta Y aterrizaje Ok No pasa nada Otra vez Para la izquierda Ok Disculpen mi tos Gente pero ¿Qué se le puede hacer Cuando hay una grabación De 12 horas? Entiéndanme Por favor Entiéndanme Bien 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 Vale Ok Todo muy bien Hasta ahora Pero ahora A ver cómo lo hacemos Para aterrizar Porque Uy 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 Ok Saca llantas Y empezamos a frenar Nos posicionamos Uy 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 Venga venga Frena 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 Y se me hace Que esta vez No voy a ganar Medalla de oro Eh Medalla de plata Por poquito daño Por poquito daño Medalla de plata Bueno Despegue Vale Sencilla esta Ok La vuelta La doy desde antes Para que me den La medalla de oro Si das la vuelta Desde antes Te dan la medalla de oro Porque así no pierdes Nada de tiempo A ver si gano La medalla de oro Para que vean Que es verdad Para que vean Que es verdad Lo que les digo Medalla de oro Gente Medalla de oro En 24 segundos Al menos En la versión De play 3 Y xbox 360 Aterrizaje Ok Vamos 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 Inclinamos el avión Para que Avanzar mucho Más rápido Vamos 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 Digo El helicóptero Perdón No La cajetié Duro Loco Venga 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 Aunque me den Medalla de plata No importa No importa No importa Medalla de plata Me sirve Me sirve No importa Y esta es muy odiada Es la de destruir objetivos Híjole mano A ver si puedo Ok En la B Ok Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Destruyense todos Destruyense todos No La cagué duro Loco No destruí ninguno De hecho Ya lo cambiaron De hecho Ya lo cambiaron Ah Medalla de bronce Al menos No me quejo No me quejo Medalla de bronce Lo complicado Es lo de acá Lo complicado Es lo de acá Enfrente Bien No 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 Let's go Aterrizan la pista Con medalla de bronce Yo no me quejo Con medalla de bronce Yo digo Ah let's go Bien 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 Yo no quiero repetir esto Yo no dije que iba a pasar Todo en oro Ni nada Venga 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 Vale 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 No vale Bien medalla de plata Redujeron mucho los requisitos No Yo me acuerdo que en la versión de Steam Estaba muy difícil la versión de Steam En Xbox Es súper sencillo Creo Porque bueno La versión de Steam También la pasé yo Para que no digan Que nada más Porque tengo Xbox Y Esa sí está más complicada Loco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todo el choco Pero se puede Todo el choco Pero se puede No 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 Sube 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 Panes No Jodasme Ya la cajeteé Iba súper bien Solo fue un milímetro Venga 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 Vale 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 Si vale Si vale Si valió Si valió Yo no me quejo nada Si valió Si valió Vuelta de túnel Esa es sencilla Esa es sencilla Ah Easy peasy Easy peasy Oro o qué Oro o qué Eso es todo Oro Let's go No Así me gusta Y ahora Aterrizar Ah No Que muy difícil En esta versión Yo creo que es muy fácil En Steam Nada más duré media hora Pero aquí duré como 10 minutos En hacerlo No se ve nada Qué peor No se ve nada Vamos 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 Viene 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 A ver si llego No voy a llegar Ni de chiste Loco Ni de chiste Llego Ni de chistoreta Ni de chistoreta O si llegamos No se Yo creo que no llegamos Ni de chiste Nah 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 Ay que mal Si llegamos No importa No importa Bien Bien Simplemente hay que avanzar Hacia delante Avanzamos Avanzamos Lo más que podamos En picado Pero a la vez Hacia delante Así 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 Tal cual Tal cual Tal cual Así Seguimos Seguimos Ahora si Aquí nada más Levantamos el Paracaídas Ahora si Parece que sigamos Ahora si Parece que sigamos Venga 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 Se puede Se puede Hay que caer En el puro centro En el puro centro Ay Me plata Pero no importa No importa Me sirve Me sirve Yo la pasé Bien Se acabó El cole Let's go 20 puntos Xbox Me dan encima Y ahora sigue La siguiente misión Que es una misión De por acá Así que Vamos a darle Bien Bien Rápidamente Seguimos a la siguiente Sin problemas Esa misión es complicada Holy Vamos a la siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 piensa que pueden ayudar a la situación extranjera por financiar a los dictadores militarios en cambio de contrato de armas. ¿Eso es exactamente lo que haces? Bueno, un poco, pero tenemos que elegir nuestros dictadores, los generadores que podemos controlar. Nos tratamos de quedar a la mierda de estos chicos con los principales, porque eso es un poco de agua. Sí, bien. Bien, entonces por supuesto, estos idiotas han robado un consiguiente de montañas, y se planean de descargarlos en el Mediterráneo, y causar un poco de ruedas, y hay un montón de problemas. Quiero decir, Carl, ¿te gusta maimar a la gente? Curioso. Maimar? Algunas personas... De acuerdo, el punto es que tú y yo, Carl, nos estamos iguales. Ahora sí, es un trabajo malo, pero alguien tiene que hacerlo. Pero si te arrues esto, causa una situación de tinderbox en todo Latinoamérica y el Mediterráneo. Ahora mira, yo hablé con el gran hombre. Tienes que descargarlos para eliminar estos ¿Cómo es eso? ¿Han? Man, mató a los gobiernos. ¿Qué mató a Schmil? Claro, súper casual. De hecho, Mike está súper bugueado de fondo. ¿Qué onda con los bugs? ¿Qué onda con los bugs? Esta misión se pasa así, gente, vean. Así, así, se pasa así, se pasa así, se pasa así. Por la orilla, 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 por la orilla y entran. Ahí está el primer intento, loco. Oh, bye bye. ¿Se fue el sonido del juego? What? Ah, no. La katana es súper efectiva para esto. Súper efectiva. Ven, no hace ruido y no puede disparar porque si disparas, explota todo. Así, es súper sencillo. Ahí está. ¿Ven qué sencillo es con la katana? Ahí estás. Cáele, 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 perro. No sé por qué se va el sonido, pero bueno. Toma. Ahí está. Agarramos el paracaídas y nos largamos de aquí. Pongo una carga explosiva. Ok, ok, ok. ¿En donde? ¿En donde sea? Y no sé por qué se fue el sonido, pero yo me voy de aquí. No sé por qué se fue el sonido, pero yo me voy de aquí, loco. Súper raro todo esto, pero bueno. Ah, tenía que destruir el avión. Soy tontísimo, gente. Soy tontísimo. Holy. Let's go. Let's, let's go. 20.000 dólares de la forma más épica de la posible, gente. Ok. Black Project. Uh, 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 uh. Esa está complicada, eh. Está épica. Namaste. Peace. Carl, mi hermano. Hey, Truff, ¿dónde estás? Just checking that you are no longer on government business. Where is he? How the fuck would I know, man? He like the devil. Hey, man, you okay? Everything is transient. Oh, man. Oh, man. I'm passing through life, same as every man. Ok. Do you have any idea what you're doing for Torino? No, I seem to be on the need to know basis. Oh, no, man. Two lies don't cancel each other out. You know that. We pay them to lie to us. Is that what our founding fathers wanted? No more, friend. No more. We're not alone. Get off me, man. What's going on? Everything is going on. Don't you get it? There's a place. Not even on the map. A train is about to leave. It can explain better than I ever can. Boy, this is going to blow your fucking mind. We got work to do. You better drive. I'll explain. The elegance does not even touch it. It's another mission. No, it's another mission. No, it's another mission. No, it's another mission. We have a plan here. Go, go, go. Hey, hold up, Tool. Ah, it's a big hill this. The black project. O sea, the black project. Truth wants to enter the laboratory of the investigation area 69. La manera más fácil de entrar es en el búnker instalando el área 69 por las puertas de seguridad para abrirlas vía la torre de control. Ok. Yo la paso de otra manera. No me juzgues como yo la paso. Yo la paso de otra manera. Ya verás como la paso. Sencillito, papá. Suscríbete. De hecho, si llegaste hasta este punto del video, yo pienso que ya estás más que suscrito porque ya te viste como 8 horas y media de un canal de YouTube que no conocías. Ahora deberías estar suscrito, ¿no? Ok, eso va a ser complicado. A ver, a pura pistola de silenciador. Vamos a matarlos. Ok, no llamamos la atención. ¿Nadie lo vio? What? Ni idea, bro. Uy, 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 uy. Bien, 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 bien. Son un montonazo, eh. No, son un montonazo de gente. Montonazo, montonazo, montonazo. A ver si puedo rodear a por aquí por la izquierda. No te muevas. Ok. Creo que ni le doy, loco. Vamos, mueran poco a poco. Uy, bien, bien. No nos ven, no nos ven. No llegan las balas o qué chingados. Uy, la luz ve al cadáver y no hace nada. What con las balas? What? Easy peasy. ¿Cómo entro por aquí arriba? ¿Por dónde entro? A ver, a ver si es por aquí arriba. Me sirve. A ver si es por aquí arriba. Disculpen que tarde tanto, pero no estoy seguro exactamente de cómo se hace. Uy. No, ni siquiera puedo apagar las luces ni nada. Creo. No, creo que no. Uy, casi me alumbran. Cuidado, cuidado. Son un montonazo y tengo que entrar por ahí por el centro. No me ven, están tontísimos, gente. Ok. Uno que me habrá visto. Bien, muerto ese que ya me había visto, creo. Bien, bien, bien. Ahora sí, ya tenemos muy despejado por el centro. Así que Messi me sirve. A ver quién más está. Muerto ese. Muerto ese. Muerto ese. Y... ¡Ay! 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 Nadie dio. Ahora sí. Y esto es sencillito, papá. ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí, corre por tu vida, panes. Corre por toda tu vida. A ver si puedo entrar así que me vea nadie. ¡Ah! Están cerradas las puertas. Tengo que entrar por aquí entonces. ¡Ay! Casi me ve la lámpara, casi me ve la lámpara. ¡Bestia! Corre, 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 corre. ¡Bestia, loco! Sal de aquí, pero... Ya lo cambiaron, en la versión de Steam era diferente, eh. La versión de Steam era muy diferente, la verdad. Era muy, muy diferente. Perfecto. La versión de Steam era diferente, yo que recuerde. Ok. Aquí vamos a ir a full rush, gente. Ábrete paso por el laboratorio de investigación, área 69, para acceder al proyecto negro. Ahora sí, gente. Vamos con todo a destruir a todo el mundo. Vámonos. Hay diverso personal militar patrullando por la instalación. Perfecto. No son nada de... No son peligro para el panes. La sala de control te permitirá desactivar cosas. ¿Por dónde avanzamos, perro? Por acá. Perfecto. Perfecto. ¿Son tontos o qué pecs? No jodas. Tenemos buenas balas, me sirven. Casi ni se nota la ayuda de tiro, eh. Era potente, potentísima la ayuda de tiro, potentísima. Potentísima la ayuda de tiro, loco. De hecho, yo jugué en la versión de PC con control, pero aún así, no tenía tan buena ayuda de tiro como la tiene esta versión. Vamos, vamos, vamos. Aquí debe de haber más. Sin pedos. Venga. Ok, ahora queda uno por acá que viene a seguirme. Ahí está. Ahora vamos con el fusil. Con el fusil es más poderoso. Vamos. A ver por dónde llegamos. A ver por dónde llegamos. Corre, corre. Yo creo que corras. No me deja correr, what? A ver por qué parte podemos llegar más sencillamente. Por acá, perfecto, perfecto, perfecto. La puerta del compartimiento de lanzamiento donde se guarda el proyecto negro está cerrada. No hay piedad aquí, porque luego me ha tocado de que me sorba un montón el tipo. Esto lo cambiaron, eh. Creo que lo cambiaron un poquito. A ver, cuidado, cuidado, cuidado. No dispara hacia abajo, no jodas. Ahí está, vamos muy bien de vida, no quiero perder más. Ok. Muerte ese. Muerte ese otro, perfecto. Aquí por la vida matando militares, loco. Ahí estás. Easy peasy, tu jefa en bici. Ah, ¿ya todos? ¿Ya se murieron todos? Ok. Dodaritos sí, a unos para arriba, let's go. Eso es lo que quería Trude. Usa la mochila propulsora para salir volando del compartimiento de lanzamiento. ¿Por qué querría Trude esto, loco? ¿Qué pensamiento macabro va de tener Trude como para querer esta cosa? ¿60 millones? ¿60 millones de dólares? ¿What? ¿60 millones de dólares una mochila propulsora? Bueno, a ver, no es que yo sea un financiero ni nada por el estilo, pero una de dos. ¿Está muy cara o esta madre vuela? Ah, vale, vale, ya entendí. Ya ven que dicen que, ya ven que dicen la gente que cuando algo está muy caro dice, pues, ¿vuela o qué? En esta ocasión sí que vuela y por eso cuesta 60 millones de dólares que son directamente para Trude. Ya verán ahorita lo que hace con el equipo este y la paga que nos va a dar. Van a ver la paga, no recuerdo si nos pagaban o no, pero dudo mucho que nos paguen algo. Y más viniendo del viejo Trude. Vamos a correr con el jetpack para que vean cómo se corre. Súper rápido, como si fueras volando casi. De hecho, vamos volando aquí sí. Perfecto, miren nada más que realiza. Bien, por aquí arriba es... ¿Dónde vamos a entregar el proyecto negro? ¿Por dónde? ¿Por qué parte? Más arriba o por este nivel de altura. Uy, 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 uy. Uy, uy, casi me caigo. Tenemos que ascender hasta allá, sí, sí, hasta arriba, perfecto. Ya veo la nave nodriza y todo. Perfecto, vámonos. Ah, gran recompensa, perrazo, gran recompensa, loco. De hecho, ni siquiera necesitamos los lentes de visión nocturna. Ni siquiera me acordé que los tenía. Ahora sí, vámonos con Wussy. ¡Señor! ¡Oую! ¡Ey! Carl, es yo, la verdad. Tenemos una reunión con el destino, hermano. En aproximadamente 5 minutos. ¿Dónde estás? En el maldito perro de la huir de la computadora, que has estado enfriendo. Bien, nuestro siguiente objetivo es ir directamente a la última misión de Truth Creo que se llama Green Go Así que veremos de qué se trata De hecho, este es un misterio sin descubrir todavía Así que veremos de qué se trata exactamente esta misión Green Go, perfecto Misión misterio, por cierto No, 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 no... No, 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 no... Oh, you don't know yet Estaba empezando a pensar que era un lunatico. ¿Qué significa que no lo sabes? Estarás robando la respuesta. Mira, fly el jetpack, land en el tren, y robar lo que ellos al menos quieran obtener. ¡Shh! Escucha. Están llegando. Mejor ir. ¡Para paz en la tierra, hermano! Ok, encima hay que darse prisa. O sea, vuela como chula propulsora hasta el tren y roba lo que estén guardando. ¿Qué decía? Bien, vamos a robar algo que ni siquiera sabemos qué es. El viejo Truth ni siquiera nos da un dólar de recompensa. Nos da nada más. Nada más nos los quita y dice ¿Sabes qué? Vas a hacer eso y ya está. Ah, no, ya recuerdo, ya recuerdo. Estamos en deuda con Truth. Ya me acordé por parte de los Crash que nos endeudaron con él. O sea, en deuda que ni siquiera deberíamos estar en deuda. Bien, en las venturas. Estamos, por decir, oficialmente en las venturas. No soy muy bueno controlando el propulsor, pero bien, algo puedo hacer. Tenemos montonazo de balas. Más de 2.431 balas. ¿Me sirven? ¿Cómo apuntamos? ¿Cómo apuntamos? Ya, ya veo, ya veo, ya veo. Ahora sí, prepárense para los plomazos, gente. Prepárense para los plomazos. Vamos. ¿Cómo descendía? Ah, ok, ya entiendo, ya entiendo. Vamos, vamos, vamos. Esos son hacks y no tonterías. Esos sí son hacks. Vamos, 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 vamos. Estos sí parecen hacks, loco. Vamos, vamos, vamos. Alcansa, alcanza, alcanza, alcanza el tren. No lo sé controlar muy bien, loco. Bien, creo que ya puedo. A ver, asúmate, asúmate, asúmate. La caja está vacía, prueba con otra. Caja vacía. Aquí está el gringo. Bestia. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Ahí está, let's go. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Bien, 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 bien. Había hasta un tanque de guerra y todo, la bestia. Qué rayos, loco. Encima tengo dos estrellas y estoy caminando por la vida. Así nada más, caminando tranquilamente. Con un producto misterioso verde que ni siquiera Truth sabe qué es. Y de hecho, gente, este es un misterio jamás resuelto de qué es de Gringo. Nunca se pudo resolver un par de misterios que venían de parte del buen Truth. No sé si se van a resolver en el futuro o no tengan respuesta. ¿Tienes lo, hombre? Tengo algo. Déjame ver. La policía. Todo es diferente ahora. ¿Qué es? Todo. Se llamarán esto... ...year zero. Estaré en contacto. ¡Puede! ¿Qué es? Sí, te veo bien. Ok. Propiedad adquirida. Ya tenía la propiedad, de hecho. Ah, la propiedad de la casa. Ok. Esta propiedad generará una reta máxima de hasta $10,000. Asegúrate de cobrarla regularmente. Perfecto. Perfectísimo. $20,000 más. Ahora tenemos más de $129,000. Agarramos esto de por aquí. Y vamos a guardar la partida rápidamente para irnos a la siguiente. Fender Ketchup. Ah, ya sé cuál es la misión. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuánto estas máquinas costan? Nosotros deberíamos abrir y... ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es lo que pasa con ustedes, gente? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Sí, las corporaciones se mueven y todo el mundo está sentado a la descarga. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? No. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Lo que pasa con ustedes, gente. No necesitan bribing, cada uno quiere un corte. Y no estoy tratando de enviar todos nuestros beneficios a algunos de los italianos inteligentes. Nuestro beneficio? Sí, escuchaste, me escuchaste. Quiero ofrecerles un compartido en nuestro casino. En intercambio de alguna ayuda para establecerlo. ¿Cómo se sienta, partner? Se sienta como tenemos un negocio. Bajo, los chicos encontraron unos tucos que intentan romper una de las entregas. ¡Nos hicimos uno de ellos! ¡Suscríbete! Espera, espere, espere, ven aquí. Quienes que están detrás de esto, necesitamos que ellos saben que están tratando de psicólogos de full-fledged. Tienes que ir a la frente del coche, entonces se sienta un poco y yo estaré ahí en un tiempo. Vamos ver si podemos hacer que este tipo se sienta. Esa es mi coche. ¿Qué está haciendo el tipo de ahí al suelo? No entiendo. Creo que se buguea a veces. ¡Hey! ¡Hey! ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Sabes lo que? Creo que vamos a tomar un poco de descanso. ¿Qué? ¿Estás maldito? No estoy brincando aquí. ¡Quién es maldito! ¡Quién es maldito! Ahora sí. Te asustas porque te asustas. Te asustas porque te... ¡Ay! Casi se muere ahí. ¿Se puede llegar a morir ahí? Se puede llegar a morir ahí. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No choquen mucho porque puede morir el tipo. Las acrobacias demenciales lo asustan. Si no. ¿Quién es algo? ¡Ajú! Alguien! ¡Ajú! Bien, casi lo mato pero al menos se está asustando mucho. Vamos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos, asústate, asústate. Siguiente, pero no. No lo estás, no lo estás. ¡Joder! ¡Joder! Vamos, ya está a punto de soltar la sopa, vamos Perfecto, lo asustamos súper rápido, perfecto Llévalo de vuelta al casino Ahora sí, a tu casa, brother Bien ¿Por dónde era? ¿Por esa parte? Sáquese Perfecto Perfecto, cinco mil dolaritos Ahora sí, vamos rápidamente a hacer la siguiente misión del buen Woosimoo Por cierto, gente, también vamos a hacer las misiones del casino Las cuales son secundarias Porque prefiero que vean la epicidad de esas misiones En serio, son muy buenas Pero bueno, de todas formas, vámonos rápidamente a la siguiente misión A ver cómo se llama esta A ver Ah, tendremos que entrar también al casino Bien, copyright, muteamos Explosiva situación Explosiva situación El sonido glorioso de una caja en una. Un gran salto, boss. Gracias. No es malo, Wulzi. Así, la familia Sindaco estaba detrás de los intentos de sabotar nuestra ventura. ¿Por qué es solo ellos y no los demás? Probablemente no es solo ellos. La regla de las calles, no se despejamos. Lo que necesitamos es ir a la mafía de la casita. Sí, ir a la casa. Hey, ir a la casita no es como la gangbanging. Esa es una liga completamente diferente. Sí, eres correcto. Tiene que tener un plan, pero estoy seguro. Siempre quería que se despejara. ¿Qué? Ah, malvado de suerte. ¿Quieres necesitar una cría y un equipamiento especial? Sí, necesitaría que se despejara de explosivos. Siempre hay que despejar de la mierda para se despejar de la mierda. ¿Sabes qué? Hay una minera abierta en el centro del límite del centro de la ciudad. Deben tener explosivos. Yo voy a picarlo. CJ es todo un... Todo un loquillo. Y esta moto me sirve. Y además aquí enfrente hay un chaleco antibalas que también me sirve. Este chaleco de por aquí. Perfecto. Sabía que había un chaleco aquí. Tenemos montonazo de balas, así que vámonos. Y todavía tenemos 134 mil dólares. Perfecto. A ver, ¿por dónde rodeamos? ¿Por acá? Perfecto. Perfecto. Rodeamos por aquí y vemos cuánto tiempo tardamos en llegar. Espero que menos de dos minutos. Vamos a rampear, vamos a rampear. ¿Cuánto dólares? 51 dólares. A la bestia. Uy, menos mal. Salió bien. Salió bastante bien. ¿Quién se atreve ahora sí? Entra en la cantera y roba la dinamita. Vamos a ello. Vamos a ello. La dinamita está lista para estallar. Perfecto. Hack. Si matamos al jefe, la dinamita ya no tiene tiempo, así que podemos hacer la misión en el tiempo que queramos. Necesitaremos algo pesado para romper las cajas y sale la máquina de fondo. Perfecto. Detonación en no sé cuántos minutos. No importa, vamos rápido. Ves, me voy a matar por tonto, loco. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 venga. No necesito tiempo, no necesito tiempo. Yo rápido los desbarato. Bien, destruimos todas primero y después la recogemos. Venga, venga, venga. ¿Quién es este a**hole? Ah, no, ¿no se destruyó? Ah, sí, se destruyó, sí, se destruyó. Hey, tú no puedes venir aquí. Perfecto. Toma. Ahora sí la recogemos corriendo, perfecto. Este lo hicimos muy rápido, muy a lo speedrun, gente. Muy a lo speedrun. Por cierto, gente, gracias. Otra palabra clave va a ser panes speedrunero. Es más, si llegaste hasta este punto del video, tienes otra palabra clave. Como te digo, panes speedrunero. Digo frase clave, no palabra clave. Y ya sabes, el que comente todas las frases claves, voy a fijar su comentario. O, como les digo, estoy muy indeciso entre fijarlos o fijar el comentario de gracias por los 7000 suscriptores. Así que no sé qué hacer. Por cierto, activen campanita si no la tenían activada. Cuatro cartuchos de cuatro. Let's go. ¿Y ahora qué hacemos? Vuelve a casa con la dinamita. Hijo, mano, viene gente. Ahorita me lo chingo. Ahorita me lo chingo. Ah, tenemos que hacer como un parkour de motos o algo así. Como un... Sí, sí, sí. Por las escaleras y por todo este rollo súper delgado. Va a ser complicado, ¿eh? ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Eso debería de ser sencillo. Debería de ser sencillo. Uy, uy, cuidado, 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 cuidado. Que yo voy a toda hebra y tiene que ser despacio. Muérete. Ok, bien, vamos muy bien. Sáquese para allá, poli. No jodas, policía. Uy, uy, uy. Por poco y no llegamos, loco. Venga, bien, 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 bien. Apenita si llegué. Easy, pisi, tu jefe en bici. Ok, solamente es llevar la dinamita al punto de entrega y terminaríamos esto. Bien, bien, bien. Desafiando a la muerte. Let's go. Se lleva como si fuera un pastel de explosivos, no jodas. Visita la cantera para acceder a sus misiones secundarias. No, gracias, hermano. Pero gracias por los 7 mil dólares. Se agradecen un montón. You have added your chips, what? What? Hitme. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a five card and come on. Ok. Hier. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got 47. Damn. You're a bad luck for me. When I play the other guys, I always win. Ha, ha, ha. Bien, de eso se encarga CJ y Gusey se queda como modo estatua. Y si dirigiste hacia la fábrica en las afueras de la ciudad, vas a interrumpir su funcionamiento. Ok, solo interrumpir, perfecto. De hecho, gente, todavía no me cae bien el 20 de que estoy subiendo un video que probablemente va a durar 11 horas y media, 12 horas y media. No me cae el 20 que voy a subir este video teniendo en cuenta que tengo videos que tienen menos de 15 visitas. Tengo videos que tienen menos de 15 visitas y aún así voy a arriesgarme a subir un video de 12 horas. Estoy lojísimo. Pero bien dicen por ahí que el que no arriesga no gana. Ay, no, y pise un policía, soy tonto. Habilidad con motos mejorada, perfecto. Hemos estado súper lejos, ¿no? A ver cuándo llegamos. Ah, perfecto, ahí llegamos. Tendré que llegar caminando, F, por la moto. Sí, 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 estamos aquí muy cerca. Esos gángster tienen muchas guardias vigilando la entrada principal de mercancías. Intenta entrar a la fábrica sin que te vean. Vamos a entrar a tope, carnal, no me importa que me vean o no. Venga. ¿Quién quiere que le dé caña, loco? Los demás, venga. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? No, 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 ¿qué tontería estoy haciendo? ¿Qué tontería estoy haciendo, loco? Ven, ¿qué tontería hice? Venga, 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 venga. No, la cajeteé, loco. Me confié demasiado de mi habilidad, no, de la ayuda de tiro. Venga. Uy. Casi la cajeteo. Bien. Queda una más. Cuidado que no venga un guardia más porque si no me vuela los sesos. Perfecto. Perfecto, vuelve al trabajo, bien, bien. Uf. No. Holy, bro. Holy, holy. Estaba a punto de disparar pero cambié de arma sin querer. No. No, le puse que no, soy tontísimo. Ah. Buenísima, buenísima, buenísima. Uy. Ahí está. Viene, 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 viene. Vamos, no tengo tanto tiempo. ¿Quién más llegó? ¿Quién más llegó? Holy, bro. No jodas, siempre se me ha complicado esta misión, eh. Ahora que me estoy dando cuenta. Vámonos, 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 vámonos. Vengo rapidísimo a mi casa. Ay, me gustaba esa moto pero ni modo, ni modo. No pude agarrar la moto. Pero bien, agarramos el coche que dejé hace rato. Y nos largamos derechito a mi casa, loco yo, sin problemas. Vámonos. Sale, vaí, sale, vaí, sale, vaí, sale, vaí. Agarramos la autopista para irnos más rápido. Uy. A la vez, yo casi me mato ahí. Alá, alá, alá. Venga ya, yo no quiero rodear tanto. No quiero morir tampoco, ¿no? No sé qué tan lejos esté, pero espero que no esté muy lejos porque estoy caminando ya. Bien, al menos allá a fondo veo un coche bastante bueno. Así que si me quedo caminando no hay ningún problema entonces. Bien. Es un Z370... Z7R350. Así es. Sáquese. También usted, sáquese. ¡Holy! ¿Cómo llego hasta allá? Perfecto, ya llegamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Por fin, let's go. Bien, bien, bien. Hey, Carl, ¿cómo se va? Si te digas a Woosie, no tendremos más problemas con esos... ...counterfeit chips. Let's go. Ya no hay problemas con fichas. ¡Qué bugazo se metió! ¡Qué bugueadota! Pero bueno. 10.000 dólares y vámonos rápidamente a la siguiente misión. Lo contamos con todo, gente. ¡Quítese! Sáquese para allá. Guardamos rápidamente para que nos den la vida porque estamos muy lamentables de vida. Donde sea, guardamos, guardamos a... Aquí. Bien. Ahí está, seguimos. Don Peyote. Ah, recuerdo de esa misión. ¿Quién? ¿Quién estoy hablando con? Es CJ. ¿Ai, Truf, es que tú? ¿Puede ser? Puede ser un algoritmo de gobierno que intenta limpiar tu cerebro, así que no te admitas nada. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Necesito un favor, Carl. Pensé que pudiera gastar algunas chipses de carma. ¿Tienes crédito bien? Yo tomé algunos de los viajeros a profundizar en el desierto de la peoría safari un poco de noche atrás. Nos enfrentamos la luz y nos comunimos con el rey de Lizardo. Sonido divertido. ¿Cómo se va? Eso es el problema. No sé. Estoy en Los Santos. Me he creado en una habitación de la habitación de los japoneses hace un tiempo. No tengo idea de cómo llegué aquí o de donde los otros están. Están probablemente divertidos. No creo que así. Ellos eran Bras, una banda de sus managers. No tienen experiencia en el desierto. Ok. ¿Dónde te hiciste el camp? Yo puedo ir a ver. No sé. Yo les he tomado a Marco de los Estés. Fantástico. Vamos a ver de ahí. Contexto para quien no entendió se lo doy rápidamente, gente. Es Trude y dos amigos de él se pusieron una super peyotiza. Quien no sepa el peyote es una sustancia que la verdad no es muy legal que digamos. Se pusieron una super peyotiza y uno ni siquiera sabe. Trude amaneció en un sauna japonés y los demás no tienen ni idea de dónde están. Bueno, sabe que están en el desierto nada más. Así que pónganse una idea de lo que se meten esos tipos. ¿Estás tratando de matar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Lo siento. Lo pisé enfrente de él por tratar de esquivar a la policía. Lo terminé pisando a uno y fue la misma. Vamos a cruzar el desierto en este coche Ay, ocupamos un carro Un carro de cuatro puertas, rápido Ahora que me acuerdo Coche de cuatro puertas, por favor Bien, bien, bien Porque tendremos que llevarnos a dos tipos Vamos Venga Este coche sí nos sirve Ahora que recuerdo estaba súper lejos Ay, 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 no Holy, ¿por qué hay coches tan malos? Ahora tendré que encontrar otro coche Ahí están los dos tontos Hola ¿Alguien de aquí? La verdad está Ay, aquí Ay, hombre, ¿estás bien? ¡Qué en el! Estoy en la mierda Estaba en la mierda ¿Dónde estoy? No, no, hermano Estaba en un sueño Estaba en la mierda con unos pobres puertas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que encontrar un vehículo de cuatro asientos ¿Ese es un vehículo de cuatro asientos? ¿O solamente que sean fresones, no? ¿Son fresones? ¡Eso! Así me gusta ¡Let's go! Son perrones, suben atrás Como si fuera la combi ¡Let's go! ¿A la granja de serpientes? ¿What? Ok ¿Qué rayos estamos haciendo? Recogiendo gente que está súper Súper contaminada acá En medio del desierto Es más, ¿por qué? Bájate pues Bien, ya me paré bien ¡A la bestia! Ok Ahora adelante Ya que estás todo vomitado Perfecto Para que me contamines De tu olor asqueroso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Estuve con mi vacío Ahora que no tengo ningún gaso Y ese loco lo rompe a mi esposa Tengo una terrible chorro en mis ¡Ever desde! ¿Quién va a pegarle a tu sincera por darme a mi amigo Los arroz ¿Qué? ¡Eternación! Yo estoy resolviendo de dar un golpe por lo que has hecho con mis jóvenes ¡Ah! 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 Ahí está, easy peasy ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos ya! Lo resolvimos muy rápido En este Xbox En esta versión de San Andreas Está muy chetada la ayuda de tiro Pero tampoco la voy a desaprovechar Tampoco la desaprovecharía Casino Caligulas A la vencha Bien o nos volteamos Bien bien Menos mal que Macker Está atras y no está adelante con nosotros Menos mal que está atras Ya no tiene un poco de vergüenza Bien ya estamos a punto de llegar al banco Digo al Casino yo que sé Está lleno de Está lleno de laberitos aquí A ver si llegamos de alguna forma En cuanto ve una calle A la derecha quebramos No importa que sea sentido contrario Vámonos échele papá Échele carnalito Este vehículo me sorprendió Yo pensaba que era mucho más Más lento Y es bastante ligero Solo que lo hayan adaptado Para Xbox 360 Bueno esta es la versión de Android Se lo repito otra vez gente Este simplemente es un port Que hicieron de Android Esta versión es original de ahí Hicieron un port tal cual Para Play 3 y Xbox 360 Y ya está O sea no hicieron la gran cosa Es mejor la versión de Playstation 2 Y Xbox normal La verdad Ah a ti te conozco loco Ken Paul Here to see Rosie Hey boss There's somebody here to see you Oh go away I have a migraine Oh Rosie son It's me Paolo Oh God My despair is complete Okay Let him in Rosie How are you Me old son I pray that one day I can escape my perpetual torment And retire in peace And comfort A million miles away From anyone I've ever fucking known And instead I get this Come on It's me Kent Paul Well hello pa What a pleasant surprise Who the hell are these guys These are my boys Mecca and Carl Sir You want any speckled dogs boss I'm peeking on one right now Top of the range man Well it's fitting As I sit here Up to my neck In a river of shit With every mafia gorilla From liberty city To los santos Pissing in my face That you Kent Paul Should witness it What's the matter son Too numerous Oppressively insurmountable And depressingly fucking typical Even to mention It's alright bruv Paolo can help Give us some space Would you son I'll give you a tinkle later Aye for sure Not you Mecca Pobre abogado Yo lo conozco Por Vice City Hey Woolsey I think I found a way to scope Caligula's casino Without causing too much suspicion We could talk later Pobres tipos Son anzuelo Jajaja Let's go Intensive care Oi Rosie Liven yourself up Carl's here Hello What's that Hey do some top fanny Down at that field Pobsey Leave it out Dimlo What's wrong with you Well are you gonna Tell him or shall I I'm really screwed Crack on Rosie Spit it out I threw it all away Ok I had the power The money The ladies But I couldn't lay off the blow So I went into rehab And everything went to shit But so what So when I came out I started representing The Liberty City mob again And that's how I ended up here But no one family Would trust another family To run the casino So I was put forth As a neutral party So now I spend my days Waiting for one family To cat me And blame the other one My only friend Is a bird Named Tony I never fucked anyone Over in my life Who didn't have it Coming to him Shit Let me think about this You're gonna have to Break it down For me real quick Ok Ok The Sendakos Are on the war pack Ok I mean Something terrible Has happened to Johnny I mean He's in a shock induced coma At the hospital Across town Now the Forellis They will take this opportunity To rub him out Now if any hit Between the families Succeeds on my turf I will get the axe Bullet Machete Ok ok Relax I'm gonna shoot over to the hospital And move the body Or something There you go my love Things ain't so bad Are they Ah Bada bing Le puso el cotorro Le puso Tony O al perico Vaya referencia Loco Man I'd kick his ass Por cierto gente Estoy pensando En Oh rayos Oh rayos Encima hago esto Bien Esto es un tanto Contradiccio Contra Dictorio Contradictorio Porque por varias razones Muy Muy buenas En primera Tenemos que ir a por un tipo Que está Muy mal Por culpa de nosotros Y vamos a ayudarle Porque nos importa Trabajar con el casino Para después Llegar y hacer el golpe Otra cosa Como les digo El cotorro Tiene referencia A Troll Tommy Berseri Y si veo que a este video Le va muy bien Si dejan su like Comentario Y todas esas cosas Voy a hacer El juego completo De GTA Vice City Así que Tengan mi palabra Hola Hola ¿Puedo ayudarte? Sí Estoy aquí Para coger al señor Sindaco Señor Sindaco Debe haber algún error Una ambulancia Solo coge Oh Ok Gracias por tu ayuda Uy Ese vehículo Del ejército Está bueno Ese vehículo Está bueno Este La mafia ha debido Recoger a Johnny Encuentra la ambulancia En la que va Hay que recogerlo De la mafia Rápido Les voy a pasar Algunos tips Para que puedan pasar Esta misión Sin ningún problema Simplemente observen Lo que voy a hacer Bien Estamos muy cerca Perfecto Estamos jodidísimos Bien 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 Eso no es Eso no es De volada Se ve en el uniforme De volada Se ve en el uniforme De los policías Digo De las ambulancias Si tienen un uniforme Si son ambulancias Y si no Es la mafia Y cuando veamos la mafia Los eliminamos Ay Este coche es súper rápido Creo que es el más rápido De hecho Es súper rápido Rápido este coche Se me hace que en la caja Tiene Ay Qué malo estoy manejando Qué malo estoy manejando Ay Este tipo debe de ser Este tipo debe de ser Buenas tardes Son También son Son Ambulancia Y se bajan como si nada Se bajan súper Súper enojados Porque les dio un balazo Un balazo A su patrulla Digo A su ambulancia Perdón Entonces no hay de otra ¿Es la última O es la última? No hay otra opción Vamos No te detengas Coche Ya estoy yendo de humo Porque no sé manejar Ese coche es muy lindo Pero no hay tiempo Tengo que perder Miren lo que voy a hacer Miren lo que voy a hacer Súbete a la ambulancia Tengo que destrozarla un poco Bien Bien Tengo que chocarle Pues Tengo que chocarle Tengo que chocarle Había una forma De hacerle Que tenías que dispararle Y bajarlos de la ambulancia Pero ya no se puede Ya no se puede En esta versión Solo las de PC Rayos Bien Agarramos el primer vehículo Que veamos Y ahora si Lo seguimos invistiendo No podemos dispararle Porque si le disparamos Sería como un poquito Correr el riesgo De que explote la ambulancia Y no queremos eso Wow Tiene alarma Tiene alarma Y todo Ahora si Acércate nada más Un poquito Y te destruyo Vamos No le hagas el rogar Ahí está Ahí está Easy peasy Tu jefe en bici Va muy rápido Va muy rápido El tráfico Desactivamos Las sirenas Porque en verdad Son muy molestas Y muy canzonas Es más Otra frase clave Gente En este video Nada más He puesto como Tres frases claves Bueno En este En este lapso De después De que me levanté Al día siguiente Llevamos Dos horas De grabación Más o menos Más o menos En video Van a ser Una hora y media Más o menos Pero pon Sirena 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 Enfadosa Va a ser Otra palabra clave Como les digo Ah refuerzos No Bien Hay que llegar Rápido entonces Si queremos Lograrlo Corre 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 Menos mal Ambulancia Es buen vehículo No es nada lento Y ya vienen Detrás Son muy malos, son muy malos manejando Son muy malos Venga, venga, venga Vienen súper atrás, vienen súper atrás En las curvas es donde los dejamos mucho más atrás Ven Casi nos chocan Ahora sí, vamos La hacemos de patrulleros de ambulancia Misapropiación, no hay ni idea Hola Carl, ha sido un tiempo largo, ¿no? Sí, me empezó a perder a los chicos Ahora, ¿por qué no me crees? ¡Vamos aquí! Ahora, cosas se han desarrollado desde la última vez que nos encontramos A pesar de nuestras mejores esfuerzos, la entrega está casi en el Estoy seguro que encontrarás algún modo para mantener tu patrullero Tu tipo siempre lo haces Tú aún no lo haces, ¿verdad, Carl? Esto no es sobre mantener algún tipo de patrullero Hey, escucha al hombre Nosotros todos los mismos, Carl Tú, yo, yo Nosotros todos tratamos de arruinarse de la caja Si alguien se despega en mí, tengo que despega en ti ¿Dónde Hernández con ese tipo de patrullero? Él ha ido demasiado largo, Tenpenny ¿Tienes un poco de edad, chicos? ¿Cómo te gustó eso, chico de mierda? ¿Eso te da alguna idea de cómo edgy yo soy? ¡Vamos, chico de mierda! ¿Estás pregando atención? Ahora, hay una ciudad de ruido en el sur de aquí Aldea, Malvada Y hay algún tipo de mierda de DEA Que se encuentran con un agente de FBI con un dossier Ahora, tienes el dossier Y tú haces a ambos de ellos desaparecer ¿Cómo me gusta el antagonismo del buen Tenpenny? Es muy bueno como antagonista Mata el objetivo y hazte con el dossier con las pruebas Ok Vamos, 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 vamos Lo que sí sé es que está bastante lejos de aquí Eso sí tengo en cuenta Es cruzar el desierto Y ir hasta el norte Lo máximo que podamos Hasta llegar, más o menos Por donde está el aeropuerto abandonado Hacia la derecha Demasiado rápido Demasiado rápido Uy, 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 uy No alcancé a subir Este es un coche muy rápido, eh Tiene pinta como de que es un coche bastante feo Pero no, es rápido Una vez que lo agarras en plano Se va durísimo Bien, buen control Ahora sí que estamos bastante cerca del objetivo Uy Uy Holy, está bastante lejos, eh Ahora que me estoy dando cuenta Están muy lejos Pensé que estaban mucho más cerca Habilidad de conducción Está aumentando cada vez más Perfecto Ay, tengo que cruzar algo Tengo que cruzar por un puente Déjame checar Sí, tengo que cruzar el puente Y seguimos Una Sánchez Una Sánchez No se diga más, loco Esto es la vida Menos mal Menos mal Tenemos buena habilidad de conducción Si no nos hubiéramos caído Caído de la moto Bien, están aquí arriba Pero hay que encontrar la forma de llegar Bien, están aquí arriba ¿Por dónde llegamos? Ya veo, ya veo, ya veo Me pasé es por acá atrás Bien, al menos Habilidad aumentada ¿No? Sí, es por aquí Perfecto Ah, rayos Lo logré Lo logré ¿Dónde están? No hay que llamar nada Nada, nada, nada La atención Justo aquí ¿Tenemos Sniper o no? Tenemos Sniper Let's go Vamos, vamos, vamos Vamos Bien Bien, misión superada No importa nada más Agarré el maletín y me pudo largar The Mid Business Bien Bien, misión superada No, absolutamente no No, absolutamente no No, absolutamente no No, todavía no No estoy No, absolutamente no No, pero al menos ahora Estoy en el correcto De la mente ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál momento ahora Alguna mafía Va a limpiar mis brazos Más por la pared Más por la pared Más por la pared Más por la pared ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que estoy diciendo ¿Qué vamos a hacer? Detalles, detalles Vamos a ir ahí Más por la pared Más por la pared Más por la pared Habilidad con motos mejorada. Cada vez mejoramos mucho más con la moto, así que muy contento yo. Y encima estamos a punto de llegar al matadero. Espero que no sea lo que estoy pensando. Y no tengo chaleco de antibalas, qué tonto. ¿Y por dentro? ¿Por dónde llegamos para adentro? ¿Cómo llegamos para adentro? ¡Ay, ay, ay! ¿Por dónde? ¿Por acá? Ah, sí, sí, sí. No lo había visto. No lo había visto. Soy el boss, soy el boss, soy el boss, soy el boss, sí. Soy el boss, el boss, el boss, dice. ¿Qué pasa? ¿Lo olvidaste? No, mira, vas a entrar y me voy a esperar. Mira, tienes que venir conmigo a esta vez. Si te lo saco, puedo seguir. Sé que puedo. Pero por favor, tienes que venir conmigo. Voy a me arruinarme todo el piso. Solo esta vez, por favor, por favor. Ok, ok, calma. No, 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 no. No, 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 no. Escucha, todo va a ser bien. Solo recuerda, eres el boss. ¿Estoy el boss? ¿Estoy el boss? ¿Estoy el boss? ¡Estoy el boss! 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 algo esta mañana. Oh. Hey, Ken. Oh, Dios mío. Ken, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ah, aún tengo un poco de la terror de la noche. Un poco de diarrhea, pero voy a pasar. Oh, diarrhea. Bien. ¿Y quién es? ¿Cómo estás, Johnny? Es él. Es él. Oh, Dios mío. Es él. Oh. Ah. 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 Está más frío que una paleta de hielo, loco. Ah, se prendió el cerro, loco. Avienta una coronita. Qué pedo con la cámara lenta súper cutre. Súper cutre la cámara lenta. Súper cutre. Eso sí fue muy cutre, es verdad. Fue muy cutre. No. 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 No, no, no. 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 I ain't leadin' the way! Screw this! I'm gonna hide in the freezer! That's cool! What did I see? What did I do? Nothing! My bad! Now take up! Oh, fuck! What is it about my luck? I'm screwed! Who got issues now, bitch? We got it! Okay! It's clear! Gimme that! Well done, CJ! Shit! This is insane! I'm never doin' drugs again! Never, ever, ever, ever! No! I got the fuck out of here! Oh, you're too kind! I got the fuck out of here! We need some wheels! Get me back to Caligula's! You calm down! And follow my lead! Holy fuck, man! We work well as a team together, huh, CJ? You and me tearing this town up! Nobody can stop us! Nobody in the world! Johnny's a dumb thief! And so is his gang! Too fucking right they are dumb pussies! Oh, fuck! I'm a dumb! Fuck! Oh! What the fuck am I gonna do? Shit! 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 You just gotta hang in there! Play a dumb! I figured out a way to get you out of this! Just drop me at the airport! Nah, man! They gotta think you're dead! I think of something! I promise! It's crazy! This Rosenberg! Let's get it out! Oh, baby! Get out of here! Let's go! Ay, no! Ya! Maneja bien, panes, maneja bien, panes, ya, por fin Por favor, perdón Objetivo, no incendiar este coche Ese es el único objetivo Ok, eres Mr. Cam Hola, buenas tardes, quiero su moto, gracias Grabte, chica ¡Cuidado! ¡Papá! 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 Hey, ¿qué pasa? ¿Quién es el idiota? ¡Ese es el rápera de la mancha! Es el Mad Dog, lo supone ser así que era el cabello muy sexy K por favor que el ecuato ¡Papá! ...el chico! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, p coordinator! ¡Papá! 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 No, chico, dame un coche, dame un coche, ¿tienes aún tienes eso? ¿tienes aún un gancho? No me da más. Mi manager se ha matado, un asesor que la roba de mi revés, la cosa es difícil. Todos los niños que me gustan este loco O.G. o sea, el nombre es un gancho, un gancho, un gancho. Líquera es mi amigo único, ¡eh! ¡Vamos, chico! Solo necesitas un nuevo manager, chico, estás mirando. ¡Me encanta! ¡Vamos a esa tierra, man! ¿Por qué hay gente del casino ahí arriba? Ni idea Ah, sí, porque está arriba del casino Encuentra una forma de salvar a MacDog antes de que salte Usa camioneta, hay que... Hay que... La vuelta a la esquina, ok Voy a rescatar a MacDog Corre, 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 corre Con permiso, bro Sáquese Por estar viendo quién iba a morir, se murió él Uy, a ver si puedo, porque se complica, se complica Vamos, vamos, vamos Mucha concentración, gente Viene, 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 viene Viene, 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 viene ¿Qué hace? Estoy bien, ¿no? Bien, 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 bien Eso, eso, eso Chorrote de sangre Con cuidado sin que se golpee, bien, bien Ok, pobre MacDog Todo lo que hicimos fue arruinarle su vida Rápido, 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 se nos desangra Bien, bien Bien, bien Creo que está relativamente cerca Bien, bien, ya estamos a punto de llegar, perfecto Gracias, Tony Loke Loke Lo que voy a matar Cada vez que chocamos se pone sentimental el MacDog Vean, vean, vean ¿Dónde estoy? ¿Por qué está tan duro? Ven Ya, ya, ya Lo voy a llevar, lo voy a llevar Si no se nos muere, se nos muere ¿Por qué los tipos están agachados Y MacDog está No tiene ningún sentido, loco Ningún sentido Pero bien, vamos a seguir con Guzzi Que hay una misión con Guzzi aquí A un lado, así que Creo que no me ahorita un corte Pero bien, dependiendo si está cerca o lejos Hago un corte o no Fishing a barrel ¿Cuál es esta misión? ¿Cuál es esta misión? Esa fue la misión más difícil que hice en toda mi vida, ok Sí, sí, definitivamente sí ¿Tenemos más misiones, acaso? Creo que nada más siguen ahora sí las de El banco Digo, las del casino Arquitecto al espionaje Vale ¿Vale? La sesión más rápida de planeación de la historia Y le apaga la luz Este vehículo es muy ligero Vamos Ok Necesitamos una cámara Creo que ya tengo cámara Pero hay que eliminar turistas Es este, es este Ahí está Esta cámara me sirve 20 fotos Bien, bien, bien Tengo que ir a la oficina rápidamente En la oficina de urbanismo La seguridad es muy estricta No inicies un altercado Bien, bien Hay que ir muy discretamente Entonces Perfecto Entramos con el puño Este edificio Este es un edificio civil Nada de armas a la vista Perfecto Ok Ok, pero ¿Quién te preguntó? No se creen, yo lo pregunté ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Yo creo que no quieres hablar más ¿Quién te preguntó? Hola ¿Quién te ayudó? ¿Quién me gustaría ver los planes arquitectos para el Casino Caligula? ¿Quién? Ok, señor ¿Quién se sabe de que la reproducción de estos planes es prohibida? Sí Solo estoy haciendo referencia ¿Quién te preguntó? ¡Quién te preguntó! ¡Quién te preguntó! ¡Quién te preguntó! ¿Por qué? Qué fácil, ¿no? Yo pienso que eso es muy surrealista Hay que ascender hasta cuál piso, dijo ¿Es aquí o me pasé? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ni idea Será por esta puerta, creo Ah, ¿no? Ah, es exactamente abajo, tal vez Sí, es por abajo, por abajo, por abajo, con razón O arriba, no sé Pero debe ser alguna de las dos ¿Hay que subir más arriba por si acaso? No puedes fotografiar los planos del casino con la guardia de cerca Tienes que distraer su atención Ah, ok O sea, están a la pura vista, pero hay gente vigilando ¿Es en serio? Hay que bajar entonces y hacer el desastre ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Esta puerta no sirve Vamos a abrir todas las puertas a ver cuál funciona A ver, ¿no es por aquí acaso? Perfecto, es por aquí Todos salen como si nada, no jodas ¿Cuáles son las escaleras? Por aquí, perfecto Vamos para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Sáquense Ahí está Ahora sí, a escapar de aquí Oh no, dos estrellas Bien, avanzamos, avanzamos No, putas ¿Cómo que me dan tantas balas? ¿Qué? ¿Tienen iBoot o qué? ¿Qué? Uf, nada, estoy muertísimo Loco, muertísimo, muertísimo, muertísimo Es que es una broma Es una broma nada más ¿Cómo de que tienen iBoot esos policías o qué? Reintentar, sí Reintentamos rapidísimamente, gente No hay tiempo que perder Ok, otra vez estamos donde mismo Perfecto Ahora sí, ahora sí estoy con todo, gente Vámonos a la pija, pues Vámonos ya Sí, sáquense Sale mejor así Sale mejor así ¿Vieron? Es mucho más fácil Gracias a un coche estacionado incluso Fue más fácil al final de cuentas Sáquense Uy, 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 corre, 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 corre Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Chalequito, let's go, ¿me sirve? Cuche, para mí Tenemos otras estrellas tan tranquilos por la calle Es algo muy sospechoso, gente Que vamos a llegar directamente al casino Y nadie va a sospechar de Woosie Nada más de nosotros Es muy extraña las lógicas de Geta Zalanderas Pero bien Simplemente hay que hacer caso a la historia Gracias Ok, más respeto nada más Perfecto Que to hurt Que to hurt hurt Gotta see this Very clever So what's the prognosis? Is this just going to be extremely difficult? Or next to impossible? Hear me out on this, homie All right The cash room is on the bottom level There's a bunch of rooms And a tunnel under the whole building With access to the casino floors At either end of the complex All right Now, security consists of CCTV A key code access And in places a swipe call Hey, are you pointing again? Oh, my bad Happy Nah, don't worry It's good practice For when we finally get a crew in on this Yeah, I know Hey, boss This arrived for a second Hey, 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 hey Damn, man Now we've seen the plan Well Then we've got our first recruit Come on in and shut the door All right Cool This is the security card That's zero cent though Now all we need to do Is give one of those cards Luckily There's always one guarantee Wink Lincoln Any security set up The human heart Todo un machiavélico CJ, eh Vamos al casino Calígula Puede ser rápido Lo bueno que está súper Súper cerca de aquí Así que Llegaremos en menos de Dos minutos O en un minuto más o menos Bien en menos de un minuto En un minuto más o menos Ponle Carí, 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 carí Ay, no Es lo de seguir a la chica Si te acercas demasiado La asustarás Pero si te alejas mucho La perderás Ok No, es pura persecución Aburrida A ver si lo logro Sin enfadarme No, es... Ella te acercas demasiado Nueva No 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 Hay que hacer eso rápido Si no me van a desmonetizar No Voy a intentar de ver lo menos posible Rápido, rápido, rápido Voy a voltear a ver hacia abajo Para no voltear a ver a nadie más Ok Voy a ver hacia abajo, voy a ver hacia abajo Wow, es bien y cerrado Estoy segura que vas a desplazarte bien Vamos a ver Perfecto Oh, hola Benny Sí, maestro Estoy solo intentando ¿Tienes tu? Cool, te veré en mi casa en un corto tiempo Y CJ viendo Ve y hace con un traje de mazoca ¿Dónde está? ¿Aquí? Bien Ok Bien No hay que ver nada más No quiero ver nada Nada que no sea monetizable Bien La cruz hubiera salido de local Síguela Pero acuérdate de no acercarte demasiado Perfecto Gracias por las indicaciones Se agradece un montón Rockstar Games Nada más que Ah, caray La gigante de atrás no se mueve nada La gigante de atrás va arrastrándose ¿O qué? Vámonos La gigante de atrás Güey, qué rey Está pasando ahí No sé Yo simplemente voy rápido ¿Por qué? Antes de que la eliminen Corre, 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 corre ¿Por qué llegó ahí? What? Se va a buguear Se va a buguear Si se tiene que buguear Se va a buguear Se buguea Se buguea Se buguea No Dime que no Ay, eso ¿Qué es esto? No Tienes que poner bugandreas Pon bugandreas en los comentarios Para darte un corazón Pon bugandreas Este es el mazoca Este es Este es el desgraciado Este es Venle nada más La pinta Ya, muerte desgraciado Ahí está Ahora nos toca a nosotros Qué feos gustos Tiene la chica Pero bueno La puerta está abierta Maestro Vengan in Estoy listo Para ti Estás una chica Oh, sé 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 Espelelo No me romperás Ey, si tú eres buena Te lo haré Oh, Betty Eres mincas Ok En tu casa o en la mía me da el logro de Xbox Bien gente, hay una forma de conseguir la tarjeta electrónica Simplemente vean de qué manera la voy a hacer Para esto tengo que conseguir una cita y eliminar la chica Pero voy a tener que hacer un corte porque no creo que tenga una cita por ahora Ok, algunos consejos para Millie son los siguientes Tener al menos un buen sex appeal La verdad no sé cuándo tenga de sex appeal ahorita, traigo buena sex appeal Tener el traje de mazoca o al menos el 50% de musculatura Tengo como el 65% de musculatura Así que creo yo que somos aptos Y ahora vamos a hacer lo siguiente Y ahora vamos a hacer esto Vamos a eliminarla, vamos a eliminarla Para quitarle la tarjeta No jodas Rayos, tengo que eliminarla Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Bien, bien, bien Ahora tengo que esperar un momento para que Guzzi me diga algo Bien, ya la eliminamos, ya la eliminamos Perfecto, perfecto, perfecto Ahora solamente tenemos que esperar a que nos llame Guzzi A ver si me voy a poner en un lugar tranquilo para que me llame A veces tarda un poco A veces tarda un poco en llamarme así que haré un corte yo creo I'm in the middle of a shopping spree I'm in the middle of a shopping spree I'm in the middle of a shopping spree You think you got what it takes You think you got what it takes? You think you got what it takes? ¡Gracias por ver el video! Ahí está bien. Por poco y me muero por esa tontería. Bien, aquí está la tarjeta y ya estamos listos. Has conseguido la tarjeta de seguridad del golpe en el casino. Así de sencillo se consigue la tarjeta. Bien, y ya tenemos la tarjeta para después. Así que tengo que hacer una pausa porque voy a ir a comer y después seguimos. Bien. 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 Mira, voy a cerrar las fuentes de la ciudad y mirar a estos tajos para mí. Bien. Ahora, lo importante para recordar con un plan como este es que nada puede pasar. Bien. 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 No se ve nada. Está súper brillante. Todo feo. Eso no se entiende nada que es. ¿XD? A ver, caemos en picada. Ahora sí. Ahora sí. Cansó a ver nada más por el punto rojo. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga, venga. Sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos. Espero que sí, espero que sí. Por cierto, gente, también le di un cambio de ropa. Volvimos a hacer ejercicio en el gimnasio para poner el CJ un poquito más musculoso. La ropa se ve un poquito más elegante y a la vez discreta. La cadena no podía faltar. Toda una gangsta. Sí, de hecho me gustó. No sé ustedes qué opinan de este estilo. A mí me gustó, la verdad. Es sencillo y a la vez bonito y a la vez representamos a los Grove Street. Y somos de los Families. ¿Estamos por llegar o qué? Ahí está. Perfecto. Ahora te paso hasta el final del muelle de la prisa. Ok. Ok, ya hay guardias. Perfecto. Evita que te vean los guardias que patrullan por la zona. Cerca de uno de los contenedores hay un guardado de un cuchillo que podría hacerte útil. ¿No tengo armas? Ok, tengo un montón de armas. ¿Para qué quiero un cuchillo? Ven, esto es muy sencillo. La verdad no son muchos guardias. Son muy poquitos. Mira, nada más hacemos esto. Miren nada más. Voy al primero. Easy peasy. Y seguimos corriendo tal cual. No pasa nada. Así no hace falta el sigilo. Toma. ¿Esta no es la puerta? ¿Qué pasó? ¿Tenemos que agarrar forzosamente esto o qué? Sí. Forzosamente tenemos que agarrar el cuchillo como si realmente fuéramos a probar el sigilo. Vamos a andar a full rush. Dice. Tienes que ser sigiloso. Si te ven o haces demasiado ruido, alertarás a todo el edificio. A todo el edificio me lo cargo. Viene, carnal. No tengo nada de miedo al éxito. Nada de miedo al éxito. Sin miedo al éxito, papá. ¿Vieron cómo es muy sencillo? No me hace nada, ¿ven? Así es. La estrategia es así. Yo la primera vez que lo intenté hacer hace como medio año. O un año. Como que estaba todo nervioso. Pero es súper sencillo. Miren, ni siquiera me ha visto. Súper sencillo. Nada más quedó en guardia. Así que el sigilo no sirve para nada prácticamente. XD. O sea, en sí, es muy sencillo esto. No tiene nada de ciencia. ¿Sabes qué? Mejor corre. Estos bugs ya no me sorprenden para nada. No puede ser que se me buggee y pierda todo mi chaleco en esta tontería. ¿Vieron qué difícil era? Qué difícil. Uf. No puede ser que se me buggee y pierda todo mi chaleco en algún lugar. ¿Qué? Oh, no. Alguien se ha cerrado el chaleco. Tenemos que caer. No hay manera de salir de esa lucha. Let's go. Gente, siguiente frase para comentar. Dejen todos en los comentarios. CJ Man. O sea, como... Se vio como superhéroe CJ. Así que CJ Man o CJ Man estaría súper cool. Así que vamos a la siguiente misión que es la del casino. Ok, Cobb Wills. All right. Here's the plan. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question. How does the mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes of Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass. Al. 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 So, we gonna steal ourselves a armor car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me and we're gonna go get some coffee with you. El plan va marchando muy bien. Let's get the Packer, hit the Julius Thruway and keep moving. I'll steal the bikes and get them to you. Necesitamos robar cuatro motos de policía y meterlas en un camión de transporte. Ok, este coche es una basura, pero la moto me gusta más, aunque es una moto muy lenta. Pero bien, hay que ir por las motos lo antes posible. Está dando vueltas en las fueras de la ciudad, pero tendrás que ser rápido porque seguirá pronto el camión. Ok, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Vamos por la primera motocicleta. Rápido, hay que ser muy rápidos. Tenemos nada más 11 minutos con 42 segundos. Rápido, 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 rápido. Podemos, podemos, podemos. Vamos a por la primera motocicleta. Bien, uy, menos mal, tengo buena habilidad. Uy, 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 casi me atropellan. Bien, rápido, rápido, rápido. Es que si me arriesgo a que, a quitársela, luego me arresta. Let's go. Las motos de policía son muy rápidas, así que no va a haber problema en esto. ¿Vieron qué rápida es? Es muy rápida esta moto. Ahí está, rapidísimo. Nos quedan 10 minutos y medio, perfecto. Ok, el primer coche que veamos, bien. Vámonos, rapidísimo. Este coche también es más o menos rápido. No es para nada lento este coche. Esta estrella se va a borrar, se va a borrar de todas formas, así que no pasa nada. Ya se borró, ¿vieron? Ay, uy, uy, casi me estampo. Bien, así de fácil perdimos dos estrellas. Ya las perdimos, teníamos dos estrellas y ya están perdidísimas. No jodas, ¿qué pasó? ¿Se buggeó? Este juego está buggeadísimo de todas partes. Pero bien, seguimos. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Por ahora todo está saliendo muy rápido, así que por ahora todo bien. Siempre el coche va a estar por esa autopista, así que siempre métanse por la autopista. Creo que me equivoqué de autopista, era la otra autopista, pero bien. Ah, sí, es por esta parte, es por esta parte, perfecto. No, aquí no es, es por acá. Y es por aquí todo derecho hasta que encontremos el camión este. Como les digo, estas motos son muy rápidas, así que no debería de haber ningún problema. Habilidad con motos mejorada, perfecto. Vamos. Bien, 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 colocada la segunda moto. ¡Uf! ¡Bistia! Una moto buenarda. ¡Qué casualidad! No, qué casualidad. Bien. Bien. Qué bien estamos manejando el día de hoy, ¿eh? Qué bien estamos manejando. ¡Uy, uy! Ignoren eso, ignoren eso y todo estará perfecto. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Se puso intenso la policía, ¿eh? ¿Dónde hay un paint spray? Está por acá, bien, para no tener tantas estrellas. A ver si no me pintan la ropa, la ropa también de color rojo o algo así. Jejeje. Ahí está. Sin estrellas, perro. ¡Ay, güey! Uy, casi piso una señorita. Perfecto, sin estrellas. Ahora vamos por la tercera motocicleta. Nos quedan nada más seis minutos. Así que hay que darnos muchísima prisa. Bien. Los pisé por si las dudas, gente, no por otra cosa. Hay salida por aquí. Bien, sí hay salida. Perfecto. Bien. Las motocicletas están muy cercanas, así que no va a haber problema en encontrar las demás. ¡Hala, pistia, loco! Este coche es bueno. ¡Uy, uy, uy! Casi me pisa. ¡No se vayan! Ya, este carro, el que sea. Tiene una llanta ponchada, pero bueno. Bien, qué desastre. Ah, aquí hay otra moto. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, una vez en caliente, perro. Vámonos, vámonos. ¡No jodas! ¡Holy! ¡No te mueras, no te mueras, no te mueras, pones! ¡Vamos! Siempre se complica un poco al final, pero sale épica, épica la cosa. Sale más épico y todo, ¿no? ¡No te mueras! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, eso es tu Dukes. Cuidado de esos bices. Ahora, sal de aquí. Respeto más, perfecto. Ahora podemos comprar cosas y ir por chalequito. Ok, tenemos las bices y Buzzi tomando cuidado de las uniformes. Ahora tenemos que comprar una van de armadura y resprararla con el logo de Caligula. ¿Por qué no la robamos mientras está en sus rondas? Así que también podemos hacer dinero. No, no quiero poner la caja cruel en algún capítulo de la calle y podría salir. Ah, tengo una idea. ¿Has visto esos helicópteros que usan para levantar pesas pesadas? Sí. Se llaman los bices. Podríamos levantar todo el truco y llevarlos a algún lugar seguro. Entonces tenemos que comprar un bices. Sin embargo, no soy un piloto. No, tampoco. No, tampoco. Hey, no te vayas a mí. O a mí. O a mí. ¡Gracias! Voy a volar, entonces. Podríamos resprararlo en la estripe. Sí, Carl. Será como el depósito militar de combustible. Sí, gracias por eso. A la vez ya. Wow, tenemos buena habilidad de motos porque no nos caímos, eh. No, no, no... Bien gente, si dicen panes ¿Por qué el panes últimamente se está quedando más callado En el final de este video? Gente, a ver, evidentemente ahorita van como 8 o 9 horas De grabación, así que no esperen que vaya tan fresco Como a la primera y segunda o tercera hora La verdad Cada vez es más cansado Ok, sencillo, ¿no? Perfecto Muerto ese Vamos No No Bien Cúpula M4 Esa es muy buena Con esta si les hago picadillo perros Agarramos bolita rápidamente 155, bien Bien Bien, menos mal tenemos un corazoncito por ahí atrás Perfecto, ahora si corremos hacia el Ahora si vamos tal cual como empezamos Ey, donde está el corazon Se desapareció, what? Según yo se desapareció, ¿no? ¿Qué es esta patraña? Me estás trolleando Rockstar Games Venga Lance llamas que no me interesa mucho la verdad Y ahí no me deja agarrar este M4 Ahí está Toma Ah no, si agarré la Si agarré la vida Si agarré la vida No me había fijado que tenía ni la vida completa Qué tonto Rayos Rápido, 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 rápido No están Destruido uno Tengo la sensibilidad super baja Perfecto Y me dieron una minigun Gracias Perfecto, gracias por la minigun también Tengo lo de brincar automático Lo voy a quitar, yo pienso Pero tenemos nuestra grúa Que es lo importante Ve al depósito Y recoge el furgón blindado Con el cabestrante Del helicóptero Ok, yo estoy entendiendo los controles Poco a poco Perfecto Esta misión es algo entretenida Pero lo bueno es que ya estamos cerca del golpe al banco Digo, al casino Eso es lo importante Bien Bien Cada vez más cerca Cada vez más cerca Cada vez más cerca Pues sí que estaba lejos Si yo he dicho Un poquito de broma Porque pensé que estaba solamente un poco lejos Pero sí estaba bastante lejos Tenemos un buen rato Aquí en el helicóptero Venga, 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 venga Venga Controla panes Controla, 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 controla Ahí está Perfecto Cuida el vehículo Cuida el vehículo Bien, se ocupan dos furgonetas Me parece Así que vamos a ir por Llevar esta Y después vamos por la otra Levanta Levanta, 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 levanta Levanta A ver cuánto duramos Loco Porque Juego de leer Lo que estamos durando Lo que estamos durando Bien, ya estamos a punto de llegar Ok, 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 ok Nada sospechoso Un helicóptero con un vehículo Aquí nada más Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Pues hasta dónde lo vamos a Hasta dónde lo vamos a tener que llevar O qué Súper lejos me parece Creo que es allá en los almacenes del fondo Me parece, me parece No me hagan mucho caso Pero tal vez sea allá enfrente Vamos, vamos, vamos Más, más aún Más lejos Lo vamos a llevar al océano O qué rayos No recuerdo que fuera tan lejos La verdad Ah, ya recuerdo Ya recuerdo Ya recuerdo Los vamos a llevar Creo que A el A el Aeropuerto abandonado Me parece Sí, porque esa Esa es nuestra propiedad Ya ahora recuerdo Ya ahora recuerdo Sí, de hecho Sí es el aeropuerto Abandonado Perfecto No, la cagué La cagué Uy, no Perfecto, perfecto, perfecto Sí se libró Sí se libró Sí se libró Es que los soltantes Los soltantes de tiempo Al parecer Pero bien, pero bien Uy, por poco Y que hagamos Todo nuestro esfuerzo, eh Por poco Y la cajeteamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Dejamos el helicóptero? Nada más es un furgón Pensé que eran dos furgones Ah, son dos motos Y un furgón Ya recuerdo Ya recuerdo Ya recuerdo Ya, bien, bien, bien Perfecto Bien, más respeto Vámonos rápidamente Hacer la siguiente misión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy pico en la presión de sangre Solo Sí, perfecto Bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí? Aquí es tu sándwich ¿Quién es esta cosa hermosa? No me hago este tipo de mierda, ¿sabes? Qué mal hechas están las manos El nombre es Carl Johnson, señor Antes de trabajar con el señor Rosenberg Yo tenía el placer de hacer negocio con tu hijo, Joey Back en Liberty City ¿Sabes mi Joey? Me gusta eso Así que, chico, ¿qué puedo hacer para ti? Bueno, chico, ¿verdad? Me voy a hacer un kille Oh, un hombre de f***ing army Real dependable Total f***ing maniac ¿Sabes que los Forellis están enviando un equipo para acceder Mi, su viaje se va pronto Viajando como un quartet I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee But, uh, maybe you can take care of it Thank you, sir I guarantee you won't regret this You stay where you are, Rosenberg I don't want you getting yourself lost Ve el aeropuerto Perfecto Esta misión puede llegar a ser muy complicada Si no saben cómo hacerla Pero vean esto Para que vean Para que puedan hacerlo muy sencillamente Habilidad de motos mejorada Perfectísimo La estrategia va a ser la siguiente Pero permítame un segundo Para explicarles Precisamente Cómo pasar esa misión Sin ningún problema Perfecto Lo que vamos a hacer es Volar, volar, volar Pero lo más alto posible Todo el tiempo Hasta arriba Es donde podemos volar Y rápidamente girar a la izquierda Pero ya van a ver Cómo lo voy a hacer yo Para que ustedes me imiten Como les digo Volar, volar hasta arriba Todo el tiempo Todo, 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 todo Todo el tiempo Y después de repente Que van al avión Giran a la izquierda Bruscamente Qué sencillo, ¿no? Gente, me equivoqué en algo Ahorita les digo para qué Venga Bien, quiero mostrarles algo Antes de interrumpir esta cosa Quiero subirle brillo otra vez al juego Porque se lo bajé Porque no veía bien Mientras volaba Y otra cosa Ya parchearon eso también Para esta versión Ahora tienes que volar Bastante normal No tienes que volar Ni alto ni bajo En la versión de PC Es volar súper alto Y en esta versión Es volar normalito Así que regresamos Órale a su casa, perro Y ahora sí Llevamos el avioncito Hasta nuestra casa Al aeropuerto Perfecto Y ahora sí Llevamos el avioncito Y ahora sí Llevamos el avioncito Y ahora sí Llevamos el avioncito Este viene súper súper rápido Pero no sé En dónde está la pista Exactamente No me acuerdo del todo En dónde está la pista Ah, está aquí Perfecto 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 Bien, bien, bien Caemos Caemos Bien, bien, bien Eso Let's go Sin dañar el avion este 15,000 dólares Perro Eso es todo Gente Pues me lo llevo Y hacemos la siguiente Misión entonces Hignol 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 Ah, nuestro chico ha hecho bien No 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 ¿Ya Si Si Mira Nos No 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 Pobre tipo ¿A dónde vas, a 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 dónde vas No, la cajetí duro, loco A ver si esta miniguna es de su talla Vámonos, a seguirlo No te vas a salir de aquí con vida, hermano Te tengo mucho más coraje todavía, pero bien ¿Quién está hablando? ¿No te sientes tan lleno de ti ahora? ¿No te sientes tan lleno de ti ahora? ¿Alguien de las piernas? Sí ¿Puedo llenar a tu hermana? Tú eres un a**o hasta el final ¡Punk, m****o! ¡Cárate, rata! Siempre quise eliminar a esa rata, loco Pero bien, llegó el día Solamente falta la rata mayor de Tempenny Pero pronto, muy pronto Se cual es esta misión Se cual es esta misión ¡No, en la izquierda de la izquierda! ¡Puede que te vas a curar de tu pequeña condición antisocial, hermano! ¡Cáll, ese es mi hombre! Señor León Parece que este pedazo de mierda estaba bien ¡Te hiciste un número real en esos perros de Ferrelli! Ahora es hora que los perros de Ferrelli descubre lo que significa que salva a Salvatore León ¿Cómo te gustaría que le haga a la Bistro de St. Mark? Un hit en Liberty City, cool Pero voy a necesitar un backup ¡Vale a quien quieras! Bueno, usualmente uso estos dos ¡Hey, hey! ¿Recuerdas todos esos trabajos que hicimos juntos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vas a ser un perro? ¿Eh? ¿Sabes que me llamabas Killer? ¿Ken? ¿Ken Killer? ¿Killer? Killer? Eicicol Ken Y él también, supongo Ok, ustedes deberían salir de Los Venturos, rápido ¡Estoy en contacto! ¿Qué tal con vosotros, hermano? ¿Será bien con los autos? ¡De supuesto que lo haré! ¡Era mierda! ¡Vale! ¡Vale! Él tiene tanto miedo de que les pase algo Que prefiere hacerlo él solo, loco ¿Qué vehículo nos llevamos? Ve al aeropuerto, perfecto Este vehículo es súper rápido, perfecto Este vehículo es súper rápido Vámonos Ábrete, sésamo Holy club que se abrió Bien, vámonos hasta Libre City entonces Perfecto Ahora sí, gente Siguiente destino Libre City ¡Elévate! 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 ¡Ay! Uy, 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 casi la cago, loco Casi, casi la cago Ahora simplemente queda esperar yéndonos en una altura baja Y bien, nada más esperes un segundo y ya estaríamos en Libre City Ahora me callo Bonaто Bonae Dónde Bonae Perfecto, reconozco su lugar tan solo al verlo, tan solo al verlo lo reconozco. Pero ahora bien. Ok, está muy roto Lime Assist en este juego, la verdad. Las cosas como son. En esta versión de Android y de... Y de Xbox 360 y de Playstation 3. Y en todas las que sean de mando, hombre. Y en todas las de mando, no nos hagamos tontos. Esta clase de bugs no me gusta nada. Ahí está. Solamente con eso te mueres. Solamente con eso te mueres. No jodas. Pense que no te morías de ninguna forma. Y me asusté. Me asusté. No. Esa clase de bugs. Esa clase de bugs. Es que los bugs no favorecen mucho. No favorecen mucho. Repetimos. Ahí está. Ahí sí, piscinó. Ya se murió el objetivo, ¿no? Ahora sí. Sin bugs. Me gusta, ahora sí. Sin bugs. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. Ahora sí, vámonos de vuelta a las aventuras. Yeah. Pues bien, llega el momento en el cual ya estamos a punto de despedirnos de las aventuras. Nada más nos queda hacer el golpe al casino. Y ahora sí sería, ahora sí, regresar a Grove Street. Así que estamos muy cerca ya del final, gente. Por lo pronto me quedaré callado porque se escucha muy fuerte el avión. Y no quiero como que se escuche tan raro, tan difícil de escuchar mi voz, vaya. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el mismo avión que raptamos. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Eso es todo. Vuelve el vehículo, dice. No jodasme. ¿Cómo que vuelve el vehículo? No vaya a explotar. Si lo dejé estacionado. No explotes. Uy, que si explota lloro, loco. Uf, 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 uf. Buenísima. A home in these hills. No jodasme el viejo, porque es el saco de las seis. Súder. Oh, siguiente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabes cuántas balas hay que tomar aquí y cantar una canción así? ¡Es un desgrado! Lo siento, estamos buscando algo más... ¿Qué puede tener más más appeal que una canción pequeña pero perfectamente formada? ¡Los mujeres quieren! ¡Los hombres quieren ser como yo! ¡As***** ¡Jajaja! ¡Jajaja! CJ chiquito Cómo, amigo Eso es buena noticia, hermano ¿Qué te pasa? ¿Estás listo para la canción? ¡Sólo, CJ! ¡Vamos, hermano! ¡Un paso a la vez, ¿sabes? ¡A casi está listo, pero... ¿Pero qué? ¡Vamos a ir a casa, CJ! ¡Vamos a ir a casa! ¿Dónde está casa? ¡Mi casa, chaval! Sí, he oído de ese lugar. Drogas, sexo, todo eso... Sí, tú sabes, pero... Sí, sí, he estado allí. Quiero decir, he visto en televisión. Sí, y es genial. Gracias, jugador. Podemos hacer un lugar como ese para construirlo en el L.S. Esperar a suerte... ¡Mmm! Ponemos las cosas y se mueve. ¡Vamos de esta gama! Pero, CJ... ¡Vamos, hermano! Mi mansión no es tan grande. Solo tengo 19 habitaciones, ¿sabes? ¿Alguien? Cierto, hermano... Mi mansión se ha sido desistirada. ¿Irs? No, no exactamente. ¿Quién? Ni nadie. ¿Quién, madrón? Cierto, gran 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 gran. ¿El barrón? Man, ¿Has sacado tu mansión-malliadas del marrón a la puanada? Ya sabes, CJ, esas cosas sucedió. ¡Era no era poderoso! Se enoja cuando él mismo fue el que lo llevó a la quiebra. Me gustaría que hubiera un Jeta San Andrés de Soris o un Jeta San Andrés posterior a este también. Estaría muy chido, estaría muy chido. Ten cuidado, le dice. Bien, bien, bien interesante. Oye, eso es diferente a la versión de Steam, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se buggeó? ¿Así no empezaba esto? ¿O sí? No recuerdo que empezara así, pero bien. Y entramos a invadir, perfecto. A su madre. Ah, eso sí lo recuerdo. ¿Había antes? No, ¿tú? No. Cuando nos caemos, vamos a sentir invencibles. ¡Yo soy invencible! ¡Ey, espere! ¡Eso es la euforia, perro! ¡Vámonos! ¡Vámonos al tejado de MacDuck directamente! ¡Vámonos! Espero caer en el tejado porque siempre pasa de que me equivoco y caigo súper atrás. Bien, ya estamos en Los Santos. ¡Qué buen! ¡Qué buen feeling! ¡Qué buen sentimiento de estar otra vez en casa de Los Santos! Es muy chingón sentimiento, la verdad. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y voy a caer afuera, pero bueno! Al menos caigo muy cerca. Caemos bastante cerca. Tendré que rodear porque caí súper bajo. No llegué, definitivamente no llegué. Bueno, intentamos de otra forma, intentamos de otra forma. ¿Qué armas nos ponemos? Vamos con la metralleta al principio. A ver por dónde subimos. ¿Cómo subo esto ahí? ¡Vamos por acá, perfecto! ¡Venga! ¡Ey, ey, ey! ¡Esta hay masis! ¡Esta perro la hay masis! ¡No! Ya la cajetee, loco. Ya la cajetee por ir a rush. No. Descajeteado. Desde aquí soy invisible. Desde aquí soy invisible. Vamos. Vamos, bien, bien, bien. Vamos muy, muy bien. Eso, eso, chingao. ¿Quién hace ese güey? Buena. Buenísima. Creo que ya terminamos. ¿Qué estás loco? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora descendemos? ¿O qué onda? No sé, pero... Bien, bien. Sí, sí, descendemos, descendemos, descendemos. Perfecto. A la vista. Bien, uf. Perfecto, 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 perfecto. ¡Ey, Denise Robinson! ¿Qué hace ahí? Ándale, muérase. Uf, qué piques. Perfecto. Otro chaleco anti-balas, perfecto. Si me lo bajan, me vengo por él, perfecto. Nada más había uno. Vamos. Perfecto. Agarramos balitas. Uy. Uf, qué piques. Men, asustan. Llegaron de atrás. ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba el chaleco anti-balas? 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 Estaba por esa parte, me parece. Sí, 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 perfecto, perfecto. Sí me sirvió, sí me sirvió. ¿Otra Denise Robinson? ¿Son dos o qué? Vamos. Toma. Vamos. Por fin, bien, bien, bien. Bien, vida, eso me sirve muchísimo. Perfecto, perfecto, perfecto. Uf, disculpen que no hable mucho, pero es difícil concentrarme con tanto disparo y con poca vida, la verdad. Así que hay que mantener la calma. Uy, no. Véngase. Véngase, 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 véngase. Se ven lleno de fiesta aquí, los locos, ¿eh? Poco se habla. Vamos, eso, bien, 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 bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ahorita tú no te vas vivo de aquí, loco, tú no te vas vivo. Minigun, minigun, lo ponemos por si acaso. ¿Pero qué hace ahí, ahí se buggea? Ok, vamos. Ya se fue a toda marcha, vamos a seguirlo. Uy, derrapa, derrapa mucho, derrapa mucho. Uy, qué derrapante. Bien, bien, bien. No te me vas, Big Poppa, esa mansión es mía, 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 mía. Bueno, de MacDog, perdón. Uy, 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 no te desvoltes, no te desvoltes. Uy, uy. Es muy inestable este coche. Está a punto de explotar. Perfecto, adiós, bye, bye. Ahí te quedas, carnal. Has recuperado la mansión de MacDog. Let's go, go, gente, let's go. Recuperamos esa grandísima mansión para MacDog. Más respeto, perfectísimo. Ahora sí, let's go. Se viene lo perro. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bien, nos vemos en la puerta de la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Carl, ¿me escuchas bien? Escucho y claro. Ok, estamos en route en el truco armado. Ok, voy a hacer un movimiento. Ok, voy a hacer un movimiento. Ok, voy a hacer un movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Hay que bajar una planta. Perfecto. Por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué poquito aguantan? Encuentra la puerta de tarjeta magnética y ábrela. Ok. Bien. No sé de dónde es exactamente, pero buscaré la entrada. Sí, es aquí. Perfecto. No sé cómo la tiene. ¿Dónde está el campamento de servicio? Perdón. Uy, chalequito. No me sirve. ¿No puedo correr, acaso? No, no puedo correr. Nada más así como que trotar un poquito. Nos queda nada más un minuto con 50 segundos. Mucho cuidado. Es que me dio sed. Disculpen. Necesitas algo para levantar esta puerta. Ah, ok. Con el montacargas levantamos la puerta sin ningún problema. Vámonos, vámonos. Echale para arriba. Vámonos. Buen trabajo, Carl. Ahora es hora de hacer nuestro parte. Trate de quedar cerca. Ok, equipo. He ido por el lugar a este lugar, así que lo sé de nuevo. Todos, seguidme. Ok Bien, tiene 7 minutos para recuperar el dinero, perfecto Vamos Mucho cuidado, gente Avanzamos Muere, 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 muere Ahí estás Bien, bien, bien Nos quedan 6 minutos con 20 segundos Sómate Quedan 2 acá atrás que no los vi Perfecto, sigue el equipo hasta la cámara, perfecto Bueno, que ellos me sigan a mí ¿A quién sigo? Échale pues, te sigo Ok Guzzi de atrás, nada más ahí, como que viendo a ver qué hacer Por cierto, suscríbete a este canal Es más Es más, es más Otra frase clave Otra frase Guzzi líder Esta es la siguiente frase clave Destruy los generadores de emergencia ¿Dónde están? ¿Dónde están? No recuerdo exactamente Eh, no hay recuerdo Están por ¡Uy! ¡Mancho, no asusten! Ya vi dónde están A la mala, pero vi ¿Bajé o subí? Creo que subí Perfecto Ve a escaleras abajo Y reúnete con el equipo Ahora sí, mejores instrucciones Perfecto Entra a la caja fuerte Bien, bien, bien ¿Qué tengo que hacer? Ah, nada, perfecto Mata a los mafiosos Mientras el equipo consigue el dinero No será mayor problema Vamos Ahí está Cáiganle ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere balazos? ¿Quién más quiere plomo? Ok, equipo Justo como practicamos Dos por dos ¡Au! ¡F***! ¡Scratch eso! ¡Todos siguen, Carl! X, Z ¿Qué haces de espaldas, loco? ¡Asómate! ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Perfecto Vamos ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Bien No estamos perdiendo prácticamente nada de vida Me gusta Me dio más sed Disculpen Ahora sí Ve al ascensor de servicio Y recuerda Eres el señuelo Ok ¿A dónde? ¿Por dónde, loco? Y pusieron música Tendré que mutear por copyright Ah, no Ya se fue la música Perfecto Es por aquí, me parece Sí Venga Uf No asusten, loco ¡Vamos! Bien No se caigan atrás No se caigan atrás Yo me voy Bye, bye Sube al tejado Bien Bien Perfecto Nada más había uno Uno en las escaleras Avanza por el tejado Y recoge el paracaídas Bien Entiendo Corre, 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 corre Ay No se ni brincar o qué Por acá Ahora sí Vámonos, 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 vámonos Uy, no Sobre, sobre, sobre No, no lo agarré What Pasé por encima de él What Ahora sí lo tengo que lograr, gente La otra vez la cajeteé Pero esta vez la tengo que hacer Porque, men Tengo como una hora intentando hacer esto Porque me equivoco todo el tiempo Vamos Ahora tú decí No importa, no importa, no importa No importa Sí, llegamos, sí, llegamos Sí, llegamos, sí, llegamos Bugandreas, 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 bugandreas Bugandreas No, no llegamos Este es Bugandreas A su máximo esplendor Otra vez no llegamos Bueno Solo tenemos que irnos corriendo entonces Uff Ah, qué de bugs hay aquí Pero bien, hay que tolerarlos Aunque sea, pues ¿Algún coche por aquí? No veo ningún coche, la verdad ¿Qué rayos estoy haciendo con mi vida, loco? Podría comprar una casa incluso No tengo estrellas Pero sí tengo helicópteros Qué bien Menos mal Hay un coche aparcado aquí Curiosamente Bueno, pues vámonos en coche, ¿no? La huida más cutre de la historia Más cutre, cutre de la historia Y van a decir Pan, es como que un bug Sí, ya lo intenté un par de veces Y la primera vez Literalmente no llegué La segunda vez tampoco Aunque intentara abrir Aunque intentara abrir rápido El paracaídas no se abría Así que bien De todas formas Hay una opción para hacerlo Nada, nada es imposible Tengo que ir casi casi hasta Sí, tengo que ir hasta el desierto Ahora que me recuerdo No tengo ninguna estrella No tengo ninguna estrella de búsqueda Solamente me sigo en helicóptero tonto Bestia, bestia, bestia De hecho ustedes vieron que incluso brinqué Para poder alcanzar a llegar Y no, ni así se pudo Vámonos, métele, métele a la pata Métale a la pata Vamos, vamos, vamos Si, si pasamos, si pasamos Uy, no te voltees, no te voltees Bien, bien, bien Este coche es súper poderoso Qué desastre Qué desastre de carretera Autopista Bien, por fin estamos en paz Por fin Vámonos, vámonos, vámonos A ver si me lo vale en coche Porque según yo Según yo tenía que aterrizar en helicóptero Bien, ya estamos llegando Perfecto, perfecto, perfecto Let's go Sí me dejó Qué tontería es esta Cien mil dólares Let's, let's go, go, go Vertical Bird Un dolor de cabeza esta misión De verdad Ahora que recuerdo Perdón No te voltees, no te voltees ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Cuál es el sonido? No sé, hermano. Todo se quedó. ¡Tienes un maldito, RP! No puedo ser responsable por el tronco, ¿vale? ¡Vale, manténlo juntos, hermano! ¡No podemos arruinar con este flotón! Finalmente, pensé que nunca iba a llegar a ti. ¿Qué? ¿Torino? ¿Es eso tú? ¿Qué está pasando aquí? ¿Torino? Escucha, tienes que sacar un último tránsito. ¿Estás bien? Espérame a la puerta, chico. Estoy cansado de esto, Torino. Estoy fuera. ¡Vamos a tomar un rato! ¡No hay nada que me jodan! ¡Ey, tengo que salir de aquí! ¿Tienes esto? ¡Ey, chico! ¡Tengo que ir a un mercado y me encuentro! ¡Vamos a encontrarlas después! ¡Vamos allá, Sunshine! ¡Sí, dulce! ¡Vamos! ¿Tienes eso, McHunt? ¿Tienes eso? Esos güeyes ni sospecharon nada. No sospecharon absolutamente nada. ¡Vamos a la casa, ¿eh, chico? Hay un arma con silenciador y un cuchillo en la lancha. Perfecto. Dirígete al barco. ¿Dónde está el barco? Ah, por aquella parte del muelle. Vale, vale, vale. ¡Sáquese, Lanchero! ¡Sáquese, Lanchero! ¡Sáquese, Lanchero! ¡No puedo ayudarte! ¿Puedes ayudarme ahora? Eh, bueno, no. En realidad, no. Ah, pues, ok. Ah, pues, ok. Perfecto. Ahora sí. El cuchillo y la pistola la traemos. Perfecto. Perfectísimo. Ahora esperar a que se distraiga uno u otro. No jodas, ya prendí una alarma. Ya la cagué, de todas formas. Vámonos. Ya la cajeteé. Ya la cagué, lo que no manches. No duré nada en cajetearla. Mi especialidad. Ok. Y nada más son como dos más o tres más. Perfecto. ¿Dónde están? ¿Están por abajo? Sí, están por abajo. Están por abajo, me parece. ¿Cómo llego abajo? Ah, por aquí. Perfecto. A la bestia. Me asusté que da nada más uno más y ya. Perfecto. Ahora sí, limpio todo. Tenemos que ir a dónde? ¿Qué hay aquí? Roba uno de los casas. Ok. ¿Dónde están los casas? Están hasta la orilla. Bien. Estamos perdiendo un poquito de musculatura. No me gusta eso. Vamos a destruir los otros dos casas. No sé si sirvan de algo esos casas, pero voy a destruir uno para ver si hace la diferencia. Nada más eso quería hacer. Ay, caray. A ver cómo lo hago, porque sí está complicado, eh. No me gusta que mucho más. No me gusta. No me gusta. Algo hacia abajo. No me gusta el marco. No me gusta. Muy bien, pero no me gusta el marco. No me gusta el marco. No me gusta la rabanne. No me gusta el marco. No me gusta la abuela. No me gusta la abuela. ¡Gracias! ¡Pero no! ¡Hazla trabajando! ¡Pero no! ¡Pero no, Torino! ¡No quiero realizar esto de nuevo! ¡Creo que soy un Earl! ¡Oh, con el gran vino! ¿Quieres uns que Вы de ese vino? Hey, te estás espectacular! ¿Sabes? ¡Ya he estado preparando! ¡Mi pequeño Carl es un agente de doble. ¡Cálas, Torino! ¿Adónde quieres esta cosa? ¡Torino! ¡Torino! ¡No manches! ¡Perfecto! Estuve a punto de creer que iba a explotar y estaba súper nervioso Ahora sí me lo llevo a hacer la siguiente misión ¡Homecoming! ¡Bien! De vuelta a Los Santos ¡No me importa cómo! ¡No me importa cuando! ¡Como ahora! ¿Me escuchas? ¡Ey, hombre, ¿qué diablos? ¡Hola, boss, hombre! ¡Torino! 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 ¡Has casi perdido mi vida ahí para ti! ¡Tengo solo una pequeña cosa para ti hacer! ¡Y luego estoy fuera de tu vida forever! ¿Sabes qué? ¡Estoy cansado de tu pequeño trabajo! ¡Ah, pues, stop! ¡Esto es patético! ¡Vale, estás embarazando a ti mismo! ¡Vale, ponlo, no seas ridículo! ¿Ok? ¡Hey! ¡Tengo una pequeña sorpresa para ti aquí! ¿Estás listo para esto? ¿Eh? ¡Apúntale! ¡Qué mano tan bugueada! ¿Hola? ¡Oh, es mí, sweet! ¡Oh, sweet! ¡No sé qué ha pasado! ¡Está liberándome! ¡No me idea de qué va a pasar! ¡Pero voy a swearar fuera de la prensa y comercio! ¡Bien, mantéjate, estaré ahí! ¡Bien! Entonces, ¿qué fue ese pequeño trabajo que estabas hablando, Torino? ¡Pero quiero que vayas a pegar a tu hermano! ¡Va de aquí! También nos dicen que era algo ¡Eh, cualquier vehículo! ¡Vámonos rapidísimo por nuestro hermano, sweet! ¡Vámonos! Entre más rápido, mejor para sweet ¡Vámonos! ¡Vámonos rápidamente con nuestro hermano! Estoy bajando el volumen a mis audífonos ¡Y seguimos! ¡Holy! Eso sí es prisa por ver a nuestro hermano ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bien estamos manejando! Estamos manejando muy bien, ¿no? ¡Perfecto! ¡Estoy bien, hermano! ¡Hey, hermano! ¡Vamos a nuestro nuevo lugar! ¡Tengo una mansión, sweet! ¡Vamos a ir a trabajar! ¡Y la mierda está bien! ¡Vamos un saludo en el casino! ¡Vamos algo malo en Figuero! ¡Vamos a ir a la rapa! ¡Hey, hermano! ¡Dame te darme un nuevo vestido! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ningga, ¿qué es esto? ¡¿Qué meaning, hermano?! ¡Este es lo que me es de tu! ¡Y tú sabes eso! ¡No te hiciste nunca, ¿no? ¡¿Te, Carl?! ¡Yo necesito ir a ver las cosas en la caca! ¡Muy, eso es el problema! ¡Sos siempre eres un perpetrador! ¡Vamos desde lo que es real! Hey man, shit's fucked up there, you don't wanna be in the hood No, that's exactly where I wanna be, what you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down, ever since I got off the hood, shit me cracked That's everybody dream to get out the hood Man, you sound just like Smoke right now Bien, vamos a ver cómo está el barrio Lleva a Sweet a Grove Street, oh no, a Grove Street Pues sí, tremenda regañiza nos metió Sweet y es verdad CJ dejó descuidar mucho al barrio Pero bien, ya veremos qué pasa A ver qué nos dice Sweet, perdón que no sé hablar muy bien En cuanto lleguemos a la casa de su madre Mata cualquier camello que haya en tu barrio para que la banda esté saludable Si un miembro de la banda está puesto en crack, no podrás contar con él Y aparece todo bugueado, un peatón a un lado Limpia el barrio de camellos, ok Tenemos muy poquísima vida, no tengo nada para curarme Hijo mano ¿Dónde hay camellos? Acá está el primero Vale, segundo ¿Dónde está el otro? Tercero ¿Por qué hay tantos en un solo barrio? Faltan dos, faltan dos, vamos Ah no, ese no se apuntó solo, vámonos Un poquito de dinero Perfecto Ahora recupera el barrio, perfecto Es de los balas, a su madre Dispara algunos balas ¿Qué? Un bala más, un bala más, ¿dónde hay un bala más? ¿Dónde hay un bala más? Tiene que ser por aquí y por los alrededores Porque si no, no cuenta Porque si no, no sería nuestro barrio Ahora sí Has provocado una guerra de bandas, perfecto Acá me desconecté de Xbox Live ¿What? ¿Se fue el internet o qué onda? No sé ¡Uy! ¡Suite! ¡Ayuda, perro! ¡Ay no! A ver si me anda un corazoncito ¡Viene un corazoncito! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Perfecto, perfecto! ¡No! Tengo que ayudar a Sweet En vez de que él me ayude a mí ¡No jodas! ¡No! ¡Jowly! ¡Soy a punto de morir! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Suite, ayuda de algo, porfa! ¡Suite, ayuda de algo! ¡Bien! ¡Ahora me siento mucho más protegido! Nada más que mi M4 ripió ¡Vengan! ¡Bien! ¡Lo hice muy bien! ¡Jaja! ¡Bien, hermano! ¡Vamos de aquí y vamos a ver a Kendall! ¡Kendall puede venir a verme aquí, en su casa! ¡Pero no hay nada aquí! ¡No hay nada aquí más! ¡Bron no se construyó en el día, nunca! ¡Mi hermano podría ser una verdadera peor en el a**! ¡Bien! ¡Más de respeto! ¡Perfectísimo! ¡Bien! ¡Vamos a darle a la siguiente misión de una vez! ¡Bet Down on Beat Up! Just a little bit of party! I heard you was down, so I got a gift from Beat Up. ¡C'mon now! I can't do that. ¡C'mon, sweet! ¡C'mon! Make sure you enjoy this. This is a rich man's high. All the players are doing it. I know you're going to enjoy this. It takes the pain away. Oh, yeah? Oh, what the hell are you doing? Oh, shit. Man, everything is KKK. Man, I just want to see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I might as well let it destroy me, too. Man, you don't need that shit, sweet. Hey, what do you know about this? This is what it boils down to now. Come on, sweet. Soak the smoke. Hey, man. This shit still stole your heart. You can't see that. This bitch talk nice to you and this is what you do? Fuck. You're going to have to deal with Beat Up. What? Beat Up? We can have that shit right now, man. Get off your ass out of here. Bitch. You want to say something? Oh, no, socaste de Beat Up. Pues. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on. What were you thinking back there, bro? I'm tired, man. Real tired. I'm tired of putting me to work. And still shit don't get better. I'm tired of seeing my family fall apart. Sweet, man. You got more heart than that. Sure things are screwed up now, but we're going to turn a corner, man. The day is coming when the Johnson family will be at the top. And it's coming real soon. I hear you, CJ. You're there for us. I know that. Quería ir por un refresco, pero no quería interrumpir el diálogo, así que bueno, nos rifamos así. Hey, Beat Up, open up. Beat Up. Hey, open the door, punk, fool. Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, yo, yo. You're messing up with cat's colors, dude. Speak up, fool. Yo, I got... I got some, a little something. Just what you need. I don't want to know that shit. No, no, no. Put your leg right there. No, you're tripping, you're tripping, man. Come on, put the gun down. He's a base head, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look, fool. Tell us where Beat Up is. And we're out of here. He lived over on Glen Park away. His boy always there. Give to the cat what he needs. Este tipo está colocadísimo. Está colocadísimo el vato. Punto de control guardado, bien. Vamos a por unos refrescos de pasada, porque si no, nos vamos a morir en cualquier disparo, loco. Oh, man. Glen Park. Parte de Kilo Tray's Clutch. Y se me pasó el refresco, pero por aquí hay más refrescos, ahora que recuerdo, por esta parte. Por esta parte, en la gasolinera, hay más. Rapidísimo, vamos por refrescos. Ay no, puros balas. Rápido, rápido, sweet. No te bajes. What? ¿Por qué te subes? Vamos, vamos, vamos. No jodas. Para allá. No. Vamos, sweet. No, sweet. ¿Qué hace? Uf, por los pelos. Uf, uf, hasta huimos a punto, men. Uf, ¿qué es este desastre? De ciudad. Ya no se puede uno tomar un refresco a gusto, porque un policía te está dando de macanazos, loco. Está lleno de balas por todas partes. Ahora de repente me aparece la vida de sweet, que está súper baja. Tengo que hacer un barrio mío. Vale. ¿Dónde hay balas? Ya veo. Vamos, uno más. No, tú no. Bien, ya provocado una guerra. Perfecto. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Vamos. Perfecto. Ahora corre y viene gente de atrás. Sweet, haz algo, por favor. Perfecto, muertos esos dos. Queda uno más. Perfecto. El corazón de vida por aquí. Ahora esperaré a que vengan los de las acas para comprar acas. Digo, para agarrar sus acas. A eso me refiero. A eso me refería. Me gusta más la SAME-4, pero bueno. Ha sobrevivido a la segunda oleada. Perfecto. ¿Dónde hay chalecos? Bien, aquí hay un chaleco. Perfecto. Estamos muy bien de vida ahora. ¿Qué? Se bogea. Vamos. ¿Por qué corren? Vamos por una armita. Perfecto. Este barrio es tuyo. Let's go. Y en el momento a mi salud máxima. Perfecto. Ok, el barrio se está instalado ahora. No signo de golpear, hermano. Check el lugar ahí. Está súper lleno ahí. Vamos, quítate, sweet. Vamos. No jodas. What? Hey, por aquí. Vamos. Vamos a estravesen. Ah. Vamos. Eso es todo. La banda me defiende. Perfecto. Ahora sí vamos con vida. Uf. Por poco y no sobrevivimos. De repente ahí me empezaron a disparar entre todos. Dice algo. Hey, hey. No, no. No tengo nada. No. Yo estaba sentado. Lo que pasó desde el bosque, hermano. ¿Qué? No. No, 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 no. 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 No, no. 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 Polo bestia Que carrazo trae, ¿no? Bien, más respeto, let's go. Ah, y así, ¿cuál es esta? Eh, ¿qué tal, chico? CJ, ¿qué tal, chico? ¿Qué? Resist, sunshine, tú puedes hacerlo. Para mí, ¿eh? ¡Fuckin' novenos! No, Mecca, fíjate la urgencia, pensé de Thatcher. ¿Sabes que es mi tiempo de nuevo? ¿Sabes, chico? ¿Qué te detrás de atrás? Oh, hold up, ¿esto es video? Tengo que ver este video. Hey, güey, estás limpio ahora. Tienes nada a preocuparte. Vamos a engañar con los homos. Man, ese malo, Loke. Loke. Pero él es terrible. ¡Motrador! Sabía que hay algo familiar con esas rímenes que estaba haciendo. Están de mi libro de rímen. Es mi dinero. Y esos son mis hos. ¡Y ese es mi video que está grabando el día! Ok. Digo que hacemos una apariencia de cameo. Solo caerla en el fondo. Sí, eso es gangsta. ¡Vamos! ¡Oh, Mecca! ¡No te vayas nunca, mate! ¡Vamos a darle una lección al buen OG Locke! ¿Entonces, qué supongo que yo hacer? ¡Doc! ¡Tienes un corazón! ¡Tienes un estilo natural! ¡Tienes gangsters de acero en el frente de tus manos! ¡Alguien puede conseguir un recorrido! ¡Solo el artículo genuino puede deshacer la casa! ¡CJ, mi hombre! ¡Tienes un manager natural! ¡Está super lejos, no! ¡Está bastante lejos! ¡Vamos! Ok, por acá, perfecto Vamos a darle, eh, no te vas a escapar, Augilog, no tan fácil Augilog se da la fuga, no dejes que se escape, claro que no lo dejaré ¿Dónde vas? ¿Tenía barcos para hacer su video? ¿Qué? Tenía hasta barcos y todo Barcos y frutas Hora de rampear Ah, la bici Están chidos esos carros, eh, no los había visto antes Nada más en esta misión ¿Podrían matarlo antes? Creo que no, 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 definitivamente no porque hay más misiones relacionadas con... después de esto Habilidad de conducción más, perfecto Sáquese Uno y uno nos echamos el buen Augilog y yo ¿Dónde estás, Augilog? ¿Dónde vas? Ok, te sigo, te sigo Ok, te sigo, te sigo Estas son podadoras, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, modo Mario Kart Es más, otra frase clave, otra frase clave, gente GTA Kart, así Para un corazoncito, para un corazoncito, vamos Persigue Augilog, no lo pierdas Uy 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 Vistia Es muy inestable en esta versión Dejate San Andreas Vamos Vamos Mario Kart en las carreteras, esto sí es de gangsters Es muy inestable En la versión de PC no es tan inestable como aquí Ok, necesito comida, me dice Me dice el cartel negro este Bien, en cuanto pueda comemos algo, pero por ahora estoy siguiendo a Augilog Es más importante matar a este tipo O yo que sé Uy Ya que se explota mi coche, cuidado, cuidado Ya, Augilog, ya, ríndete Uy Hala Hala Eh, huyelo con cuidado Uy Uy Pues oye, a ver hasta que horas lo encontramos, no? Hasta que horas lo detenemos o algo así Uy ¿Dónde vas? Estamos perdiendo musculatura, no? No 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 Pues bueno, ahora sí la justicia Logró ser reinada Bueno, reinó la justicia, perdón Y perdemos más musculatura Vamos a la siguiente misión Oh, esa es buena, esa es buena No, la justicia No hay una habitación de la mierda de rapaz. Mira, el mundo es más grande que esta hoja. Esto es donde nuestras vidas comenzarán y donde se va probablemente terminar. Y no olvides de donde te viste, Mr. Uppity-ass. No, eso no es verdad. Oh. Alguien se cruzó toda la escritura en la pared, disrespecó la hoja, y actúe como no te da la mierda. Eso no es verdad. Ok. Tienes tu camino. Vamos. ¿Tienes un plan? Sí, tengo un plan. Vamos a caer en la pared de Barros y a la vuelta para que se crezca. Ok, vamos a recuperar a esos m******as. Voy a recuperar a Edelwood. Bien. Creo que es por acá adelante. Miren nada más qué bonito atardecer. Un atardecer verde muy bonito. Tienes tu m******o. Oh, rayos. Ahora sí, que adelante. ¿Dónde hay... balas? La Desert Eagle es poderosísima Ahí está, guerra de bandas Iniciada, perfecto Ahora sí compré un montón de balas De la M4, así que es casi imposible Que se me acaben Venga Tengo a todos aquí atrás Vamos Ha sobrevivido la primera oleada ¿Dónde hay chaleco? ¿Dónde hay todo? Ocupo el chalequito Ocupo el chalequito, gente No encuentro el chaleco Acá están, al fondo, al fondo Vamos Bien, ha sobrevivido la segunda oleada Perfecto Agarramos el chaleco y la vida Ahora sí estamos mucho mejor Nada más que Sweet ayuda muy poco Eso es lo que la gente siempre le reprocha a Sweet Que ayuda muy poco a la banda Bien Bien, ese barrio es mío Let's go Bien, conquista otro barrio de Idlewood Bien, vamos a ver si por aquí encontramos un que otro bala Para eliminarlo y empezar otra guerra de bandas Por lo pronto estamos al cien y cien Nos estamos a tope de todo Quería dinerito, perdónenme ¿Dónde hay más balas? Pupu balas Pupu balas Lo que importa es que no lo maten Lo que importa es que no lo maten Lo que importa es que no lo maten de repente Vamos A ver si esos disparos atraen algún bala o algo ¿Por qué de repente cuando quiero balas? Ah, pues por aquí está todo verde Tengo que irme por acá Por esta parte de acá Donde sí debe de haber balas Aquí enfrente debe de empezar a haber más En coches o yo qué sé Un arco Toma 251 mil dólares Ah, perro Pues no veo ningún bala Veo más bien families en territorio bala Ah, también de este lado De este lado de enfrente podemos También tenemos que Es donde también es Littlewood A ver, vamos ¿Y por qué hay balas? ¿Por qué hay Grove Street? Si aquí es territorio de balas Ni idea, loco A ver, aquí debe de haber uno Eso Vamos Vamos, por fin Uno más Uno más Y se empieza la guerra ¿Quién más? Este, tú Eres el elegido Eres el elegido No, no, no Te tienes que morir Porque si no No se empieza la guerra Vamos Ahora sí Let's go Uf, lo que costó Lo que costó Uy, disculpa Mi hermano Bien, vienen Tres por acá Cinco de hecho Perfecto Sobrevivimos a la primera oleada Perfecto Chaleco anti-balas No hay por aquí No veo ningún chaleco O como siete por acá Hay como seis balas Eran ocho De hecho ¿Por qué corren? Vamos a rushearlos Corre, corre, corre Ahí les va Por fin Sobrevivimos a la segunda oleada Y agarramos el chaleco anti-balas A ver, a ver Vienen otros diez de acá Perfecto Ahora sí Vámonos Lo siento hermano Yo sé que somos de la misma banda Pero es por una buena causa Tenemos grabando casi De grabación Yo pienso que serán fácil Fácilmente unas 16 horas Hasta ahorita Pero en 100 videos Van a ser unas 11 o 12 Así que vámonos rápidamente Al barrio Pues gracias Pues gracias Cuánto dinero es? A la bestia Le quitó 10 mil dólares Ok Traen feria Entonces Bien Ahora sí Vamos a la siguiente misión Riot Ok Riot ¿Verdad? 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 Ellos lo llevaron a ellos mismos. Ese tío me costó mi mi farm. Ese tío que se ha robado. ...y el señor presidente Ralf Pendleberry, quien ha asesinado a convertir la evidencia de Estado, y quien fue luego encontrado muerto en un incidente de la gana de gana. Yo digo 20 años. ¡Tenemos 5 años! Los policías siempre se van a hacer fácil. Sí, escuché eso. ...y el señor presidente Ralf Pendleberry, y ahora la desaparición de señor presidente Jimmy Hernández y el señor presidente Pulaski mismo, creí que estaría en la rueda. Oh, espera. Están revisando la rueda ahora. ¡Ese tío Pulaski probablemente se va a convertir en el entorno como el resto de ellos! ...y la falta de evidencia contra mi cliente, la oficina de gana de gana de gana de gana se vuelve a caer todos los cargos para el inocente. ¡Eso es maldito! ¿Ves? No te confiar la sistema, hombre. ...de esta decisión de sorprendida es totalmente imprecedente. ¡No hay nada de justicia! ¡No! ¡Estoy arrestado por varias veces por todo el comportamiento natural! ...y el señor presidente Ralf Pendleberry, ...y el señor presidente Ralf Pendleberry... ...y el señor presidente Ralf Pendleberry, ...y el señor presidente Márrit, No sé por eso, Holmes. Mira, toda la ciudad se va a pasar. La gente está maldita sobre esto. La gente no sabe qué quieren, todos siendo tú. Viste, hermano? Siempre es lo mismo, amigo. El sistema de poder corrupto a todos. Mira, yo dije que vamos a asegurar el cabello. No tenemos nada juntos para que algún idioma pueda arruinarlo. La verdad es muy maldita, hermano. Sí, pero vamos a manejar esto nosotros mismos. Sí, ahora sí, hay que volver a defender el barrio, entonces. Cuando se de vuelta a Grove Street. A rayos, cambió hasta de color el cofre y todo del choque. Hacer vomitar el gusano. ¡Sáquese! Pues bien, después de esta misión sigue la penúltima y después conquistar barrios. Para eso tendré que hacerlo fuera de video, pero por lo pronto seguirán viendo ustedes tal cual. ¡Ey! Se llevan las televisiones, ¿what? Nada, gente. Otra cosa. Otra frase clave, gente, para comentar, ya que tengo como 15 horas de grabación y es inevitable que aviente una que otra es clave. Les decía, la siguiente frase clave, gente, por el contexto es, el barrio en problemas. Ya se lo saben lo que pasa si comentas todas las palabras clave. Bien, ahora sí, a los desesperados. No, 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 no. Si te quedas bajando en lo que te hiciste, déjame decirte lo que te hiciste. Cuando las personas necesitan las escuelas, yo no tengo dinero. Cuando las mamas necesitan las operaciones, yo robé la gente para el pan. ¿Por qué te viste en la ciudad de Liberty City, descubieras tu propia? Hace 5 años, ¡vájame, hombre! Ahora te hagas algo que quieres que te pregúe, ¡vájame! Eso no es verdadero, hombre. ¡Carl! Mano, necesito tu ayuda. Mano, estoy bastante ocupado ahora mismo, con la mierda de familia. Yo te ayudé, hombre, es hora de ayudar a mi y mis hermanos. Mi hogar también se arruinó, tenemos este barrio en el descanso ahora. Bien, ¿qué necesitas? Es hora de volver a mi vieja de nuevo, empujar a esos chingados de punks, ¿eh? Yo sé, pero tengo mucho que suceder aquí en mi propio hogar, hombre. Y me hizo mi hermano un promedio. Todo tu hermano quiere que te haga es pagar tu dinero, CJ. Bien, escucho. Tengo tu de vuelta. Vamos, es real. ¡Vájame, el barrio viene de vuelta! Bien, ¿qué es el plan? Vamos encontrar tres de mis veteranos en la Station Unity. ¿Tres? ¿Es todo? Bien, voy a tener algunos de los chicos de familiares que vienen también. Bien, vamos a reclutar un par de families. ¿Dónde hay families? ¿Dónde hay families? Pues soy ciego. No veo ningún family, ciertamente. Ah, ya veo, ya veo, ya veo. Bien, reclutamos a dos y nos vamos ahora sí a defender a los aztecas. Ah, ya sé, reclutaron los dos, perfecto. Ahora sí, nos vamos directamente hacia, a defender al barrio de los aztecas. Trae pistola en mano y se fue corriendo a la señora esa. Con la pistola en mano. Tenemos que reclutar también a ese, ¿no se reclutó? Ahí está. Ahora sí. Voy a llevarme a un barrio de los aztecas. Voy a caer en el baño. La mierda es real serio, hombre. Mira las calles, ¿eh? Sí, mejor nos verá a nosotros, hombre. No queremos acercarnos en el barrio de los aztecas mientras esa mierda se deshace. Man, el Tampinio trae el centro a sus necesidades. Uy. Pues bien, gente, estamos ya muy cerca del final de este videojuego. Open your eyes, DJ. Entonces, César, parte de la familia, entonces, ya. Los vagos, man, I'm going to cut those cacos. Raspa'lo hasta el hueso. Ey, carnales, what's cracking, Holmes? César. And you must be CJ. César says you cool, so we cool, Holmes. OK, check it out. We're going to have to work our way through this neighborhood to get to my house. If we stick together, those vagos, pendejos, won't stand a chance. Watch each other's backs, amigos. ¡Hasta la muerte! ¡Hasta la muerte! Eso se pareció mucho al chavo del ocho, ¿no? OK, voy a ignorar eso. A ver, aquí está un montón de gente. ¡Uy! ¡No! ¡No está el vagos, a*****! ¡No está el vagos, a*****! Perfecto. Perfecto, perfecto. ¡Ahí está! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Buenas granadas. ¿Qué hace ese güey? Porque hay un montón de gente para matar y ustedes están aquí, ¿no más? ¡Holy! ¡Holy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien! ¿Y no les pegó? ¿Ahora sí, no? ¡Ahí está! Quedan otros cuantos acá, otros atrás. No quiero perder mucha vida. ¿Falta uno más? Nomás me disparan a mí, locos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Perfecto, lo hicimos muy bien. No perdimos casi nada de vida. Dirígete al callejón, perfecto. Recuerden, like, dislike, que estamos en libre expresión. Bien, bien, bien hecho. ¡No! ¡Le disparé yo mismo! De todas formas, estaba en el guión. ¡Yo mismo le disparé! ¡No, juegas! Detrás, detrás, detrás. ¡No! ¡Quídate, César! Ahí está. Bien, bien, estamos muy cerca. ¡Ah, perro! ¡Vamos, vamos! ¡Ules disparo más! ¡Bien! ¡Perfecto! Perfecto, gente. Si me dice esto, un like, un dislike. Ustedes tendrán a su consideración. La verdad, primero que nada, tengo que conquistar algunos barrios. Y después de eso, automáticamente me va a hablar Sweet para poder hacer la misión final. Así que hacemos un corte y regresamos rápidamente. A ver. Bien, a eso me refiero. Tengo que hacerme con más territorios de bandas por Los Santos para de esta manera poder hacer la misión final. Ahora sí que sí, seguimos. Ahora sí, gente. La misión final después de estar grabando por más de 16 horas, suscríbete si quieres o si no, like o dislike. Bien. Ahora sí, momento de la verdad. Después de 16 horas de trabajo más o menos, ahora sí. ¡C.J., ¡I'ma keep up with that shit! ¿You sure he in East Los Santos? Sí, alrededor del lado de los foros. Some oldes apartmentos y una warehouse. ¡He as good as dead, Tim! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Man, what the hell is for you! ¡Hey, if it ain't broke, don't fix it! ¡Viva el idiota! ¡Viva! 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 Ok, ahora sí, momento de derrotar al Big Smoke. ¡Holy! Está todo hecho un caos. ¿Por qué se muteó el final? ¿Por qué pasa eso siempre? Es bug del juego, perdonen. Pero bien, de todas formas se puede ver en las cinemáticas. Sí, es bug del juego. Una disculpa, gente. Una disculpa. Menos mal que... Espero que no se buggeen donde es el final final. Qué lástima, brother. Es problema del juego, no mío. Disculpen. La seguridad es muy estricta. Solo hay una forma de entrar. Pero la puerta está bloqueada debido a los disturbios. La única forma de atravesar esa entrada remorzada es derribarla. Un vehículo pesado como la taqueta de SWAT podría echar abajo la entrada con facilidad. Pues bien, a robar la taqueta entonces. Vale, 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 vale. Vamos a ver cómo lo vamos a destruir. Ok. Es hasta la siguiente calle. Vamos bien de balas. Bien. Por eso no me preocupo. Vamos bien de curaciones. Todo bien. Ahora sí, vamos a darle. Espero que no se buggee la misión final de cinemática. Porque ya me ha pasado en dos, tres misiones que se buggea. Bien, bien, bien. Tenemos todo lo que queremos. Ahora sí nos huimos. Ay, ese. Sáquense para allá. Ahora sí, ahora sí, gente. No, estorbes. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, momento de la verdad. Piso 1, zona de seguridad. Ok. Smoke está en el cuarto piso. En su suite del ático tendrás que abrirte paso entre otros tres pisos para poder llegar ahí. Para. Ok, ok. No, recargues. Uf. Bien, todavía tenemos chaleco. Disparé sin ver. Por la ayuda de tiro nada más. Perfecto. Vagos y vagos están aliados. Bien. O mal, no sé. Agarramos chaleco porque no tenemos tanta curación. Vamos. ¿Qué hace eso aquí? ¿Qué? ¿Se buggeó? Estoy seguro que eso es un bug. Esta versión de Xbox es un bug completo. Miren, este tipo ya está muerto y me quería disparar. ¿Ven? Esta versión está muy buggeada, pero bien, no importa. Ay, güey. Ay, no, no hay que ir de tiro para esta arma. Bien. Uf. Ponte pilas, loco. Ok, 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 ok. Ya estamos en el segundo piso, me parece. Ay. ¿Despejado o qué? Ok. No sé por qué lo agarré. Solamente me faltaba muy poquita curación, pero ahora sí seguimos. Segundo piso. Laboratorio de drogas. No sé si decir esa palabra muy en alto porque podría irse al caño todo lo que he trabajado. Mis 15, 16 horas de trabajo. Pero bien. Ok. Traía solamente una pistolita, no importa. ¿Qué es este tipo? ¿Son de la mafia o qué? Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ahora sí, vamos hasta el cuarto piso, pero ¿por dónde llegamos? Por aquí está cerrado, me parece. Bien, entonces descendemos por esta parte y por esta puerta, creo. ¿O no? Aquí vinimos, ¿no? No sé. Sí, de aquí vinimos. Bien, 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 bien. Aquí nos ubicamos. Regresamos por esta parte. Y. Ah, por el pasillo de la derecha es. Ok. Ah, nos tenemos que rodear todavía por aquí y luego ya al fondo. Ahora sí es. Ahora sí que entiendo. Me desubiqué por un momento porque tenía mucho sin jugar esta misión. ¿Tienes un deseo de muerte? Vamos. ¿Qué clase de bug? Está buggeadísimo esto. Está buggeadísimo. No me deja dispararle bien. Uy, me asusté. Casi, casi me mato yo solo por hacer esta tontería. Bien, agarramos el corazón porque si no, nos morimos. Me pude haber arriesgado a dejarlo ahí, pero pude haber muerto. Tercer piso, salón de los balas. Este último piso y después iremos directamente con Big Smoke. Perfecto. ¡Oh, libro! Dame eso. Tienen hasta mafiosos y todo. ¡Vamos! No, lo que ocupo, la M4, 100%. La M4 es mucho mejor. La M4 es mucho mejor. Nada más que la estaba guardando porque dije, ne, para ponerlo más... Ve a ver Big Smoke. Perfecto, Big Smoke. Es hora de la verdad. Espero no se buggee nada. Pero bien, vamos a verlo. Big Smoke. Hey, Smoke. Hey, CJ, te preguntaba si te apareces. ¿Cómo te sabías que era yo? Sabías que era mi viejo chico, CJ. Sabías que te llegas y no me daba. ¡Vamos a la mierda! Estoy aquí para cuidar de tu malas, y luego voy a cuidar de tu amigos y el departamento de policía. ¿Dónde están? ¡Mamá, mierda esta mierda! ¡Mamá, eso es una mierda! ¡Mamá, tú en tenpenny! ¡Mamá mierda tenpenny! ¡Mamá mierda su polis! ¡Mamá mierda la policía! ¡Oh, esa es una mierda! ¡Mamá mierda a ti! ¡Mamá mierda! ¡Si maden vídeos! ¡Mamá mierda tí! ¡No me mandarte mucho Libro! ¡Io un tonto! ¡No me limitanlo! ¡No me mandara río de si todo al mundo te dice! ¿ComAmericanos te convidiste justo? ¡ mmm! ¡Chino mimo que les diga段 conmigo! ¡Ya creo que tendremos calmar eso tan mal! ¡SeeONG! ¡M� 되 100€, ¿Vamos al portátil a reconoc irme? ¡Me virus delлекa, me iscribete en ti! ¡Me興 acostumbre conmigo! Lo siento Big Smoke Lo siento que tengo que hacer Solo veo la oportunidad Cuando estoy en la vida Todos van a recordar mi nombre Big Smoke Oh, oh, oh Oh, damn Wait Carl Johnson Mi hombre Preciso que me haga otro favor Me mató a Pulaski Y ahora este malo No hay que pararte en ti Descubre la arma No te vayas aquí vivo, hombre ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué no me disparaste en la parte? ¿Estás expulsado? ¿No? Calma tu malasas y saca el barco Vamos, vamos, no tengo tiempo para hablar con ti Entonces, ¿qué es lo que es, Tenpenny? ¿No? ¿Estás solo? ¿Nos nadie tiene tu parte? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué piensas que estoy solo? Tengo un par de vecinos fuera Pero tengo que abrir los ojos lentamente ¿Sabes? Un poco de verdad aquí Un poco de verdad ahí No le dañate A la vez A ver lo que es suficiente Abre lo que es suficiente Es cumplirlo Tengo un telecomunicine Tengo un par de vecinos contra ti Tengo un par de vecinos contra ti ¿No? Trae tú Te vayas He down Half the city es buscando a los perros para que cuelan Carl Y no estoy de acuerdo que fuera de una incredible news y se golpeó por alguna gota de malas No, no 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 What did you catch? A plane? Ding, 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 ding. Good answer, Carl. You know, you're going to thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Ah, sweet! What? Mother... It ain't over, Carl. It ain't over. Carl, you motherfucking piece of shit gangbanging cocksucker. Benji, tenemos que huir de este edificio entonces. Uff. Lo malo es que... A ver, nos ponemos las gafas de luz nocturna o no? Sí, yo pienso que sí. Se ven mejor para Xbox 360 y para Playstation 3, eso sí te digo. Bien, está despejado, perfecto. Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, 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 bien. Asómate, asómate. Ahí está. Esta es la versión beta de Big Smoke para quien no sabía. Esta es la versión beta. Bien, avanzamos, avanzamos. Ahí, tómala. Tenemos un chaleco aquí, perfecto. Avanzamos, seguimos avanzando aquí sin dejar de avanzar. Porque tenemos poquito tiempo nada más. Vamos por el extintor. Ok, agarramos el extintor, rápido. Bien. A ver si lo sé usar. Si lo traigo o no lo traigo. Ahí está. Por fin. Bien. Y aquí nada más lo brincamos. Ay, si nos empezamos a quemar. Rayos. Ese sí lo vamos a apagar. ¿No se apaga? ¿Qué? Yolo. Hay que brincar. Bien. No nos quemamos. Perfecto. Entonces tal vez sí lo apagamos. Sin darnos cuenta. Bien. ¿Por qué levanta las manos? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿por dónde era? Creo que ni siquiera era por aquí. Era por acá más bien. Era por acá más bien. Bien, 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 bien. Me equivoqué, me equivoqué. Ay. La única flama que había me viene a quemar. A ver, ya se me olvidó por dónde era. Era por acá abajo, me parece. Ni idea. Se me olvidan todo el tiempo los caminos. Soy muy distraído por estas cosas. No sé qué pedo por qué no se apagan los fuegos. Pero bien, al menos tenemos todavía dos minutos. Y... Tuve una pequeña falla de grabación. Uy. Bien. Uy, un corazoncito por allá. Vamos. No me quemé, what? Ok, gracias. Perfecto, perfecto. Corre, 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 corre. Corre. Bien, bien, bien. Uy. No soy un buster ahora, ¿no? Estás fuera de mi. Bien. Perfecto, huimos, 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 huimos. No tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para nada. Vámonos. Uy, me asusté, me asusté. Perfecto. Vámonos. Uy, todavía no acabamos de irnos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Oh! Bien, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Bien. Suscríbete a este canal, suscríbete. 18 horas de grabación para esto. Disfrútalo. No, 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 no. Bien, hay que perseguirlo. Que no se give a Sweet. Bien, bien, bien. Hay que agarrar a Sweet entonces, que no lo vayan a tirar. ¿Pero qué haces, Sweet? Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy. Sube, 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 sube. Oye, esta ruta no la agarraba en la versión de PC, ¿o sí? Según yo agarraba otra ruta. No me puedo desconcentrar, así que discúlpeme. Caray, 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 caray. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Es un coche blindado este, ¿verdad? No sé, no sea boya. Vamos. Sweet, aviéndate, sweet, aviéndate, sweet. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Lo siento, policía, lo siento. No, el tren, cuidado con el tren. Te puede arruinar la misión, eh. Ya me han arruinado varias misiones un tren. Así que hay que tener mucho cuidado con los trenes. ¿Hasta dónde vamos, tempe? No lo perderé de vista ni por nada. Es imposible que lo pierda de vista. Uy. No, el policía ese, ¿qué hace? Rayos. Rayos, 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 rayos. Uf, sweet, 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 sweet. Bien. Bien, 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 bien. Ahora sí. Uf. Y ahora siguen los disparos. Bien, ahora sí. Eso es todo. Vamos, 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 vamos. No hay que dejar que destruyan el coche. Perfecto. Vamos. Perfecto, 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 perfecto. Bien, el coche no tiene, el coche no tiene, el coche no tiene prácticamente daños, así que, por lo pronto creo que lo puedo hacer. Bien, 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 bien. Ahora sí, ¿qué más queda? Perfecto. Nadie más nos sigue, creo que ya solamente seguirá. No recuerdo las motos, la verdad, pero bueno. Vamos. Y no se que cayeron de la mota si se se voltearon, what? Perfecto, ya se desbugearon, perfecto. Venga, coche, aguanta, coche, aguanta, coche, está como el 40%, está como el 40%, uy. ¿Qué pido con el bugeado? Perfecto, perfecto, perfecto. Oh, yeah. Oh, yeah. He's losing control. We got the motherfucker. He tried to... Fairness. Deja, deja. Fthe Pentaxquist. Keshachata. Keshachata. Ve hashtag. Altyazwall. ¡Vamos, chico! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir esta ciudad! ¡Hey! ¡Vamos aquí! ¡Hey! ¡Opuestro! ¡Vamos! ¡Hey! Eso es Kido! ¡Vamos! Están no entiendidos lo que hiciste! electromagnetic dos WikICIanos en esta ciudad estaría bien. ¡Vamos el tratamiento! ¡Que lo hice! Y llego de luego el hacer. ¡No! ¡No cambienlo hablando, chico! i just want to be sure sober man that's all it's cool don't need to put a bull in it he killed himself in a traffic accident no wonder blame let's roll far out man you know I mean you beat the system I tried for 30 years to cross over but you managed it man I mean man you're an icon man ah thanks man I'm just glad it's finally over what's up with smoke you know what's up with smoke he always saw things a little different than smoke smoke was always on his own always out for sale that is the surest path to hell man well without our 15 micro dots in an ounce of mescaline let's go get something to eat increíble final gente increíble hey now that everything is cool we got to stay on top of our game keep everything in check what's up we got problems in Ventura's problems in San Fierro shit's never in for sure I mean the family's back with a feet but we got to keep you tight because a lot of people have got the eyes on I come in peace with mr. dog here who has an announcement my I mean our first gold record talking about I they heard about I decided to get breast steam plow joke on anyway what's next we should hit the casinos roll some dice with woozy now we take care of shit here first we're going on tour fans has anyone got to test my dosis ah yeah it won't stop running is that anybody yeah I have over there uh our pals carl where are you off to now I'm going to hit the block see what's happening ha estado maravilloso este juego más de 16 17 horas de trabajo continuó y espero que les haya gustado en edición descripción y todo eso voy a estar tardando un montón si quieres puedes suscribirte y si no no gracias por estar hasta acá recuerda like dislike y espero que hayas disfrutado esta hermosa historia creo que aquí en pantalla te voy a dejar el juego completo jueguito completo de gta by city lo voy a subir como en dos semanas pero tal vez si tú ves esto ya lo subí así que míralo gracias por pasarte y nos vemos en el próximo gracias por los 7000 subs bye bye hey what's up hello yes close faster harder deeper oh yes 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 catalina you sick get help and you carl you are jealous later haha man no no